Monjes de plaga del clan Pestilens. Tras haber arrojado algo de luz sobre el desastre que le aconteció a la facultad de ingeniería en aquel año maldito, creo que puedo pasar a otro tema. Fue durante ese periodo de mi vida cuando adquirí sobre la repugnante raza de los hombres rata o escávens más conocimientos de los que habría deseado o considerado aconsejables. Incluso la posesión de unos conocimientos como los que yo tenía, habría sido considerada por nuestros cazadores de brujas más fanáticamente devotos como causa suficiente para arder en la hoguera. A veces he pensado que si dichas personas mostraran en la persecución de los verdaderos enemigos de nuestra sociedad, la mitad del celo que ponen en perseguir a eruditos inocentes, nuestro mundo sería un lugar más feliz y seguro. Por supuesto, los verdaderos enemigos de nuestra sociedad son una raza mucho más peligrosa que esos inocentes eruditos y tienen aliados situados en puestos mucho más elevados. Dejaré que sean mis lectores quienes extraigan de eso sus propias conclusiones. Félix Yáer. Mis viajes con Gotrek, vol. 3. Impreso en Altdorf 2505. El hombre se aferró la garganta, profirió un gemido borgoteante y se desplomó al mismo tiempo que espumajeaba por la boca y una sustancia verde asquerosa salía por sus fosas nasales. Tendido de espaldas sobre una pila de estiércol, golpeó frenéticamente el pavimento fangoso con los puños y luego pareció que las fuerzas lo abandonaban del todo. Sus extremidades apenas se contrajeron en un último espasmo de movimiento, profirió un largo gemido final y quedó inmóvil. Las personas que lo rodeaban en la calle se miraron unas a otras con miedo, después se apartaron del cuerpo y corrieron a la máxima velocidad de que fueron capaces. Los mendigos se alejaron a rastras de sus lugares de descanso y un hombre que tenía una sola pierna se marchó a saltos con tanta rapidez que estuvo a punto de perder la muleta. Los vendedores ambulantes abandonaron sus tenderetes y las caseras se metieron en sus edificios y cerraron las puertas con cerrojo. Los ricos comerciantes instaron a los portadores de los palanquines a que se diesen más prisa. Unos momentos más tarde, la calle quedó por completo desierta. Entre el alboroto de la muchedumbre que se alejaba sólo podía distinguirse una única palabra, peste. Félix Yáer paseó la mirada por la calle repentinamente vacía. Daba la impresión de que nadie más iba a auxiliar a aquel pobre diablo, así que al parecer la tarea recaería sobre él. Se cubrió la boca con la maltrecha capa y se arrodilló junto al cuerpo, sobre cuyo pecho posó una mano para buscarle el latido cardíaco. Pero era demasiado tarde. Aquel hombre ya no podía recibir ayuda, estaba muerto. Félix tenía la suficiente experiencia con la muerte para saberlo. Félix, apártate, estoy asustada. El poeta alzó los ojos hacia Elisa, que se encontraba cerca de él y tenía el semblante pálido y los ojos muy abiertos. La joven se pasó una mano por los rizados cabellos y luego volvió a cubrirse la boca con ella. No hay nada que temer, respondió Félix. Este hombre está muerto. Es lo que ha acabado con su vida lo que me asusta. Da la impresión de que ha muerto de una nueva peste. Félix se puso de pie mientras un temor suspicaz llenaba su mente. Por primera vez consideró la muerte que acababa de presenciar y la razón por la que habían huido todos los demás. La peste era algo terrible, podía atacar en cualquier parte, matar a cualquiera, ricos y pobres por igual. Nadie sabía que la causaba, aunque algunos decían que era debida a la oscura influencia del caos, otros afirmaban que era una manifestación de la cólera de los dioses contra la humanidad pecadora. Lo único que se sabía con seguridad de la peste era que uno apenas podía hacer nada para salvarse una vez que la contraía, aparte de rezar. Esa virulenta enfermedad desconcertaba a los mejores médicos y a los magos más poderosos. Félix se apartó rápidamente del cadáver y rodeó a Elisa con los brazos para tranquilizarla, pero ella retrocedió como si él fuese portador y pudiera contagiarla. «Yo no tengo la peste», dijo él, dolido. «Nunca se sabe». Félix posó los ojos sobre el cadáver y se estremeció. «Desde luego, hoy no era el día de suerte de esa pobre alma», comentó Elisa. «¿Qué quieres decir? Échale una mirada. Lleva una rosa negra en la blusa. Acababa de asistir a un funeral. Bueno, ahora va a asistir al suyo propio», comentó el poeta en voz baja. «Es la cuarta muerte por la peste de la que tengo noticia hoy», dijo Heinz cuando Félix le contó lo sucedido. «Los muchachos de la taberna no hablan de otra cosa. Están haciendo apuestas sobre cuántos serán cuando caiga la noche». En un sentido, Félix se alegró al oír eso, porque durante los últimos días los ciudadanos no habían hablado de otra cosa que no fuese el incendio de la facultad de ingeniería. La mayoría afirmaba que era un sabotaje perpetrado por los adoradores del caos o los bretonianos y él sentía constantes punzadas de culpabilidad porque a cada momento le recordaba su propia participación en los acontecimientos. «¿Tú qué crees?», preguntó Félix al mismo tiempo que recorría la taberna con la mirada para ver cuánta gente había. Se encontraba abarrotada al máximo de su capacidad y los empujones inevitables ya comenzaban a causar fricciones. «Estaba seguro de que aquella noche habría problemas. Yo he apostado dinero a que serán diez». El año pasado, cuando llegó la viruela roja, habían muerto veinte personas a esta hora. Aunque nunca se sabe, podría ponerse peor antes de acabar. «Lo que te preguntaba era, ¿qué crees tú que ha causado esas muertes?», dijo Félix. «¿Cómo crees que se propaga?». «No soy médico, Félix, soy tabernero. Creo que la propagan los caldereros y las brujas». Es lo que solía decir mi vieja esposa Lote. «¿Crees que puedo haberme contagiado de ese pobre hombre?». Es posible, pero yo no me preocuparía. Cuando el viejo mor saca tu nombre de su gran sombrero negro, no puedes hacer nada para salvarte. Es lo que yo pienso. De todas formas, hay una cosa segura. ¿Cuál? Es bueno para el negocio. En cuanto llega la peste, la gente se marcha a las tabernas. Quieren olvidarse de la enfermedad lo antes posible. Tal vez quieren morir borrachos. Hay formas peores de morir, joven Félix. Ya lo creo que las hay. Bueno, será mejor que vayas hasta allí y detengas a esos tileanos que están desenvainando los cuchillos el uno contra el otro, o pronto tendremos una demostración de lo que estábamos diciendo. Lo solucionaré. Félix se marchó para intervenir apresuradamente en la disputa y al cabo de pocos segundos tuvo peligros mucho más inmediatos por los que preocuparse que una simple conversación acerca de la peste. «Así que no estás preocupado por la peste», preguntó Félix al mismo tiempo que se agachaba para esquivar un puñetazo de un mercenario borracho. «Yo nunca contraigo esas cosas, humano», replicó Gotrek Burnison, que cogió al mercenario por una oreja, le obligó a bajar la cabeza hasta la altura de la suya propia, y luego lo derribó de un cabezazo que hizo que de la nariz del hombre volase sangre que fue a añadir un nuevo matiz brillante a la gran cresta de pelo teñido de rojo. «He estado en una docena de asedios. Los humanos caían como moscas pero yo estaba bien. Los enanos no solemos contagiarnos de la peste. La dejamos para las razas menos duras como los elfos y los hombres». Félix cogió por el pescuezo a dos de los pendencieros camaradas del mercenario y los puso en pie de un tirón. Gotrek se hizo cargo de uno y el del otro y los arrojaron a las fangosas calles a través de las puertas batientes. «Lo peor que he tenido en toda mi vida ha sido una mala resaca», continuó Gotrek. «Y no volváis», bramó hacia la calle. Félix se dio la vuelta para inspeccionar el interior de la taberna. Como había predicho Haynes, estaba llena. Los nobles que visitaban los barrios bajos se mezclaban con la mitad de los degolladores y libertinos empedernidos de la ciudad. Una gran banda de mercenarios recién llegados de la ruta de caravanas de Middenheim gastaba su dinero como si no fuese a haber un mañana. «Tal vez tengan razón», pensó Félix, «tal vez no habrá un mañana». Quizá estaban en lo cierto todos los videntes callejeros. Era posible que se avecinara el fin del mundo. Desde luego, el mundo ya se había acabado por lo que respectaba a aquel hombre que había muerto en la calle. En el rincón opuesto, vio que Elisa estaba hablando con un fornido joven ataviado con la blusa tosca y las polainas propias de un campesino. La conversación se animó por un momento y luego Elisa dio media vuelta para marcharse. Al hacerlo, el muchacho tendió una mano y la cogió por la muñeca. Félix comenzó a avanzar para intervenir. Ser manoseada era uno de los gajes del oficio para una moza de taberna, pero a él no le gustaba que eso le sucediese a Elisa. Ella se volvió y le dijo algo al joven y él abrió la mano y la soltó de inmediato con una expresión conmocionada en el rostro. Elisa lo dejó allí, con la boca abierta de par en par y una mirada dolorida en los ojos. La muchacha pasó a toda prisa con la barbilla en alto y una bandeja cargada de jarras vacías. Félix la cogió por un brazo, hizo que diera media vuelta y le besó una mejilla. No tengo la peste, le dijo, pero, a pesar de todo, ella se le zafó. Félix oía que la palabra peste estaba en las conversaciones de todas las mesas. Era como si no hubiese ningún otro tema de que hablar en aquella maldita ciudad. De verdad que no la tengo, añadió Félix en voz baja. Al volverse, vio que el joven que había estado hablando con Elisa clavaba en él sus ojos con una expresión enojada. Félix se sintió tentado de acercarse a hablar con él, pero, antes de que pudiese hacerlo, el joven campesino se puso de pie y se encaminó hacia la puerta con unos andares no del todo firmes. Ya sé que no tienes la peste, dijo Elisa al mismo tiempo que se acurrucaba más cerca del joven poeta en el jergón que compartían. Cogió una pajita que se había salido por el agujero que había en el colchón y comenzó a hacerle cosquillas con ella debajo de la nariz. No tienes que estar diciéndomelo a cada momento. La verdad es que preferiría que dejaras de hablar del asunto. Tal vez estoy intentando tranquilizarme yo, respondió él a la vez que la atrapaba por la muñeca para inmovilizarle la mano y luego tendía la otra suya para hacerle cosquillas a ella. ¿Quién era ese con el que estabas hablando antes? Preguntó. ¿Cuándo? En la taberna, un hombre joven que parecía que acababa de llegar de una granja. Ah, así que lo viste. Preguntó ella con voz de fingida inocencia. Parece que sí. Era Hans. ¿Y quién es Hans? Preguntó Félix con voz serena. Solo un amigo. Al parecer él no piensa lo mismo, a juzgar por la mirada que me echó. Solíamos salir juntos cuando estaba en el pueblo pero era muy celoso y tenía muy mal carácter. ¿Te pegaba? No, pegaba a cualquier hombre que me mirara de una forma que él creyese incorrecta. Los ancianos del pueblo se jartaron de él y lo pusieron en el cepo. Después de eso se escapó a la ciudad para buscar fortuna, según me dijo. Y por eso viniste tú aquí. Para buscarlo. Puede ser. Eso sucedió hace mucho tiempo y Nuln es un lugar muy grande. No había vuelto a verlo hasta esta noche cuando entró en el cerdo ciego. No ha cambiado mucho. Eráis muy íntimos. En otros tiempos. Y ahora no. No. Elisa lo miró con el rostro serio. Haces muchísimas preguntas, Félix y Aher. Entonces no dejes que la saga, respondió él y comenzó a besarla apasionadamente. No obstante, continuó haciéndose preguntas mentales acerca de Elisa y Hans y de lo que habría sucedido entre ellos. Vidente Gristan Cuol se sirvió otra pizca de polvo de piedra de disformidad. La potente droga perturbadora del cerebro envió una descarga de energía pura que le recorrió todo el cuerpo y se le puso la cola tiesa de extático júbilo. Se ufanó en el cálido resplandor de triunfo. El plan que intrincadamente había trazado había tenido éxito y se habían frustrado las intenciones de su rival, Skid un ojo, que pretendía apoderarse de todos los secretos tecnológicos de la Facultad de Ingeniería Humana. Los colmillos de Tankuol quedaron desnudos a causa de la sonrisa de calavera que apareció en su hocico al considerar la derrota de Skid. Había hecho que el orgulloso ingeniero brujo se arrastrara por el polvo ante todo su ejército mientras explicaba qué había estado haciendo. Había zaherido a Skid por haber estado a punto de poner en peligro la totalidad de la gloriosa campaña de asalto de Nulna causa de sus mal meditadas acciones y lo había hecho escabullirse lejos de su presencia con la cola entre las patas. Skid se había retirado, mohino, a sus habitaciones para aguardar la llegada de los refuerzos que enviarían desde Plagascaven, con el fin de reemplazar a los guerreros que había perdido en la superficie. Con un poco de suerte, no llegaría ningún guerrero nuevo. Podía ser, incluso, que convocaran a Skid a Plagascaven para que explicara sus actos ante sus superiores. Tal vez, pensó Tankuol, pueda fomentarse ese curso de acción si se susurra una palabra en el oído correcto. La cortina que separaba la madriguera privada de Tankuol del resto del camino subterráneo se apartó a un lado y entró un escaben pequeño. Por reflejo, Tankuol se metió de un salto detrás del trono y el horripilante resplandor de magia oscura rodeó su zarpa cuando invocó la energía necesaria para deshacer en polvo al intruso, aunque luego vio que se trataba de Acechador Lengua de la Tora y contuvo el hechizo por el momento. Graves noticias, oh, el más potentado de los potentados. Chilló Acechador y luego guardó silencio al advertir el aura de magia que rodeaba al vidente gris. No, no, oh, el más misericordioso de los señores, no me mates. No lo hagas, no lo hagas. Nunca, sou pena de la muerte más atroz, vuelvas a irrumpir en mi cubil sin hacerte anunciar. Jamás, dijo Tankuol, sin relajar la vigilancia ni por un momento. A fin de cuentas nunca podía saberse cuándo podía tener lugar un intento de asesinato. Los rivales celosos estaban por todas partes. Sí, sí, oh, el más perspicaz de los videntes. Nunca más volverá a suceder. Pero es que, ¿qué? Es que te traigo las noticias más importantes, grandioso. ¿Cuáles son? He oído rumores. Rumores, no irrumpas en mi sagrado cubil para hablarme de rumores. Son rumores de una fuente habitualmente fiable, la autoridad más alta. Tankuol asintió con la cabeza. Eso era diferente. A lo largo de los últimos días Tankuol había llegado a sentir un cierto respeto por la hueste de confidentes de acechador. El pequeño escáven tenía un talento para obtener información que casi rivalizaba con el de Tankuol, casi. Prosigue, habla, habla. No me hagas perder mi precioso tiempo. Sí, sí, he oído rumores acerca de que Caldovil inválido y sus principales acólitos han abandonado los caminos subterráneos y se han trasladado a la superficie, a la ciudad del hombre, donde han establecido una madriguera secreta. ¿En qué puede andar el abad del clan Pestilens? se preguntó Tankuol, cuya mente sentía vértigo. ¿Qué podía significar aquello? De modo inevitable, suponía traición a la sagrada causa Scabin, algún plan destinado a llevarse una gloria que legítimamente le pertenecía a Tankuol. Sigue. Es posible que se hayan llevado consigo el caldero de las mil pestes. Oh, no, pensó Tankuol. Se creía que el caldero era uno de los artefactos más monstruosamente poderosos que poseía el clan Pestilens. Tankuol había oído horrendas historias referentes a sus poderes. Se decía que era el medio para preparar de modo infalible enfermedades terribles. El artefacto había sido robado del templo del dios de la plaga, Nurgol, en los tiempos en que el mundo era joven, y había sido consagrado de nuevo al servicio de la gran rata cornuda. Si el caldero estaba en alguna parte de la superficie, sólo podía significar que Caldovil inválido tenía intención de propagar una epidemia entre los humanos. En circunstancias normales Tankuol se habría alegrado ante semejante eventualidad, pero siempre y cuando estuviese a mil leguas de distancia del lugar. Las epidemias del clan Pestilens tenían el hábito de descontrolarse, de afligir a los scavens tanto como a las escogidas víctimas humanas. Sólo los propios monjes de plaga parecían inmunes. Muchos triunfos scavens aparentemente seguros se habían visto minados precisamente por ese tipo de acontecimientos. Se suponía que en ese momento el clan Pestilens sólo podía liberar sus creaciones bajo expresa autorización del Consejo de los Trece. Lo último que Tankuol quería entonces era ver a su ejército destruido por una epidemia desbocada. Consideró aún más profundamente la trascendencia de todo aquello. Por supuesto, el Consejo de los Trece no discutía cuando se obtenía un éxito. Tal vez la epidemia lograría debilitar a los humanos sin afligir a la Horda Scaven. Pero si eso sucedía, era posible que el Consejo desplazara su favor a Caldovil inválido y le retirara la protección a Tankuol. Quizá, incluso, recompensaran a Inválido con la jefatura del ejército invasor. ¿Qué otra cosa podría estar sucediendo en ese caso? Si el plan era un esfuerzo honrado destinado a facilitar la invasión, ¿por qué no se había informado a Tankuol? A fin de cuentas, él era el Comandante Supremo. No, eso tenía que ser un plan siniestro de Inválido para arrebatarle el poder. Habría que hacer algo respecto a aquella traición y a ese desafío descarado a los edictos del Consejo de los Trece. Entonces, Tankuol se dio cuenta de otra cosa. Sus agentes de la superficie ya habían informado de que una enfermedad nueva y espantosa se propagaba entre las madrigueras humanas. No cabía duda de que Caldovil inválido ya había puesto en marcha su malvado plan. No había tiempo que perder. Deprisa, deprisa, ¿a dónde han ido esas alimañas traidoras? No lo sé, oh, el más sublime de los señores. Mis agentes no pudieron decírmelo. Corre, deprisa, deprisa, sal a averiguarlo. De inmediato, oh, el más decidido de los jefes. Espera, espera, antes de marcharte tráeme pergamino y pluma. Tengo una idea. Has estornudado, dijo Elisa. No es cierto, respondió Félix con plena conciencia de que mentía. Tenía los ojos hinchados y le caían gotas de la nariz. También sudaba un poco y eso que sentía era el primer cosquilleo de una inflamación de garganta. Elisa tuvo un acceso de tos seca. Se cubrió la boca con una mano, pero todo el cuerpo reflejó la sacudida. Has tosido, dijo el poeta, y de inmediato deseó no haberlo hecho porque en los ojos de la muchacha comenzaron a aparecer lágrimas. Ay, Félix. Se lamentó ella. ¿Crees que tengo la peste? No, estoy seguro de que no, replicó él, pero en lo más hondo de si no estaba ni con mucho tan seguro. Un terror frío se apoderó de él. Vístete, le pidió, iremos a ver a un médico. Ese día el médico estaba muy ocupado, resulta obvio, pensó Félix. La cola que salía de la sórdida y pequeña consulta rodeaba la manzana hasta la mitad. Daba la impresión de que media ciudad estaba allí, tosiendo, jadeando, carraspeando y escupiendo en la calle. Reinaba una atmósfera de pánico apenas contenido y en una o dos ocasiones el joven poeta vio personas que se peleaban. Es inútil, decidió. En esas condiciones jamás lograrían ver al médico ese mismo día y las naves del templo de Salia estaban abarrotadas de suplicantes. Tenía que haber algo mejor. Vamos, tengo una idea, dijo al mismo tiempo que cogía a Elisa por una mano y la sacaba de la cola. No, Félix, quiero ver al médico. Y lo verás, no te preocupes. Félix, ¿qué estás haciendo aquí? Otto no parecía contento. De hecho, no lo estaba desde que Félix había rechazado la oferta de volver a los negocios de la familia y se había puesto a trabajar en el cerdo ciego. El joven poeta miró a su hermano con penetrante atención. Otto iba vestido ese día con una túnica particularmente cara de brocado color púrpura ribeteado de armiño y eso hacía que se sintiera muy incómodo debido a su propia apariencia andrajosa. Había necesitado casi diez minutos para convencer a los empleados de que lo dejasen entrar a ver a su hermano. He pensado que tal vez podrías ayudarme. Félix olió el aire. En la habitación flotaba un aroma extraño, a especias y al tipo de flores que uno suele percibir solo en los funerales. Se preguntó de dónde procedería. Haré lo que pueda, por supuesto. Otto lo observó con precaución. Siempre sale el comerciante, pensó Félix, esperando a ver qué precio iba a pedirle. Necesito un médico. Los ojos de Otto volaron de Félix a Elisa y regresaron a Félix que casi pudo ver los pensamientos que se formaban tras la frente de su hermano. No habrás metido a esta muchacha en algún apuro, ¿verdad? No, respondió el joven poeta, al mismo tiempo que se reía por primera vez desde que se había despertado. Entonces, ¿qué problema tienes? Con rapidez, Félix le habló a su hermano del hombre que había muerto en la calle, de sus propios síntomas y de las enormes colas que había en la consulta del médico y en el templo de Salia. Otto unió los dedos de ambas manos ante sí y lo escuchó con atención, jugando de vez en cuando con una poma de latón, que se acercaba a la nariz para aspirar profundamente su aroma. De inmediato, Félix identificó la fuente del aroma que flotaba en la habitación. ¿Qué es eso? Preguntó. Una poma llena de raíz de bruja y especia plateada de la remota catay. Sus vapores son un remedio soberano para todos los flujos y humores malignos que se transmiten por el aire, o al menos eso me aseguró el doctor Drexler. Tal vez quieras probarlo. Soltó el broche de la cadena que llevaba alrededor del cuello y le tendió a su hermano la pequeña esfera perforada. El olor era muy fuerte. Él, Cortés, se la pasó a Elisa. La muchacha se la puso bajo la nariz, inhaló profundamente y comenzó a toser. Desde luego que despeja la nariz, comentó, con los ojos llorosos. Félix cogió la poma e inspiró con fuerza y de inmediato comprendió que había querido decir la muchacha. Los vapores atravesaban los canales nasales como cuchillos. Tenían un penetrante regusto mentolado y una sensación de calidez se propagó casi al instante por la cabeza y el pecho. Notaba la nariz más despejada y respiraba bastante mejor. Está muy bien, dijo entre jadeos a la vez que le devolvía la esfera a su hermano, pero puedes ayudarme para que me vea un médico. Otto frunció los labios. Por supuesto, Félix, eres mi hermano. Y Elisa. Ella también. Es asombroso como el dinero allana el camino, pensó Félix mientras recorría con los ojos las dependencias del Dr. Drexler. De no haber recurrido al nombre de Otto, dudaba que el sirviente los hubiese dejado traspasar las puertas de la casa lujosamente amueblada del médico. Félix tuvo que admitir que el lugar era impresionante. De las paredes recubiertas de roble colgaban certificados de las universidades de Nuln, Altdorf y Marienbeg, además de un puñado de certificados de una media docena de testas coronadas del imperio. Un enorme retrato del buen doctor pintado por el famoso Kleinman le sonreía con mirada impresionante desde el centro de todos ellos. Por supuesto, con los honorarios que cobraba, Drexler, sin duda, podía permitirse los servicios del gran artista. Félix miró hacia la puerta. El médico y Elisa estaban dentro del consultorio y a Félix, por el momento, lo habían dejado fuera. Se levantó del cómodo sillón de cuero y miró a su alrededor. A lo largo de una pared había una colección de grandes frascos de vidrio que no habrían desentonado en la tienda de un alquimista. Las librerías se encontraban abarrotadas de mohosos libros forrados en cuero y cogió uno. Era Der Natur Malorum de Johannes Bormann y una primera edición, nada menos. Las páginas habían sido separadas con un cortaplumas, lo cual significaba que alguien de la casa lo había leído. No eran sólo volúmenes de relleno que sólo hubieran pasado por las manos de los encuadernadores. Examinó los otros títulos y le sorprendió descubrir que sólo la mitad trataba de temas médicos o de alquimia. El resto versaba sobre variados los asuntos que iban desde la historia natural al movimiento de las esferas. Daba la impresión de que el médico era un hombre en verdad muy estudioso. «¿Es usted un erudito, Ger Jaer?» Félix dio media vuelta y se encontró con que Drexler había salido del consultorio. Era un hombre bajo y delgado, con un rostro fino y cordial y una barba corta y bien arreglada. Parecía más un próspero comerciante que un médico. El ropón que llevaba puesto era tan costoso como el de Otto y por ninguna parte se le veían manchas de sangre. Ni siquiera podía ver el tradicional frasco de sanguijuelas. «He leído un poco», admitió. «Eso es bueno. Un hombre siempre debería alimentar su mente en cuanto tuviera la oportunidad». «¿Cómo está Elisa?» Drexler se quitó las gafas, les echó aliento y luego las limpió en el ropón. A continuación, le dedicó una ancha y tranquilizadora sonrisa. «Está bien, solo tiene un resfriado de verano. Eso es todo». Félix comprendió por qué los ricos estaban tan dispuestos a pagar los servicios de aquel hombre. Había algo tremendamente apaciguador en su voz suave y su serena mirada. «No, no es la peste, entonces. No, no es la peste. No tiene landres, ni lesiones, ni úlceras supurantes en la piel, que son los síntomas habituales de las grandes pestes. De eso, estoy seguro». Elisa salió del consultorio y sonrió a Félix. Él se obligó a devolverle la sonrisa. «Tengo entendido que usted estuvo ayer en contacto con un portador de la peste, Geriaer», dijo el médico, que de pronto se puso serio. «Sí. En ese caso, será mejor que le echemos un vistazo a usted. Déjeme ver su brazo». Durante los cinco minutos siguientes, el médico llevó a cabo una serie de rituales que Félix no había visto jamás. Le tocó la muñeca y contó mientras miraba un cronómetro que colgaba de la pared. Le dio dolorosos golpecitos en el pecho y le miró los ojos con una lente de aumento. No era lo que Félix había esperado. ¿Dónde estaban los escalpelos, ungüentos y sanguijuelas? ¿Acaso aquel hombre era una especie de charlatán? Desde luego, no se parecía a ningún médico o barbero que él hubiese conocido. Para empezar, su atuendo no estaba sucio ni salpicado de sangre seca. Además, aquel hombre estaba bronceado, lo que solía suceder con las personas que pasaban la mayor parte de su vida en el exterior. Félix mencionó ese detalle y Drexler le dirigió una penetrante mirada. «He pasado algún tiempo en Arabia», respondió, «estudiando medicina en la gran escuela de Casabar». Félix miró la pared, pero allí no había diploma alguno de ninguna universidad de Arabia. Era obvio que Drexler había comprendido por dónde discurrían sus pensamientos porque se echó a reír. En Casabar no dan diplomas. Para cuando te marchas, ¿eres un curador o no lo eres? Si no lo eres, ningún trozo de papel te convertirá en curador. Es cierto, pero ¿qué aprendió allí que no pudiera aprender aquí, en el Imperio? Al igual que todos sus conciudadanos, Félix pensaba que el Imperio era la nación humana más avanzada e ilustrada que existía sobre la faz del planeta. Jamás se le habría ocurrido que los árabes pudieran enseñarle algo a su pueblo. Los elfos y los enanos, sin duda, pero los árabes no. Muchas cosas, amigo mío, incluido el hecho de que nosotros no tenemos el monopolio de la sabiduría y que muchas cosas de las que enseñan nuestros médicos son lisa y llanamente erróneas. Por ejemplo, bueno, yo no sangro a mis pacientes. Eso perjudica más de lo que beneficia. Félix se sintió a la vez aliviado y conmocionado, aliviado porque, al igual que muchas personas, le temía al escalpelo del médico, conmocionado porque aquel hombre era obviamente un charlatán. Todo el mundo sabía que el sangrado permitía la salida de los malos humores que había en la sangre y aceleraba la recuperación del paciente. Y sin embargo, Otto había afirmado que era el mejor médico de Nulni que había curado a más personas que todos los otros cirujanos, barberos juntos. Además, Drexler parecía un hombre profundamente civilizado y culto. «Cree que tengo la peste», preguntó Félix de pronto, sorprendido ante el miedo y la expectación que lo invadieron mientras aguardaba la respuesta del médico. «No, Jerry Ayer, no la tiene. Creo que padece un leve resfriado y nada más. Pienso que la mayoría de las personas de esta ciudad que creen tener la peste probablemente están afectadas por lo mismo que usted y creo que el pánico que semejantes creencias causarán hará más daño que la propia peste. Entonces, ¿no cree que la peste sea real? Oh, claro que creo que es real. Pienso que muchas personas morirán a causa de la peste a medida que aumente el calor del verano y acuda aquí más gente desde el campo. Pero sé que usted no la tiene, como tampoco la tiene ninguna de las personas adineradas que vienen a verme. Si usted la tuviera, probablemente estaría ya muerto o agonizando. Eso haría que resultase fácil diagnosticarla», respondió Félix con sequedad, y Drexler se echó a reír. «Les daré a usted y a Fraulein Elisa las mismas pomas de hierbas que le di a su hermano y el resto de la familia. Las hierbas son poderosas contra las emanaciones de la peste y además les he hecho algunos hechizos. Entonces, es usted mago además de médico. Soy un curador, Jerry A. Air, y utilizo los medios que mejor sirven para ayudar a mis pacientes. He incluido encantamientos de tipo protector. No puedo garantizar plenamente su eficacia como comprenderá, pero deberían servir de ayuda si se viera expuesto a la peste. Se lo agradezco. No tiene que agradecérmelo a mí, Jerry A. Air. Agradezcaselo a su hermano que, a fin de cuentas, es quien paga mis honorarios». Justo cuando se volvía para salir, Félix advirtió que Drexler tenía clavados los ojos en él. Su semblante se había puesto pálido y su mirada se había endurecido. «¿Qué sucede?» preguntó el poeta. «La, la espada que lleva. ¿Le importaría decirme de dónde la ha sacado? En absoluto. Pertenecía a un amigo, un templario del corazón llameante llamado Aldred. Él murió, y yo la cogí con la esperanza de devolverla a su orden algún día. ¿Por qué?» me lo pregunta. «Era usted amigo de Aldred. Viajamos juntos por los reinos fronterizos. Cumplía con una misión cuando murió. Yo conocí a Aldred. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Estudiamos juntos en el seminario Sigmarita. Hacía mucho que no sabía nada de él. En ese caso, lamento ser para usted portador de malas noticias». «Murió bien. Murió como un héroe. Es lo que él habría querido. Lamento haberlo incomodado con esto, Heliaer. No, soy yo quien lamenta ser portador de tan malas nuevas». «Parecía un hombre muy agradable», dijo Elisa, «y muy sabio». «Te tranquiliza mucho». «¿Qué has dicho?» Félix alzó los ojos hacia ella. Se sentía trastornado por la coincidencia de que Drexler conociera al templario muerto y experimentaba una vaga culpabilidad por no haberse esforzado más en devolver la espada. Sin embargo, era una arma muy buena y le había salvado la vida en más de una ocasión. «He dicho que el médico resulta muy tranquilizador. Mucho». El poeta le echó una mirada amarga. La muchacha había estado cantando las alabanzas del médico durante todo el recorrido hasta el cerdo ciego y su mano nunca se apartaba mucho de la poma de hierbas. Félix se preguntó si era posible que estuviese celoso. Ciertamente, estaba de acuerdo con ella, pero por alguna razón le resultaba difícil admitirlo. Al parecer, Elisa se dio cuenta de esos sentimientos ya que alzó los ojos hacia él y le sonrió con picardía. «Vaya, Félix, estás celoso. ¿Por qué las mujeres tienen un instinto tan extraordinario para estas cosas?» se preguntó, incluso mientras mascullaba negativas. Gautrec alzó la mirada cuando entraron en la taberna. En una mano tenía algo enrollado en forma de tubo y se lo lanzó a Félix. «Cógelo», dijo. Félix lo pilló en el aire y reconoció de qué se trataba. El pergamino tenía la misma textura tosca del mensaje que habían recibido en la ocasión anterior para advertirles del ataque Scaben contra la Facultad de Ingeniería. Lo desenrolló con premura y no le sorprendió ver que estaba plagado de gazapos y que la redacción era semianalfabeta. «Amigos, vuestra ciudad, que la gran rata cornuda devore sus entrañas por ello. No sé ni dónde ni cómo planean hacerlo. Solo puedo deciros que andéis con cuidado del caldero de las mil pestes. Vuestro amigo. Lo trajeron cuando estabas fuera», explicó Gautrec. El mismo mensajero. «No, otro mendigo. Me dijo que se lo había entregado un monje. Y le creíste. No vi ninguna razón para no creerle. Hice que me enseñara el lugar en que se encontró con ese monje y estaba cerca del sitio donde fue entregado el mensaje anterior. ¿Crees que deberíamos investigar las cloacas de esa zona? ¿De qué estáis hablando, Félix? Quiso saber Elisa. De los Scabens», replicó Gautrec con ferocidad, y el semblante de la muchacha palideció. «No hablaréis de esas criaturas que atacaron la posada la otra noche, verdad. De esas mismas. ¿Qué tienen que ver contigo y con Félix? No lo sé, muchacha. Ojalá lo supiera. Da la impresión de que nos han involucrado en los problemas que tienen entre las distintas facciones. Ojalá no me lo hubieses dicho. Ojalá no le hubieras dicho eso», dijo Félix. «¿Crees que volverán a atacar el cerdo ciego?», inquirió Elisa al mismo tiempo que miraba hacia puertas y ventanas como si esperase un ataque en cualquier instante. «Lo dudo», respondió Gautrec. «Y si lo hacen, volveremos a matarlos». Elisa se sentó en una silla cerca del mata, Trolls, y éste la deó la cabeza y le sonrió, con lo cual dejó a la vista varios espacios vacíos de dientes que le faltaban. «No te preocupes, muchacha. Nadie te hará daño». Por lo general, Gautrec no era lo que Félix hubiese clasificado como imagen tranquilizadora, pero sus palabras parecieron calmar a Elisa. «¿Crees que los scavens podrían tener algo que ver con esta nueva peste?», susurró Félix con la esperanza de que nadie pudiese oírlo. «A nuestro ratonil amigo le encantaría que lo creyéramos así. En ese caso, ¿por qué no nos ha contado más al respecto?». «Tal vez ni siquiera él sabe más, humano». Tankwell clavó los ojos en su cristal adivinatorio. No sirvió de nada. No tenía suerte en la localización de los monjes de plaga y su maldito caldero. Un vidente con sus poderes, tras haber invocado los rituales correctos y rendido homenaje a la gran rata cornuda del modo adecuado, debería haber detectado con facilidad un artefacto de tales poderes. Pero no había hallado por ninguna parte ni rastro del caldero ni de sus portadores. A la aguda mente de Tankwell, eso le sugería que los monjes estaban usando su magia para encubrir las pistas. Sabía que Caldovil inválido era un poderoso hechicero por derecho propio y que debía haber invocado encantamientos deflectores, lo que constituía una prueba más de sus traidoras intenciones, si hacía falta alguna. Por supuesto, el traidor diría que había usado la magia para impedir que lo detectaran las autoridades humanas, pero Tankwell podía ver a través de unas artimañas tan transparentes como esas, ya tenía unos cuantos años. Simplemente, los monjes de plaga intentaban mantenerse ocultos ante su legítimo jefe, hasta que pudiesen poner en práctica el plan y reclamar una injustificada gloria. Tankwell sabía que debía impedir a cualquier precio que eso sucediera, además de hacer que cumplieran el edicto del Consejo de los Trece, por supuesto. Solo tenía que buscar otra forma de localizar a su presa. Se preguntó si el enano y su aliado humano habrían emprendido ya alguna acción. O eran demasiado estúpidos para hacer nada sin que Tankwell les dijese que. Félix caminaba a paso rápido por la oscuridad, con la capa envuelta en torno a su cuerpo. Se detuvo para echar una mirada por encima del hombro y tocó la poma llena de hierbas que pendía cerca de su garganta. El hedor de los excrementos recientes que habían sido arrojados desde una de las ventanas más altas asaltó sus fosas nasales. Temía tanto pisar aquello como tropezar con una de las pilas de basura que se descomponían en la calle. ¿Por qué no están todas las casas conectadas con las cloacas? Se preguntó. ¿Por qué la gente continuaba insistiendo en arrojar la basura y los excrementos a la calle? Se dio cuenta de que su largo viaje por parajes vírgenes en compañía de Gotrek lo había cambiado. Antes de eso, había sido un urbanita de toda la vida y jamás había reparado siquiera en la basura que atestaba las calles de la ciudad. Se detuvo un momento para escuchar. ¿Qué era aquel eco lejano de pasos? Lo estaban siguiendo. Aguzó el oído a fin de detectar algún ruido pero no oyó nada. El silencio no lo tranquilizó. Se encontraba en el barrio más acaudalado de Nuln y los ricos no salían de sus casas sin todo un contingente de guardias personales. Los ladrones y los salteadores de caminos estaban por todas partes. Lo que inquietaba a Félix no era la perspectiva de un robo corriente como los que se producían cada día. Desde la noche del ataque Scaven, había temido otra emboscada por parte de los hombres rata. Estaba seguro de que había sobrevivido al último asalto por pura suerte y sabía de sobra con qué rapidez podía cambiar la fortuna de una persona. A pesar de todo, pensaba que la potencial gravedad de la situación justificaba arriesgarse a recorrer aquellas calles oscuras. Necesitaba ayuda y conocía una sola fuente que podría proporcionarle el tipo de auxilio que precisaba. La puerta que buscaba estaba justo frente a él. Drexler era un experto en enfermedades y tal vez podría decirle algo que le resultase útil si era cierto que los Scaven se encontraban detrás de aquel brote de peste. Sabía que lo más probable era que el hombre lo creyera loco, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Se encontraba en terreno desconocido, enfrentado a un enemigo que podía manejar epidemias nocivas del mismo modo que un hombre manejaba una espada. Lo que necesitaba era conocimiento y Drexler le había dado la impresión de ser el hombre que podía proporcionárselo. Estiró un brazo y tiró del pomo que accionaba el timbre de la puerta. Advirtió que tenía la forma de una cabeza de gárgola sonriente. Aunque en sí mismo no era algo insólito, en aquel lugar y en medio de la noche y la niebla resultaba inquietante. Oyó pasos en el interior del edificio y con un crujido se abrió una mirilla por la que se filtró luz al exterior, sobre los ojos de Félix. ¿Quién es? Preguntó una voz que el poeta reconoció como la del sirviente de Drexler. Félix Yair, necesito ver al doctor Drexler. Es una emergencia. Sí, respondió Félix tras considerar la pregunta durante un momento. Apártese de la puerta, le advierto que tenemos armas de fuego. El poeta hizo lo que le decían. Oyó que se descorrían enormes pestillos y ladraban perros muy grandes. Era obvio que el médico no corría riesgos por lo que se refería a su propia seguridad y el poeta no se lo reprochaba en lo más mínimo. Semejantes precauciones no eran más que algo sensato en las grandes ciudades del imperio. Échese la capa atrás y póngase donde pueda verlo. Félix obedeció y el rayo de luz de una linterna le dio de pleno en el rostro. Luego vio que el anciano lo había reconocido. Lo siento, Geliáer, se disculpó el sirviente. En estos tiempos ninguna precaución es suficiente. Estoy muy de acuerdo, replicó el joven. Ahora, por favor, llévame ante tu amo. Tengo cuestiones urgentes que tratar con él. Drexler se encontraba sentado junto a la chimenea de un estudio enorme. El resplandor danzante de las llamas le iluminaba el rostro desde abajo y le confería un aspecto vagamente demoníaco. Estaba inclinado hacia adelante y con un atizador removía los carbones candentes. Cuando se derrumbaron, añadió carbón nuevo de un cubo que tenía junto a la chimenea. Alzó la mirada y las llamas se reflejaron en sus gafas. El efecto fue desasosegador. —Veamos en qué puedo ayudarlo, Geliáer. Preguntó con calma para sonreír después. —No parece estar enfermo. Lo está la muchacha. Félix recorrió la estancia con la mirada. El sirviente ya se había retirado caminando sobre las gruesas alfombras árabes que absorbieron el sonido de sus pasos. Era una habitación impresionante, incluso más grande que la biblioteca que el padre del poeta tenía en Altdorf y contenía una selección mucho más numerosa de libros. Los agudos ojos de Félix sondearon los rincones oscuros como si casi esperase encontrar enemigos allí, para luego volverse y dirigirle una mirada directa a Drexler. —¿Qué sabe acerca de los scavens? Preguntó sin rodeos. Drexler se tensó por un momento y luego devolvió el atizador a su soporte con todo cuidado. Se quitó las gafas, las frotó contra un puño de su ropón y dio la impresión de que reflexionaba con seriedad sobre la pregunta de Félix. —Son una raza de hombres rata considerada extinta por muchos eruditos. Spengler piensa que eran una subespecie derivada de humanos mutantes. Para Leiber podrían ser producto de hechicería ancestral. Se dice que en la antigüedad estuvieron en guerra con los enanos, pero... Yo sé que no se extinguieron. Lo sabe, inquirió Drexler que le dirigió una mirada penetrante. —Sí, he luchado contra ellos. Están aquí, en Nuln. Drexler se retrepó en el asiento, se puso las gafas sobre el puente de la nariz y aferró un posabrazos del sillón con cada mano. —Por favor, siéntese. Esto me interesa. Félix se dejó caer en el sillón que había enfrente de Drexler, el fuego calentaba un posabrazos y hacía que se sintiera incómodo. Apartó ligeramente el asiento del fuego antes de empezar a hablar. Le refirió a Drexler el tiempo que había pasado en las cloacas y el encuentro de su grupo con los hombres rata dentro de los túneles que discurrían bajo la ciudad, aunque omitió el episodio de la entrada en la casa de Fritz von Hallstatt y las circunstancias de la muerte de éste. Le habló del ataque Skaben contra el cerdo ciego sobre el que suponía que era una especie de intento de venganza por parte de los hombres rata. También se abstuvo de mencionar que el higotrec habían vuelto a luchar con los hombres rata dentro de la Facultad de Ingeniería la noche en que un incendio la había consumido hasta los cimientos. Drexler lo observaba con creciente asombro y cuando Félix concluyó, habló él. Heer, si lo que me cuenta es verdad, ¿por qué no he oído hablar más del asunto? ¿Por qué no han actuado las autoridades? No lo sé, tal vez los Skabens tienen aliados en puestos de influencia. Entonces estaba pensando en von Hallstatt. Cuantos más como él ocupaban cargos de poder en Nuln y el resto del imperio. A veces pienso que en nuestra sociedad hay una conspiración destinada a encubrir los efectos del caos y todas sus obras. Advirtió que Drexler daba un leve respingo al oír la palabra conspiración, pero la mención del caos no pareció inquietarlo. Si no estuviese tan obviamente cuerdo, sospecharía que es un lunático, declaró Drexler. Le aseguro que algunas cosas de las que dice parecen delirios de demente. Ya lo sé, le aseguró Félix. Por desgracia, todo eso es verdad. Sin duda, esa posibilidad es factible. En Arabia no consideran que los hombres ratas sean una leyenda y yo he hablado con varios enanos que afirman haberse encontrado con ellos. Los marineros elfos también cuentan historias sobre el poder de los hombres rata. Pero no logro entender por qué ha acudido a mí, por qué me ha confiado su historia. Félix le entregó la nota que había recibido Gotrek y Drexler la desenrolló y la leyó con calma. El clan Pestilens dijo finalmente. He oído hablar de ellos. Que. El clan Pestilens, algunos de los viejos libros sobre todo los nauseabundos hombres rata y toda su vil especie de labor, afirman que los scavens están divididos en muchos clanes diferentes, y que cada uno tiene un papel distinto dentro de la sociedad scaven y un tipo propio de hechicería. Leiber afirma que los miembros del clan Pestilens podían fabricar pestes. Llega hasta el punto de asegurar que fueron los responsables de la gran epidemia del año 11.011. Si quien ha enviado esta carta es un bromista, se trata de un bromista erudito. Dudo que haya más de 20 personas en todo el imperio que posean en este momento un ejemplar de la obra de Leiber. Usted tiene uno. Sí, en la obra de Moravec encontré referencias a la teoría de Leiber sobre la gran epidemia y busqué el libro. Tengo lo que podríamos llamar interés profesional en estos temas. ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero antes debe responder a algunas preguntas. Desde luego, pregunte. ¿Cree de verdad que los scavens podrían estar detrás de este nuevo brote de peste en la ciudad? Sí, por lo que he visto de ellos encajaría con sus métodos de guerra. Creo que están en proceso de resurgimiento y que dentro de poco nuestro mundo ya no dudará de su existencia. Eso concuerda con las teorías de Leiber. ¿Qué quiere decir? Félix alzó la mirada. Leiber afirma que los scavens tienen un elevado índice de natalidad y que cuando las condiciones son propicias su población crece de modo explosivo. En esos casos devoran toda la comida que tienen en sus propios territorios y deben buscar alimentos en otros lugares. En momentos así salen a la superficie en descomunales hordas hambrientas y no dejan de luchar hasta que vencen o bien son tantos los individuos muertos que otra vez pueden subsistir dentro de sus propios territorios. Debo leer ese libro. Sí, es muy interesante. Hace otras afirmaciones que resultan difíciles de verificar. ¿Cómo cuáles? Dice que la irrupción en la superficie, por lo general, está relacionada con extrañas perturbaciones y un comportamiento errático de Morslieb, la luna menor. ¿Cómo ocurrió antes de la gran epidemia de 11.011? ¿Es usted un hombre cultivado, Heriaer? Sí, como entonces y como en el caso de la gran incursión del caos hace 200 años. Creo que podría producirse otra en nuestro tiempo. Así lo afirman todos los adivinos y astrólogos. ¿Podría haber algo de verdad en ello? ¿Quiere hacerme más preguntas? Sí, pero pueden esperar. Me doy cuenta de que está ansioso por consultar la obra de Leiber y nada más lejos de mi intención que interponerme entre un colega erudito y sus libros. Drexler llevó al estudio una escalerilla pequeña y una linterna y avanzaron por las hileras de libros hasta el rincón más alejado de la estancia. Del estante más alto, Drexler sacó un tomo mohoso, encuadernado en cuero, que tomó reverentemente con ambas manos. Sopló la fina película de polvo que se había depositado sobre las cubiertas y se lo entregó a Félix. Allá tiene una mesa y una lámpara de lectura. Lo dejaré solo durante unos minutos porque tengo que realizar algunas tareas. Félix asintió, ya completamente inmerso en la emoción de haber encontrado aquella obra. El tomo era pesado y el título y el nombre del autor, labrados en oro batido en el lomo, estaban casi borrados por el roce. Dos enormes bisagras de latón sujetaban las cubiertas y hacían que fuese más fácil abrirlas. Félix se sentó ante la mesa y con una vela encendió la lámpara de lectura al mismo tiempo que giraba la pequeña rueda lateral para hacer que la mecha saliese al máximo. Después le colocó el tubo de cristal. El penetrante olor del aceite aromático inundó el aire y comenzó a leer. La página de créditos del libro decía que había sido impreso en Altdorf hacía más de 180 años. Eso significaba que probablemente Leiber había coincidido en el tiempo con la última gran incursión del caos, o que al menos había conocido personas que la habían vivido. Incluso cabía la posibilidad de que hubiese tenido una experiencia directa con los hombres rata. A medida que leía, Félix descubrió que era eso justamente lo que afirmaba el autor. En la introducción decía que se había encontrado con una horda de hombres rata durante la gran guerra contra el caos. A diferencia de sus colegas, Leiber estaba convencido de que no se trataba simplemente de una nueva forma de hombres bestia, sino de una raza por completo independiente, y había dedicado los siguientes 10 años de su vida a buscar todo tipo de información sobre ellos. Hacía referencia a varias fuentes eruditas como las obras de Stutt, Van Hal y Kruger, de las cuales Félix tomó nota mental para consultarlas más tarde. El libro estaba dividido en capítulos cortos y cada uno trataba sobre un aspecto de la estructura de la sociedad Skaben y sus diversos clanes. Se sintió horrorizado al leer el capítulo en que Leiber se explayaba sobre los viles experimentos de los miembros del clan Mulder con criaturas vivas, a las que transformaban en toda clase de repulsivos monstruos mutantes. Reconoció a los artífices del clan Skriere como las criaturas con las que el Higotrek habían luchado en la facultad de ingeniería. El ser que había lanzado el monstruo contra ellos en la mansión de Fritz von Halstatt era un vidente gris, una especie de sacerdote alimaña. Podía ser que Leiber escribiese como un maníaco delirante, pero todo lo que había escrito concordaba con la experiencia que Félix había adquirido por la vía dura. Aunque el erudito hubiese sido desacreditado, tenía razón. Félix dedicó una atención especial al capítulo dedicado al clan Pestilens, a los métodos que empleaban para crear enfermedades y al hecho de que utilizaban toda clase de medios repugnantes para propagar sus pestilentes epidemias. La descripción del forúnculo Lurí y los bubones de pulga le pusieron la piel de gallina. Allí había horrores que escapaban a cualquier cosa que hubiese imaginado. Una sombra se proyectó sobre el poeta que alzó la cabeza. Drexler estaba de pie junto a él. Se dio cuenta de que debía haber pasado horas leyendo en la penumbra y le dolían los ojos a causa del esfuerzo. ¿Ha encontrado lo que buscaba? Preguntó Drexler. Más de lo que hubiese deseado saber. Bien, venga a verme mañana y tal vez pueda ayudarlo. Puede llevarse el libro si quiere. Ayudarme, ¿cómo? ¿Visitaremos la morgue de la ciudad? ¿Y en qué me ayudará eso? Mañana lo verá, Gerjaer. Ahora márchese a casa y duerma. Gotrek alzó los ojos de su plato de comida cuando Félix entró en el cerdo ciego. Mira lo que ha traído el gato, comentó, antes de meterse un gran trozo de pan negro en la boca. Oh, Félix, dijo Elisa que también levantó la mirada de su cena, estaba preocupada. Dijiste que regresarías en un par de horas y casi ha amanecido ya. Pensé que los hombres rata te habían atrapado. Félix dejó el libro sobre la mesa y la abrazó con fuerza. Estoy bien, solo tenía que averiguar algunas cosas. Los nauseabundos hombres rata y toda su vil especie, leyó Gotrek, que ladeó la cabeza para ver el título grabado en el lomo del libro. No sabía que supieras leer, dijo Elisa, que le dirigió una mirada atónita. Al sonreírle, Gotrek enseñó los tocones ennegrecidos que le quedaban en lugar de algunos dientes y luego abrió el libro con un dedo grasiento y comenzó a pasar las páginas hasta llegar a la que tenía una señal dedicada al clan Pestilens. ¿Sabe de qué habla este Leiber? Tiene que haber consultado a los enanos. Sí, sí, respondió Félix picajoso. Tuvo que ser así. ¿De dónde has sacado esto, humano? Del doctor Drexler. Tu amigo Drexler es un hombre de intereses muy variados si tiene libros como este. ¿Podrás comprobarlo tú mismo? De verdad. ¿Y cómo es eso? Porque vamos a ir con él a la morgue. Vidente Gris Tancuol iba con pasos rápidos de un lado a otro, moviéndose por su madriguera como uno de los cautivos humanos a los que tenía trabajando en las ruedas de escalones de plagas Caben. Su cerebro trabajaba a toda prisa bajo la presión del polvo de piedra de disformidad que había esnifado. Aquellos piojosos traidores del clan Pestilens continuaban conspirando para eludirlo. La hechicería de los monjes había demostrado ser eficaz incluso contra sus métodos de adivinación más potentes y sutiles. Los espías no habían sido capaces de descubrir nada más respecto al paradero de Caldovil y sus acólitos pese a lo mucho que habían excavado. Todo aquello resultaba muy frustrante. En alguna parte de las profundidades de sus entrañas Tancuol sentía la ominosa certeza de que se avecinaba con gran rapidez el momento en que los monjes pondrían en práctica su plan. Sabía que debía estar en lo cierto, ya que en el pasado ese tipo de premoniciones nunca habían resultado erróneas. A fin de cuentas, era un vidente Gris. Una terrible sensación de condena inminente colmaba la mente de Tancuol y experimentaba el deseo de correr para ponerse a cubierto, de escabullirse hasta un escondrijo, pero en ese preciso momento no se le ocurría a dónde podía ir. La peste pensaba de modo constante. Se avecina la peste. Buenos días, doctor Drexler, lo saludó el sacerdote de Mor, y tosió. Alzó la mirada desde la mesa colocada en un nicho de la entrada de la morgue de la ciudad. La cobulla negra le cubría el rostro, de modo que le confería un aspecto tan siniestro como el del dios al que servía. El aire estaba colmado por el aroma de las rosas negras recién cortadas de los jardines de Mor. ¿Qué se le ofrece? Desearía ver los cadáveres de las últimas víctimas de la peste. Félix se quedó atónito ante el tono sereno con que el médico hizo la solicitud. La mayoría de las personas de la ciudad preferirían correr dos mil kilómetros antes que hacer lo que estaba a punto de hacer el médico, y resultaba obvio que el sacerdote pensaba lo mismo. Se echó atrás la cobulla del hábito y dejó a la vista un semblante pálido y huesudo, enmarcado por una barba negra rizada y gruesa como alambre. Es una solicitud de lo más insólita, dijo. Tendré que consultar con mis superiores. Como usted desee, replicó Drexler. Dígales que solo quiero comprobar si todas las víctimas murieron de la misma enfermedad, o si vamos a tener que luchar con distintas variedades de peste durante este verano. El sacerdote asintió con la cabeza y se retiró a las sombrías profundidades del templo. En un lugar lejano, unas campanas doblaron, lóbregas. Félix supo que en alguna parte estaba a punto de dar comienzo a otro funeral. El sacerdote regresó al cabo de poco rato. El archilector dice que puede usted proceder, declaró, aunque me ha pedido que le diga que la mayoría de los cadáveres ya han sido enviados a los jardines de Mor para su sepultura. Solo tenemos cuatro que llegaron la pasada noche. Con eso bastará, respondió el médico, por lo menos, eso espero. Félix, Gotrek y el doctor Drexler pagaron todos la ceremonial pieza de cobre y se pusieron los hábitos y cascos negros de Mor. Aquel era suelo sagrado, según les dijo el sacerdote, y resultaba necesario hacerlo de aquel modo. Los hábitos habían sido obviamente hechos para seres humanos y el de Gotrek arrastraba por el suelo. Sin más palabras, se encaminaron hacia el sombrío interior del depósito de cadáveres. El lugar era fresco y oscuro, y los suelos estaban limpios, lavados con ungüentos sagrados. El olor a esencia de rosas negras estaba por todas partes, lo cual no era lo que Félix había esperado. Creía que encontraría putrefacción y hedor a carne descompuesta, el olor de la muerte. La cámara central de la casa del Dios de la Muerte estaba llena de hileras de losas de mármol y en cada una yacía un cuerpo. Félix apartó los ojos. Los cuerpos pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias insólitas y que requerían que sobre ellas se pronunciaran ritos especiales para asegurar el paso cómodo del alma a la vida del más allá. Muchas de ellas no presentaban un aspecto agradable. Sobre una de las losas yacía el cadáver azulado y abotagado de un pescador, que obviamente había sido sacado hacía poco del rey. Sobre otra se encontraba una mujer que había sido monstruosamente cortada y mutilada por algún demente. También pasaron ante el cadáver de un niño que, según pudo ver Félix cuando estuvo cerca, había sido decapitado. Apartó la mirada con rapidez. Allí, el hedor se imponía al aroma a incienso y ungüentos, y el poeta comprendió sobradamente por qué las cobullas de sus hábitos tenían una solapa que podía colocarse sobre la boca y la nariz. Ajustó la suya para reducir el hedor y avanzó hasta la zona en que yacían las víctimas de la peste. Cerca de ellas se encontraban de piedos sacerdotes que tenían los ojos cerrados y sostenían incensarios entre las manos. Musitaban plegarias por los muertos y no mostraban temor alguno ante lo que había acabado con sus vidas. Tal vez estén endurecidos contra el miedo a causa de su habitual trato con la muerte pensó Félix, o acaso se debía a que no temían morir. Al fin y al cabo, eran los sacerdotes del dios de la muerte y tenían asegurado un trato preferencial en el más allá. Decidió que si más adelante se encontraba con uno de aquellos sacerdotes le preguntaría acerca de dicha actitud. Sentía curiosidad por saber cómo se habían endurecido hasta ese punto. Drexler avanzó con cautela hasta las losas e intercambió palabras y monedas con los sacerdotes. Ellos asintieron con la cabeza, cesaron de musitar sus oraciones y se retiraron. Sin ninguna ceremonia, Drexler retiró la sábana que cubría el cadáver que tenía más cerca. Se trataba del cuerpo de un hombre bajo, un comerciante vestido con sus mejores atuendos. Llevaba una rosa roja en la solapa de la blusa. Parecía extrañamente inerme y desamparado, y lo habían limpiado después de morir. Algunos cardenales en las manos, las rodillas y la frente, señaló Drexler. Probablemente se los hizo cuando el hombre se desplomó en los últimos estertores de la muerte. Félix recordó los espasmos que se habían apoderado del hombre que había visto en la calle y comprendió cómo podía haberse provocado aquellas lesiones. Fíjense en la zona hinchada del pecho y la garganta, y en la pequeña costra de materia verdosa que tiene en el labio superior y la nariz. Drexler levantó los párpados con los dedos y vieron trazas de materia verde también alrededor de los bordes de los ojos. Estoy seguro de que si hiciera una autopsia, cosa que objetarían nuestros amigos sacerdotes, encontraría que tiene los pulmones llenos de un fluido verde viscoso. Es eso lo que acaba por matar a la víctima que literalmente se ahoga en él. Una forma horrible de morir, dijo Félix. Según mi experiencia, son pocas las enfermedades que provocan una muerte agradable, Heriaer, replicó Drexler, que avanzó hasta el siguiente cadáver y retiró la sábana. Se trataba del cuerpo de una mujer de mediana edad vestida de negro. Tenía los ojos abiertos y miraba fijamente al techo con expresión de horror. Se apreciaban restos de colorete en las mejillas y de galena en torno a los ojos. Aquel intento por mejorar el aspecto de alguien que en ese momento estaba muerto le resultó algo bastante patético a Félix. Al menos está vestida del color adecuado, dijo Gotrek. El poeta pensó que la intervención del enano era una indelicadeza y Drexler se encogió de hombros. Atuendos de viuda. Su esposo tiene que haber muerto hace menos de un año, aproximadamente. Ahora se reunirá con él. Avanzó hasta la losa siguiente y estudió el cadáver de una niña pequeña que presentaba un parecido familiar con la viuda muerta. Drexler miró el trozo de pergamino que llevaba en torno al cuello. Es la hija. Una familia desafortunada, al parecer. Se volvió y miró a Félix. Por desgracia, no es nada insólito. Suele suceder a menudo que las pestes y otras enfermedades se propaguen entre los miembros de una familia y las personas que generalmente viven juntas. Da la impresión de que esta peste puede propagarse como un resfriado de verano. Félix sorbió por la nariz. ¿Qué busca exactamente aquí, Herr Drexler? Una pauta, algo que sea parte de lo corriente, algo que nos diga si hay algún factor común entre todas estas pobres víctimas. ¿Y en qué nos ayudaría eso? inquirió Gotrek, pero Félix ya conocía la respuesta. Si encontráramos algo así, podríamos descubrir cómo se propaga la enfermedad, y en ese caso, tendríamos la posibilidad de tomar medidas para aislarla o, si realmente procede de los escávens, podríamos seguir la pista hasta su origen. Muy bien, Herr Jaer. En un sentido, es como resolver un asesinato o un misterio. Es preciso ver las pistas para hallar al culpable. ¿Y ha visto alguna pista? preguntó Gotrek. Drexler apartó la sábana del último cadáver. Se trataba de un hombre joven de apenas 20 años, más o menos. Félix experimentó una conmovedora sensación de mortalidad. Las víctimas de la peste no eran mucho mayores que él. Ve algo, inquirió el poeta, que de pronto tenía la boca seca. Por desgracia, no, replicó Drexler, y luego giró sobre sí mismo para salir. Después de la lobreguez del depósito de cadáveres, la luz del día parecía imposiblemente brillante. Después de haber estado en las silenciosas salas de los muertos, el estruendo de las calles resultaba doblemente fuerte. Después del aroma perfumado de las bóvedas, el hedor de las calles era casi abrumador. A Félix le moqueaba la nariz y sentía un dolor leve en las articulaciones. No es la peste, se dijo al mismo tiempo que tocaba la poma llena de hierbas aromáticas, es sólo un resfriado de verano. La pregunta que antes había quedado sin respuesta volvió a su mente. ¿Por qué los sacerdotes de Mor no se contagian de todas las pestes y enfermedades que matan a sus clientes? ¿Acaso su Dios los bendice con alguna protección especial? No lo sé, su mausoleo está limpio y bien lavado, y según mi experiencia, eso contribuye a detener la propagación de las enfermedades. Son sacerdotes y por tanto se alimentan y descansan bien, condiciones que también ayudan. En serio. Ya lo creo. La congoja, las tensiones, las malas condiciones de vida, la suciedad, la mala alimentación. Son todas cosas que se combinan para propagar las enfermedades y a veces son un factor que contribuye a decidir quién sobrevivirá. ¿Por qué sucede eso? No lo sé, sólo puedo decir que he observado que es así. O sea que usted cree que esas cosas ayudan a que los sacerdotes de Mor sean inmunes a las enfermedades. No he dicho que sean inmunes, Ger y Aher. De vez en cuando, uno de ellos cae enfermo. Y entonces, se marcha junto a su Dios, sin duda con una dispensa especial en la vida del más allá debido a la fuerza de su profe. Eso no resulta muy tranquilizador, dijo el poeta. Si quiere que lo tranquilicen, Ger y Aher, hable con un sacerdote. Yo soy un médico y, por desgracia, ahora tengo que volver al trabajo con el que me gano la vida. Lamento no haber podido ser de más ayuda. Félix le hizo una reverencia. Ya nos ha sido de gran ayuda, Ger Drexler. Gracias por dedicarnos su tiempo. Drexler le devolvió la reverencia y giró para marcharse, pero, en el último instante, se volvió a mirarlo. Si logra algún adelanto, hágamelo saber, pidió. Busque una pauta. Lo haré, respondió Félix. Yo voy a buscar una cerveza, dijo Gotrek. Creo que es una buena idea, asintió Félix, que de pronto experimentó el desesperado deseo de borrar de su boca el regusto que le había dejado el depósito de cadáveres. Félix clavó los ojos dentro de su tercera cerveza y consideró lo que habían visto. Le dolía un poco la cabeza a causa de que constantemente tenía que repetirse que su malestar se debía a un resfriado de verano, pero la cerveza contribuía a calmarle el dolor. Gotrek se encontraba encorvado junto al fuego y miraba las llamas. Heinz estaba cerca de la barra, disponiendo las cosas para el ajetreo de la noche. Los otros guardias jugaban a cuchillo, gancho en la mesa contigua ante sus bebidas. El poeta estaba trastornado. Se sentía perplejo y estúpido porque sabía que en todo aquello tenía que haber una pauta, pero no lograba verla. Daba la impresión de que algo inevitable y letal estaba matando a los habitantes de Nuln, y no había nada que él pudiese hacer para evitarlo. Resultaba frustrante. Casi deseaba otra incursión por parte de los acechantes nocturnos u otro ataque de los guerreros scavens. Podía luchar contra lo que veía o, para ser absolutamente preciso, él mata, trolls podía luchar contra lo que él veía y muy probablemente vencerlo. Pensar, comprendió Félix, no es el punto fuerte de ninguno de nosotros dos. En otra época se había enorgullecido de ser un hombre inteligente e ilustrado, un erudito y un poeta, pero las cosas habían cambiado durante sus vagabundeos. No podía recordar la última vez que se había puesto a trabajar con pluma y papel y la noche pasada había sido la primera en mucho, mucho tiempo en que había abierto un libro con alguna pretensión erudita. Había adoptado de pleno su papel de vagabundo mercenario aventurero y al parecer su cerebro se había quedado dormido. Sabía que aquello lo superaba. No era un agudo investigador del tipo de los que aparecían en las obras teatrales de Detlef Sierki. Para ser honrado, no creía que en la vida real las cosas sucediesen del mismo modo que en el teatro, con pistas ordenadas en perfectas cadenas lógicas que señalaban hacia la solución inevitable. La vida era más enredada, raras veces las cosas eran sencillas y si realmente existía alguna pista, sin duda, podría dársele mucho más que una interpretación lógica y perfecta. Pensó en Drexler. Hasta ese momento, el médico no había hecho más que ayudarlos, aunque resultaba fácil dar a su trabajo y sus motivaciones una interpretación siniestra. Poseía demasiados conocimientos del tipo que en el imperio estaban mal considerados y eso en sí mismo era sospechoso. En las zonas más supersticiosas del reino humano, la sola posesión de los libros que tenía Drexler habría sido motivo suficiente para arder en la hoguera. La lectura de aquellas obras habría hecho que un cazador de brujas lo ejecutara sin llevarlo a juicio. Y sin embargo, el propio Félix había leído uno de esos libros y no era en absoluto amigo del caos. ¿Acaso Drexler no podía estar en el mismo barco que él? Podía ser simplemente lo que parecía, un hombre dedicado a adquirir cualquier conocimiento que lo ayudara en su vocación de curar a la gente, con independencia de cuál fuese la fuente de que procediese. Es todo demasiado complicado, pensó Félix. La cerveza comenzaba a hacer que le diera vueltas la cabeza. Sabía que en el fondo tenía que existir algo que relacionara entre sí las muertes de todas las personas. De hecho, estaba seguro de que ya había visto una prueba de ello, aunque era demasiado estúpido para saber cuál era. Hasta el momento, lo único que se le ocurría era que todos habían acabado en las salas de los muertos del templo de Mor, y eso no constituía una relación en absoluto. Ante eso después, todo hombre y mujer acabaría allí camino de su sepultura en los jardines de Mor. Todos los ciudadanos de Nuln terminarían un día en el enorme cementerio. Tuvo ganas de reír amargamente ante esa ocurrencia, pero entonces otro pensamiento se formó en su mente. Un momento, había una conexión entre la mayoría de las personas que conocía que habían muerto de la peste. El hombre al que había visto en la calle dos días antes llevaba una rosa negra. Otra víctima que había visto en el depósito de cadáveres también llevaba una rosa negra, tradicional símbolo de luto. La mujer y la niña eran viuda y huérfana. Sólo la última víctima que había visto no guardaba ninguna relación con eso, pero tal vez si indagaba en profundidad descubriría alguna que podía significar. ¿Acaso el propio templo de Mor estaba implicado en la propagación de la peste? Hasta tales profundidades había llegado la corrupción. Por alguna razón, lo dudaba. El primer hombre al que había visto acababa de asistir a un funeral. Sucedería lo mismo con los demás. Probablemente en el caso del que llevaba la rosa negra. Y la madre con su hija. No lo sabía, aunque conocía el medio para averiguarlo. Se levantó de la silla y le tocó un hombro a Gotrek. Es preciso que regresemos al templo de Mor. ¿Estás desarrollando algún apego mórbido hacia ese lugar? No, creo que allí podría estar la clave de esta peste. Ya había oscurecido cuando llegaron al templo, pero carecía de importancia porque los portales permanecían abiertos y había faroles encendidos. Como jamás se cansaban de señalar los sacerdotes, las puertas del reino de Mor estaban siempre abiertas y un hombre nunca podía saber cuándo las atravesaría. Félix pidió por el sacerdote con quien había hablado en la ocasión anterior y estuvo de suerte porque el hombre aún se encontraba de guardia. La oferta de algunas piezas de plata le procuró la información de que siempre estaba dispuesto a conversar y condujeron a Félix y Almata Trolls a una pequeña antecámara espartana. Las paredes estaban cubiertas de libros que le recordaron a los libros mayores que forraban las paredes del despacho de su padre. En un sentido, eran precisamente eso, ya que contenían los nombres y las descripciones de los fallecidos. Félix no dudaba que en ellos había también un registro de las donaciones hechas para los servicios funerarios y las plegarias que debían ofrecerse en el templo. Ya en otras ocasiones había tenido tratos con los sacerdotes de Mor. Así que es usted el ayudante del doctor Drexler, preguntó el sacerdote. Sí, en cierto sentido, sí. En cierto sentido. Lo estamos ayudando en su investigación sobre la peste, intentamos hallar una forma de acabar con ella. En el rostro del sacerdote apareció una lenta y triste sonrisa. En ese caso, no sé si debería ayudarlo. ¿Por qué? Porque es buena para el negocio. Al ver la expresión conmocionada de Félix, el sacerdote tosió con cortesía. Solo era una broma, dijo luego. Parece cansado, comentó el poeta para romper el silencio, y el sacerdote volvió a toser. Era una tos seca, y enfermo. La verdad es que no me siento muy bien, y hoy ha sido un día muy largo. El hermano que debía reemplazarme ha caído enfermo y está recluido en su celda. No se ha encontrado bien desde que ayer presidió las inhumaciones. Félix y Gotrek intercambiaron miradas. Después, el joven poeta asintió con cortesía y Gotrek gruñó. Su, eh, asociado no parece médico, Geriáer, comentó el sacerdote. Ayuda con el trabajo pesado. Por supuesto. Bueno, ¿en qué puedo ayudarlos? Necesito saber más cosas acerca de las personas que el doctor Drexler vio esta mañana. No hay ningún problema, dio unos golpecitos sobre el libro encuadernado en cuero que tenía ante sí. Todos los datos pertinentes constarán en el libro actual, que necesita saber con exactitud. Alguno de los fallecidos había asistido recientemente a un funeral. Frau Koch y su hija, sí, yo mismo oficié la inhumación de Ger Koch la semana pasada en los jardines de Mor. Y el otro caballero. No, creo que no. No era un hombre al que hubiésemos permitido asistir a ninguno de nuestros servicios, excepto, claro está, el de su propia inhumación. ¿Qué quiere decir? Pensaba que cualquiera podía entrar en los jardines de Mor. No cualquiera, Gergruenwald pertenecía a esa horrible clase de criminales que se ganan la vida profanando las tumbas familiares y robando cadáveres con el fin de venderlos para que se practiquen disecciones y se hagan ygromancia. Estaba en interdicto. Jamás se le habría permitido atravesar los portales de los jardines de Mor, sou pena del castigo supremo. ¿Quiere decir la muerte? Exactamente. Y el hombre que llevaba la rosa negra. Miraré los registros. Sospecho que dada la naturaleza del adorno descubriremos que también él había asistido recientemente a una inhumación. Usted no es de Nuln, ¿verdad? Gerjaer. Lo sé por su acento. Está en lo cierto. Procedo de Altdorf. En ese caso, tal vez no sepa que es costumbre local coger una rosa negra de los jardines del Dios de la muerte cuando uno asiste a una ceremonia que se celebre allí. Pensaba que la gente se las compraba a las floristas. No, las rosas crecen sólo en los jardines de Mor y está prohibido venderlas para sacar beneficio. Durante algunos minutos reinó el silencio mientras el sacerdote consultaba los registros. Ah, sí, su hermana falleció la semana pasada y fue inhumada en los jardines de Mor. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer por ustedes? Preguntó, animado. No, creo que nos ha dicho lo suficiente. ¿Puede decirme el objeto de todo esto? De momento, no. Estoy seguro de que el doctor Drexler les informará cuando haya acabado de formular su teoría. Por favor, dígale que lo haga, Ger y Aher. Cuando ya se marchaban, el sacerdote casi se dobló en dos a causa de un acceso de tos. Dime de qué va todo esto, humano, pidió Gotrek cuando salieron a la calle y Félix miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiese nadie lo suficientemente cerca para oírlos. Todas las personas que conocemos que han muerto de la nueva peste visitaron los jardines de Mor hace poco. El ladrón de tumbas también, con toda probabilidad. Y. Es la única relación que he sido capaz de ver, y Drexler nos dijo que buscáramos conexiones. Eso parece improbable, humano. ¿Tienes alguna idea mejor? Preguntó Félix que permitió que a su voz aflorase cierto tono de frustración. El mata Trolls lo pensó durante un momento, pero sacudió la cabeza. ¿Crees que encontraremos a nuestros ratoniles amiguitos criando pestes en el cementerio de la ciudad? Posiblemente. Hay una sola forma de averiguarlo. Lo sé. ¿Cuándo? Esta noche cuando acabemos de trabajar. A esa hora estará todo muy tranquilo y podremos echar una mirada. El poeta se estremeció. Se le ocurrían muchos sitios mejores en los que estar antes que arrastrándose por el principal cementerio de la ciudad después de medianoche y con un puñado de scavens como concurrencia. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Si acudían a las autoridades con aquella historia probablemente no les creerían. Tal vez los scavens tendrían noticia de su presencia y trasladarían la base de operaciones. Al menos estaba casi seguro de que no podía haber muchos hombres rata en la superficie, ya que un pequeño ejército acampado en un camposanto llamaría la atención. Con suerte serían pocos y el hacha del mata Trolls podría encargarse de ellos. Félix lo esperaba de verdad. Los portales de los jardines de Mor no estaban abiertos. Unas rejas de acero cerraban la arcada sujetas por pesadas cadenas y candados. Había una poterna ocupada por un guardia nocturno que se calentaba las manos en un brasero. La alta muralla que rodeaba el cementerio de la ciudad estaba erizada de púas y Félix se maravilló ante ese hecho. En cierto modo los cementerios se parecían a fortalezas, sin embargo, no sabía si las murallas tenían la finalidad de mantener fuera a los ladrones de tumbas o eran para mantener a los muertos dentro. Según la historia, ha habido épocas en que los muertos no han dormido tranquilos en sus sepulturas, reflexionó. Esto es obra de algún temor primigenio básico, pensó, algo destinado a separar a los muertos de los vivos. A su manera, aquella barrera física resultaba tranquilizadora, excepto, claro estaba, cuando uno tenía la intención de traspasarla, como sucedía esa noche con él y el mata, trolls. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? se preguntó Félix. Debería estar en casa, en el dormitorio de la taberna, compartiendo el jergón con Elisa puesto que ya había concluido el trabajo de aquella noche, en lugar de andar acechando entre las sombras y preparándose para irrumpir en el cementerio de la ciudad. Un delito cuya pena era varios años de prisión y un interdicto del templo de Mord. Era seguro que tenía que existir un camino más fácil que ese. Sin duda alguna, otra persona podría encargarse del problema. Pero sabía que no era cierto. Si Eligotrec no daban caza a los scavens, ¿quién iba a hacerlo? Eran las únicas personas lo bastante locas como para involucrarse en esa clase de asuntos. Si no lo hacían ellos, no lo haría nadie más. Las autoridades parecían decididas a no ver las fuerzas malignas que operaban en medio de ellas. La mejor interpretación que Félix podía hacer de aquella actitud era atribuirla a la ignorancia o el miedo. La peor interpretación posible era pensar que tenían un pacto con los poderes oscuros. ¿Cuántos otros Fritz von Hallstatt ocupaban cargos de confianza en todo el imperio? Probablemente nunca llegaría a saberlo. En realidad, lo único que podía hacer era actuar por su cuenta, llevar a cabo las acciones que, al parecer, les habían sido asignadas a él y el mata, trolls, y confiar en que las cosas saliesen lo mejor posible. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si abandonaba la ciudad, era posible que la peste se propagase y acabara con las vidas de Haynes, Otto, Elisa y todos los demás a los que conocía y profesaba afecto en aquella ciudad. Era posible que muriesen millares de personas si él y el mata, trolls no lograban resolver aquel enigma. Y, si quería ser honrado consigo mismo, debía admitir que el pensamiento de la responsabilidad lo emocionaba tanto como lo atemorizaba. En un sentido, era como ser uno de los héroes de las historias que había leído de niño. Se encontraba involucrado en la intriga y el peligro, y había mucho en juego. Por desgracia, a diferencia de lo que sucedía con las historias que había leído en su infancia, lo que estaba en juego resultaba demasiado real. Era fácil que él y el mata, trolls, fracasasen, y en ese caso la muerte sería su recompensa. Fue ese pensamiento, y no el aire de la noche, lo que hizo que se estremeciese. Rodearon las murallas del cementerio hasta hallar un punto convenientemente oscuro. Félix se aseguró de que la linterna sorda que llevaba estuviese bien sujeta al cinturón de la espada, y luego saltó y se cogió a una de las púas metálicas que después usó para izarse hasta la parte superior del muro. Tal vez las púas sólo sean ornamentos, y no sirvan para nada más, se dijo. La luna salió de detrás de las nubes, y el poeta se encontró mirando hacia el Camposanto. La vista resultaba inquietante a la luz de la luna. Entre la niebla, las lápidas sobresalían como islas de un mar tenebroso. Los árboles se inclinaban como obros enormes que alzaran sus ramosos brazos para adorar a los dioses oscuros. En algún punto distante, la luz de la linterna de un guardia nocturno brilló un momento y luego se desvaneció. Félix prefería no averiguar si se había debido a que el guardia había regresado a su garita, o a alguna otra razón más tétrica. Reinaba la quietud, no sabía si era sudor o la humedad del paraje lo que le perlaba la frente. De pronto se le ocurrió que aquella excursión no contribuiría a mejorar su resfriado, y la incongruencia de tal idea le dio ganas de reír. Retrocedió de un respingo cuando el pico de la enorme hacha de Gotrek se curvó sobre una piedra que había a su lado. El enano la usó para izarse sobre la muralla. El mata Trolls era rápido y asombrosamente ágil cuando quería, y cuando estalo bastante sobrio, se dijo el joven. Pongamos manos a la obra, masculló, mientras se dejaban caer dentro del silencioso cementerio. Vislumbraban lápidas por todas partes, algunas estaban caídas y otras se encontraban cubiertas de maleza y arbustos de rosas negras. Aquí y allá, las inscripciones lapidarias casi resultaban visibles a la luz de la luna. Las sepulturas estaban dispuestas en largas hileras como calles de los muertos. Viejos árboles retorcidos proyectaban sombras sobre algunas zonas y por todas partes la niebla flotaba de modo espectral, volviéndose a veces tan espesa que la vista no podía penetrarla. El aroma de las rosas negras saturaba el aire. Era posible que durante el día los jardines de Mor fuesen un sitio agradable, pero por la noche Félix descubrió que su mente derivaba con excesiva rapidez hacia pensamientos sobre fantasmas. Resultaba fácil imaginarse los incontables cuerpos que se descomponían bajo el suelo, los gusanos que perforaban la carne podrida y vaciaban las cuencas de los ojos de los cadáveres. A partir de eso, la imaginación apenas debía dar un pequeño salto para figurarse a esos mismos cadáveres emergiendo de la tierra con las manos esqueléticas tendidas hacia lo alto a través del suelo, como dedos de nadadores que se ahogaran en el mar. Intentó apartar esos pensamientos de su mente, pero le resultaba difícil. Había visto cosas más extrañas aún, ya antes se había encontrado con muertos vivientes en las colinas de los reinos fronterizos durante el condenado viaje por aquellas tierras desiertas en compañía de la exiliada familia Fondiel. Sabía que la magia oscura ancestral era capaz de devolverles a los muertos una atroz apariencia de vida y llenarlos de una terrible hambre de la carne y la sangre de los vivos. Procuró convencerse de que aquel era suelo sagrado, consagrado amor, y que el dios de la muerte protegía de semejantes posibilidades a quienes estaban bajo su mano. Pero corrían tiempos extraños y había oído calamitosos rumores que decían que los poderes de los dioses ancestrales se debilitaban a medida que el poder del caos aumentaba. Se dijo, no obstante, que quizá esas cosas sucedían en tierras remotas como Kislev, que limitaba con los desiertos del caos, y eso era Nuln, el corazón de la civilización humana. Sin embargo, una parte de él le susurraba que el caos también estaba allí, que todos los territorios humanos estaban podridos hasta el núcleo. Con el objeto de tranquilizarse, bajó los ojos hacia Gotrek. El mata Trolls parecía impertérrito y tenía grabada en el rostro una expresión de determinación inflexible. Sujetaba el hacha lista para golpear y permanecía inmóvil, se le contraía la nariz e inclinaba la cabeza para escuchar los sonidos de la noche. Hay muchos olores extraños esta noche, manifestó el enano, muchos ruidos extraños. Para ser un camposanto, es un sitio muy concurrido. ¿Qué quieres decir? Hay cosas que se mueven por aquí, y en el aire hay algo malo. Muchas ratas entre la maleza. Tenías razón respecto a este lugar, humano. Maravilloso, respondió Félix, mientras se preguntaba por qué solía tener razón cuando menos quería tenerla. Pongámonos en movimiento. Tenemos que encontrar una zona donde haya hoyos nuevos porque allí tendrán lugar los funerales, y creo que es también el sitio del que proceden las pestes. Avanzaron por los caminos que discurrían entre las tumbas, y poco a poco Félix se dio cuenta de que los Jardines de Mor eran una verdadera necrópolis, una ciudad de muertos. Tenía sus barrios y palacios igual que la ciudad del exterior. Ahí estaba el barrio de los pobres, el lugar donde arrojaban a los indigentes en fosas comunes sin identificación. Allá había lápidas bien cuidadas donde descansaban los miembros de la próspera clase media, y competían los unos con los otros en la ornamentación de sus lápidas igual que los vecinos celosos competían en vida. Santos alados armados con espadas de piedra sujetaban en alto libros donde figuraban el nombre y la ocupación del difunto. Dragones de piedra se agazapaban sobre el último lugar de descanso de los comerciantes como perros que protegiesen sus huesos. Figuras encapuchadas y armadas con guadañas representativas de mor hacían guardia sobre lápidas de mármol negro. A lo lejos Félix vio los grandes mausoleos de mármol de los nobles que ocupaban palacios en la muerte como lo habían hecho en vida. Allí y allá se habían dispuesto rosas negras en glorietas y su aroma empalagosamente dulce asaltó las fosas nasales de Félix. A veces se veían cartas, regalos u otros recuerdos dejados por los vivos para los muertos y una abrumadora sensación de tristeza comenzó a mezclarse con los anteriores miedos del joven. Aquellas cosas eran algunos indicadores de la futilidad de la vida humana. No importaba lo ricos o prósperos que hubiesen sido los hombres que yacían en aquellas sepulturas, entonces todos ellos habían desaparecido del mismo modo que un día le sucedería a él. En cierto modo podía entender el deseo del mata Trolls de ser recordado. La vida está escrita sobre arena, pensó, y el viento va llevándose los granitos. Escogieron un sitio cercano a las sepulturas abiertas y se ocultaron tras unas lápidas caídas. El olor de la carne convertida en tierra llenó las fosas nasales de Félix mientras el olor de la niebla le traspasaba la ropa. Sentía zonas mojadas en los calzones allá donde estaban en contacto con las plantas cubiertas de rocío. Se envolvió apretadamente en la capa para defenderse del frío y luego se dispuso a esperar. Félix miró hacia el cielo. La luna había hecho ya más de la mitad de su recorrido y aún no había sucedido nada. Durante ese tiempo sólo habían oído los correteos de las ratas comunes, únicamente habían visto malignas alimañas de ojos enloquecidos. No había ni rastro de los scavens. Tal vez estaba equivocado, pensó, a medias decepcionado y a medias aliviado. Tal vez sería mejor que regresáramos a casa. Ese era un buen momento para marcharse. Las calles estarían desiertas dado que la mayoría de las personas honradas se jallarían durmiendo en la seguridad de sus hogares. Con el borde de la capa se secó la nariz que le goteaba agua. Sabía que esa noche pasada en el exterior no sería nada buena para el resfriado que lo aquejaba. Estiró las piernas para librarlas de la rigidez y el entumecimiento, pero Gotrek le posó una mano sobre un hombro. Quieto, le susurró el mata, Trolls. Se acerca algo. Félix se quedó inmóvil y clavó la mirada en las tinieblas mientras deseaba poseer los agudos sentidos del enano y su penetrante visión nocturna. Oyó que el corazón le latía con fuerza dentro del pecho. Sus músculos contraídos en una posición poco natural comenzaron a protestar contra aquella tensión, aunque continuó quieto, sin atreverse a respirar apenas, y abrigó la esperanza de que quienquiera que se aproximase no lo viera a él antes de que él pudiera verlo. De pronto percibió un olor fétido y nauseabundo en el aire. Olía a carne podrida y llagas supurantes como el cuerpo de un enfermo al que no hubiesen lavado durante semanas o años. Si la enfermedad tuviera un olor característico sería éste, pensó el poeta. Al cabo de un instante, supo que su suposición era correcta. Con el fin de evitar las náuseas, se llevó la poma de hierbas aromáticas a la nariz, en tanto que rezaba para que sus hechizos lo protegiesen de lo que fuese que se acercara. Una figura monstruosa apareció cojeando ante sus ojos. Se parecía a un escáven, pero no era como ningún hombre rata que Félix hubiese visto antes. Se veían forúnculos enormes en todo su sarnoso pelaje, y algo horrible goteaba de su piel supurante. Tenía la mayor parte del cuerpo envuelta en vendas mugrientas e incrustadas de pus y suciedad. Estaba demacrado y sus ojos brillaban con una luz demente y febril. Sus movimientos eran casi como los de un borracho, y se tambaleaba como si lo aquejase una enfermedad que afectara el sentido del equilibrio. Y sin embargo, cuando se movía, a veces lo hacía con una velocidad obscena, con la energía atroz de un hombre que reuniera sus últimas fuerzas para llevar a cabo alguna tarea monstruosa. Profería repugnantes chilliditos mientras caminaba y hablaba consigo mismo en su extraño idioma. Entretanto, Félix advirtió que cargaba una jaula llena de ratas en una mano paralítica. Se detuvo durante un momento, dio saltitos sobre una pata flaca, y luego abrió la jaula y cogió una rata. Las otras salieron disparadas hacia la libertad a través de la puerta abierta y cayeron al interior de las sepulturas. En la caída, gotearon orines y nauseabundos excrementos que, cuando tocaron la tierra, segregaron un olor espantoso, abrumador, que casi le provocó náuseas a Félix y que remitió de modo muy gradual. Las ratas salieron de las sepulturas y se arrastraron débilmente en busca de refugio. Félix vio que dejaban tras de sí un rastro de pestífera sustancia viscosa y resultaba obvio que estaban agonizando. ¿Qué cosa tan espantosa está sucediendo? se preguntó Félix. El escáven pasó ante ellos y el poeta quedó sorprendido y espantado cuando el mata Trolls no lo atacó de inmediato, sino que le hizo a él un gesto para que lo siguiese y echó a andar tras el hombre rata. Félix no necesitó más que unos instantes para comprender el plan de Gotrek. Iban a seguir a ese integrante de los monjes de plaga del clan Pestilens, pues eso supuso que era hasta su cubil. Estaban buscando una senda que los llevara al propio corazón de la corrupción que se había asentado en los jardines de Mor. Mientras seguían al monje que daba saltitos por el cementerio semicubierto por la niebla, Félix advirtió que había otros escávens presentes. A juzgar por las jaulas vacías que transportaban, habían estado dedicados a la misma maligna tarea y entonces regresaban al cubil. Algunos cojeaban, agobiados por el peso de cadáveres en estado de putrefacción, recientemente exhumados según la tierra que aún tenían adherida a las ropas con que los habían enterrado. El y el mata Trolls se vieron obligados a avanzar con cautela, escondiéndose detrás de las lápidas, refugiándose en las sombras que proyectaban los árboles, desplazándose de un escondite a otro. En cierto modo, Félix pensaba que era algo innecesario, ya que los monjes de plaga no parecían estar tan alerta como los escávens que hasta entonces había conocido. Parecían bastante dementes y a menudo inconscientes de cuanto los rodeaba. Tal vez tenían el cerebro tan podrido como el cuerpo a causa de las enfermedades que sufrían. A veces se detenían durante unos minutos y se rascaban hasta sangrar o hasta que rompían las costras de heridas enconadas y entonces cataban el pus que les cubría las garras. En ocasiones paraban y se quedaban mirando al vacío sin que hubiese ninguna razón para ello. Otras veces unos excrementos nauseabundos salían disparados desde debajo de sus colas, luego se tumbaban y se revolcaban por encima al mismo tiempo que proferían chillidos de lunático. Félix sintió que se le erizaba la piel. Aquellas criaturas no estaban cuerdas ni siquiera según las dementes pautas de los escávens. Finalmente, se dirigieron hacia un enorme mausoleo emplazado en las profundidades del barrio noble de los jardines de Moor. Caminaban por sendas pavimentadas que discurrían entre jardines bien cuidados. Por todas partes se encumbraban estatuas sobre relojes de sol inútiles a aquella hora. Cada vez había más y más monjes de plaga y en más de una ocasión Félix y el mata trolls se ocultaron dentro del arco de la puerta de entrada a la tumba de algún clan noble. Solo cuando los escávens hubieron pasado volvieron a unirse a la procesión de pesadilla que, poco a poco, se adentraba en la parte antigua del cementerio, donde estaban situadas las tumbas más grandes y derruidas. Se detuvieron en una esquina y Félix vio que los escávens desaparecían por la entrada del mausoleo más grande y vetusto. El edificio estaba construido casi como un templo al antiguo estilo de Tilea con columnas que daban soporte al techo del vestíbulo de entrada y estatuas de personajes que Félix supuso que eran de la familia del dueño, situadas dentro de nichos en los intercolumnios. Solo después de que hubo desaparecido el último escáven, el higotrec avanzaron hacia la escalera que ascendía hasta la entrada. A la luz de la luna, Félix vio que el mausoleo se hallaba en un estado de gran deterioro. La cantería estaba desmenuzándose, los frisos habían sido desgastados por el efecto de siglos de viento y lluvia, los rostros de las estatuas aparecían casi desechos y habían sido reemplazados por líquenes. Daba la impresión de que la piedra misma sufría de alguna terrible enfermedad. Los jardines que lo rodeaban estaban abandonados y cubiertos de maleza. Por todo ello, Félix supuso que la familia que había construido aquel palacio se había extinguido. El edificio tenía un aspecto descuidado como si nadie lo hubiese visitado en años. Durante el día tenía que ser un sitio bastante formidable, pero esa noche Félix no sentía ninguna urgencia por mirar en su interior. Gotrek, no obstante, subió los escalones a saltos y a toda la velocidad que le permitían sus cortas piernas. Las runas del hacha relumbraban a la luz de la luna y él sonreía ante la perspectiva de enfrentarse a los escávens dentro de su propia madriguera. Por la mente de Félix pasó el fugaz pensamiento de que Gotrek, a su manera, estaba tan loco como los escávens a la suya y que tal vez lo mejor sería escabullirse, alejarse de allí y dejarlos a todos que hicieran lo que les diese la gana. Luchaba para controlar ese impulso en el momento en que llegaron a la puerta y se sorprendió al descubrir que no había entrada, sino sólo una pared de piedra lisa. Gotrek se detuvo ante ella. Desconcertado por un momento, se rascó la cabeza con un dedo romo y luego tendió la mano para tocar una de las caras de piedra situadas al lado del arco. Al hacerlo, la pared que tenían delante rotó silenciosamente y dejó a la vista la entrada. Pésima obra, murmuró Gotrek. Si lo hubiesen hecho enanos no habría sido tan fácil detectarlo. Sí, sí, masculló Félix, inquieto, y luego siguió a Gotrek a través de la entrada abierta de la tumba, mientras la puerta se deslizaba sigilosamente hasta cerrarse tras ellos. Dentro, el hedor era más fuerte. Las paredes estaban por completo cubiertas de porquería y Félix podía sentirla mientras sus manos chapoteaban al avanzar a tientas en la oscuridad. Cuando recordó los repugnantes actos que había visto llevar a cabo a los monjes de plaga, sintió ganas de vomitar, pero se contuvo y se obligó a seguir el suave resplandor de las runas del hacha del mata, trolls. Gotrek se movía con rapidez y paso seguro como si no tuviese ninguna dificultad para ver sin luz. El poeta sospechaba que debía ser así y que la visión del mata, trolls podía ser tan buena en las tinieblas como a la luz del día. Anteriormente, ya había seguido al enano por lugares oscuros y estaba seguro de que Gotrek sabía lo que hacía. A pesar de todo, el poeta tuvo que reprimir el deseo de encender la linterna sorda que llevaba. En algún lugar lejano oyó sonidos de rascado y comprendió que una linterna encendida alertaría a los scavens de su presencia. Estaba seguro de que la única probabilidad que tenían de sobrevivir, en vista del mayor número de hombres rata, era un ataque rápido, porque de ese modo contarían con la ventaja que les proporcionaría la sorpresa. A pesar de todo, si iba a luchar necesitaría luz en algún momento y rezó para tener la oportunidad de encender la linterna antes de entrar en batalla. Estuvo a punto de perder el equilibrio cuando descargó su peso hacia adelante y se encontró con el vacío. Al recobrarse, se dio cuenta de que se encontraba sobre una escalera que descendía. Aquel mausoleo era grande de verdad. Quienquiera que hubiese construido el edificio, sin duda, se había gastado una gran cantidad de dinero. Y por qué no, sus habitantes iban a pasar una eternidad allí dentro, o al menos eso habían creído. Desde delante le llegaron entonces unos chillidos, parecía que los scavens se encontraban dedicados a algún obsceno ritual. Un resplandor de verdosa luz enfermiza iluminaba el pasillo que tenían enfrente. Daba la impresión de que estaban a punto de enfrentarse con los hombres rata dentro de su propia madriguera. Caldovil inválido profirió una risa aguda cuando uno de sus dedos leprosos se desprendió y cayó dentro del hirviente caldero. Era una buena señal. Su propia carne carcomida por la peste contribuiría a alimentar el espíritu que acechaba allí y haría más potente la poción que pronto llevaría la muerte a sus enemigos. El caldero de las mil pestes era a la vez una reliquia sagrada y una arma para el clan pestilens y él tenía la intención de que cumpliera a la vez con ambos propósitos. Del zurrón sacó un gran puñado de piedra de disformidad en polvo y la arrojó dentro. Los dedos que le quedaban le escocieron a causa del contacto con el mineral y se los lamió para limpiarlos, al mismo tiempo que sentía como la comezón pasaba a su lengua. Se lamió las encías para que una buena parte del polvo contaminara los abscesos y las úlceras, tal vez, de ese modo, las supuraciones serían aún más contagiosas. Inválido carraspeó hasta formar una gran masa de flema dentro de la boca y luego la escupió en la espesa mezcla hirviente para enriquecerla mientras la removía con un gran cucharón tallado del fémur de un dragón. Podía sentir el pestilente poder que se alzaba del caldero como un escabe en corriente podría percibir el calor del fuego. Era como hallarse en una poderosa conflagración de energías tóxicas. Respiró profundamente para llenarse los pulmones con las embriagadoras emanaciones que ascendían desde la mezcla y al instante se vio recompensado por una tos espesa y llena de flema. Casi podía sentir como los pulmones se le llenaban de fluido a medida que la corrupción aumentaba en ellos. Es sólo una recompensa, pensó. Los planes estaban saliendo bien. Las pruebas ya casi habían concluido. La nueva peste resultaba tan virulenta como había deseado, pero lo más importante era que le pertenecía a él. Había usado una antigua receta a la que había añadido nuevos ingredientes secretos. A partir de entonces y por siempre entre los fieles del clan Pestilens sería conocida como la peste inválido. Su nombre se inscribiría en el gran Liber Bubonicus y sería largamente recordado como el creador de una enfermedad nueva, una que diezmaría a los lampiños como una bestia feroz diezma sus presas. Cada noche que pasaba la poción se hacía más espesa. Con cada nuevo cadáver producto de la peste que se añadía a la mezcla, la enfermedad se volvía más potente. Dentro de poco decidió, estará a punto. Ya habían llegado al cementerio cadáveres que presentaban los síntomas de la peste. Le dio humildemente las gracias a la gran rata cornuda por la inspiración que lo había llevado a buscar aquel escondrijo desde el que observar los resultados de su obra. ¿Y en qué otro lugar podría hallar una fuente tan rica de cadáveres contaminados para añadirlos a la poción? La noche siguiente despacharía a sus agentes para que arrojaran ratas contaminadas a los pozos de agua y a los terrados de los mataderos donde los humanos sacrificaban a las presas que luego se comían. Después de eso, la peste se propagaría a gran velocidad. Añadió más rosas de cadáver a la mezcla, se trataba del último ingrediente secreto. Era imposible encontrar las mejores ni más potentes. Crecían en las plantas que se alimentaban de la carne de los cadáveres. Estaban maduras y cargadas con acumuladas energías de muerte. Aspiró profundamente el aroma de corrupción y miró a sus seguidores con ojos llorosos. Se encontraban tendidos por el suelo de la cámara mortuoria donde se estremecían y rascaban, tosían y carraspeaban como los legítimos miembros del clan pestilens que eran. Sabía que cada uno de ellos estaba unido a los demás en su sincera devoción a la causa del clan. Estaban colmados por el tipo de fraternidad que pocos de los otros scavens podían entender. No eran para ellos las interminables intrigas y las constantes luchas por sacar ventajas sobre los demás. Habían buscado y hallado la abnegación de su propia identidad en la verdadera adoración de la gran rata cornuda en su forma más concreta, la portadora de enfermedades, la propagadora de peste. Cada miembro del clan sabía que su cuerpo era un templo que albergaba las incontables bendiciones de su dios. Las terminaciones de sus nervios corruptos ya no experimentaban dolor, excepto en las ocasiones en que sentían los fantasmales ecos de su sufrimiento como alguien oye el doblar de unas campanas distantes mientras se ahoga en aguas profundas. Sabía que los otros scavens los creían locos y los evitaban, pero eso era debido a que carecían de la pureza de propósito que tenían ellos, de su total compromiso de servicio al dios. Todos los monjes de plaga allí presentes estaban dispuestos a pagar cualquier precio, a hacer cualquier sacrificio para alcanzar las metas del clan y la realidad. Era ese compromiso lo que los convertía en los servidores más dignos de la gran rata cornuda y en los jefes más apropiados para todo el pueblo escaben. Muy pronto todos los otros clanes se darían cuenta de eso. Muy pronto esa nueva peste pondría de rodillas a los humanos de la ciudad de Nuln, incluso antes de que las poderosas hordas de guerreros alimaña entrasen en sus barrios. Muy pronto todos serían testigos de que el triunfo pertenecía al clan Pestilens, a la gran rata cornuda y a Caldovil Inválido, el más humilde de los sirvientes escogidos de la gran señora cornuda. Muy pronto sería designado como el único recipiente adecuado para transmitir la palabra de la gran rata cornuda, pues, a pesar de que era el más humilde de los sirvientes de la gran rata cornuda, sabía cuál era su deber, cosa que no sucedía con todos los hombres rata en esa era degenerada. No ignoraba que muchos de sus congéneres escabens habían perdido de vista las metas de su grandiosa raza y se habían perdido a sí mismos en la persecución del propio engrandecimiento. Vidente Gris Tancuel era un ejemplo de esa tendencia. Se preocupaba más de sí mismo y de su posición que de derrotar a los enemigos de la gran rata cornuda. Era un comportamiento repugnante en alguien que debería haber estado entre los más dedicados sirvientes del gran dios, y Caldovil Inválido rezaba humildemente para no caer jamás en un error similar. Tenía la seguridad de que, si Tancuel se hubiese enterado de su experimento, lo habría prohibido sencillamente por envidia hacia alguien que conocía poderes que estaban fuera del alcance de su imaginación. Por eso habían tenido que escabullirse en secreto hasta la superficie con el fin de llevar a cabo sus rituales sin que lo supiese el vidente Gris. La gran obra debía continuar adelante a pesar de las maquinaciones de aquellos que deseaban impedirlo. Después del éxito de esa peste, los estúpidos edictos del Consejo de los Trece serían revocados, y el clan Pestilens podría mostrarle al mundo su verdadero poder. Y a aquellos que como vidente Gris Tancuel intentaban obstaculizar esta obra, la más sagrada de la gran rata cornuda, los harían arrastrarse por el polvo. Tal vez fuera verdad, como se susurraba, que Tancuel era un traidor a la gran causa escaben y que debería ser reemplazado por alguien más humildemente consagrado al progreso de su pueblo. Era una idea que merecía la consideración de mentes modestas pero devotas. Inválido abrió la jaula que tenía al alcance de la mano, metió una zarpa dentro y sacó una de las grandes ratas grises. El animal lo mordió con virulencia y de la herida salió un poco de sangre negra, pero Caldovil inválido apenas sintió los afilados dientes que le hendían la carne. El dolor era un concepto casi carente de sentido para él. Cerró la jaula y dejó a las otras ratas moviéndose dentro. Tras coger al animal por la cola y sin hacer caso de su frenética lucha, comenzó a bajarlo hacia la poción. La criatura luchó cuando su cabeza entró en el pestilente líquido. Los ojos le brillaban enloquecidos y chapoteaba frenéticamente con las patas para mantenerse por encima de la superficie. El abad de los monjes de plaga la empujó con la otra mano hasta que sus chillidos quedaron ahogados por el líquido que le entró en la boca. La mantuvo sumergida durante tanto tiempo que la lucha casi cesó y luego volvió a sacarla, aún chorreando, y la depositó sobre el piso de la cámara mortuoria. La rata se quedó quieta un momento, parpadeando a la luz como si fuese incapaz de creer que la habían indultado. Inválido la recogió y la arrojó dentro de una segunda jaula donde se encontraban las ratas recién tratadas con la mezcla. El animal sorbió por la nariz y vómitó. Caldovil inválido recogió una parte del vómito tibio y volvió a echarlo en el caldero. Faltaba poco para que la jaula estuviera llena y entonces despacharía a uno de los hermanos para que soltara las ratas en el cementerio con el fin de que comenzasen a propagar la peste desde allí. Y al día siguiente los enviaría a todo lo largo y ancho de la ciudad. Caldovil inválido oyó una tos procedente de algún sitio. Eso en sí mismo no era insólito ya que sus seguidores estaban bendecidos con los síntomas de muchas enfermedades. Pero no, había algo raro en el tono de la tos. Era diferente de la de un escáven, más profunda, más lenta, casi humana. Félix imprecó, aunque intentó dejar de toser, no sirvió de nada. Sus pulmones se rebelaban contra el repugnante hedor que salía de la cámara mortuoria y desde los ojos le corrían ríos de lágrimas. Jamás en su vida había olido nada tan asqueroso. Era como si lo asaltaran las esencias combinadas de todos los hedores de habitaciones de enfermos que había olido a lo largo de su existencia. Se sentía enfermo con sólo oler aquello y tuvo que luchar contra el impulso de salir corriendo y vomitar. La visión de lo que sucedía dentro de la tumba tampoco había contribuido a serenar su estómago. En el interior, había visto una sala iluminada por el resplandor sobrenatural de la piedra de disformidad. Dentro de una cámara alargada, alrededor de una docena de escávens cuyo aspecto era lo más repulsivo y leproso que hubiese visto jamás, se encontraban tumbados cómodamente entre los sarcófagos abiertos de nobles muertos mucho tiempo antes. Sobre el piso de la cámara yacían tumbados enormes ataúdes de piedra a los que se les había quitado la tapa y esparcido el contenido. Las calaveras y huesos estaban por todas partes y entre ellos se encontraban tumbados los escávens. Enervados y de aspecto enfermo, sobre charcos de su propio pus, sus vómitos y excrementos roían los huesos de los muertos. Al final de la estancia, el escáven de apariencia más enferma y maligna con que Félix se hubiese encontrado antes removía el contenido de un caldero colocado sobre un fuego abrasador. De vez en cuando se detenía para escupir dentro o añadirle pestilente carne podrida de un cadáver agusanado. Mientras Félix miraba, un dedo de la criatura había caído dentro de la maligna poción burbujeante y el hombre rata ni siquiera había parpadeado. Se detuvo un instante para añadir un polvo relumbrante que sólo podía ser piedra de disformidad y luego continuó removiendo. Después presenció un extraño ritual, una rata viva fue introducida en la pestilente mezcla y luego recuperada. Incluso el mata Trolls permanecía clavado al piso a causa de la fascinación que le producía el horror y observaba cada movimiento hecho por el escáven como si intentase fijarlo para siempre en su memoria. Félix sabía que lo que estaba viendo tenía algo que ver con la propagación de la peste. No entendía del todo cómo ni por qué, pero estaba seguro de que así era. Aquellas malignas ratas degeneradas y su monstruoso caldero grabado con runas tenían que estar implicados en la creación de la enfermedad. Una sola mirada a su asqueroso aspecto le dijo que tenía que ser así. Entonces había sentido el incómodo impulso de toser, había tratado de contenerlo, pero cuanto más lo intentaba más escozor sentía dentro de los pulmones y la tos amenazaba con estallar. Por desgracia lo hizo durante uno de los momentos de raro silencio entre los hombres rata. El jefe escáven se quedó inmóvil y se le crispó la nariz casi como si pudiese percibir la presencia de Félix, aunque éste no lograba deducir cómo era posible eso en medio del concierto de toses, hediondos pedos y rasposas respiraciones que colmaban la cámara. No obstante, todas las dudas se desvanecieron cuando hizo un gesto hacia él con una pata gangrenada. El poeta rezó una oración a Sigmar para invocar su protección y llevó la espada hasta la posición de ataque. Junto a él, Gotrek salió de su petrificado horror, enarboló el hacha y bramó su grito de guerra. Intrusos, pensó Caldovil inválido. Los humanos habían hallado la entrada hasta aquel lugar sagrado dedicado a la más sacrosanta manifestación de la gran rata cornuda por sus humildes sirvientes. Sería alguna vil traición la que los había llevado hasta allí. Aunque no tenía importancia, aquellos estúpidos pagarían muy pronto con la vida por su locura, ya que los monjes de plaga del clan Pestilen se encontraban entre los más mortales de todos los guerreros escávens cuando se provocaba su legítimo frenesí. Y si eso fallaba, él podría invocar los potentes poderes místicos de que lo hacía recipiente su asqueroso dios. Mientras Félix miraba, el sacerdote alzó su báculo hacia lo alto y echó la cabeza atrás para ladrar una serie de encantamientos en el idioma agudo y compuesto por chilliditos propio de los escávens. Daba la impresión de que las palabras eran arrancadas de las profundidades de su cuerpo para conformar figuras de fuego sobre su lengua. Cuando las escupía, se convertían en runas flameantes que quemaban la retina, se doblaban y fluctuaban antes de saltar y tocar a cada uno de los seguidores por turno. Cuando esto sucedía, un gran halo de luz enfermiza rodeaba la piel de los escávens que parecían absorberlo a través de sus cuerpos. El sarnoso pelaje de los hombres ratas se erizaba, las colas se les ponían tiesas y un resplandor horripilante asomaba a sus ojos. Se incorporaban de un salto con energía y gracilidad eléctricas y de sus gargantas salían agudos gritos de desafío. Gautrec entró a la carga en la cálida y neblinosa cámara y Félix lo siguió, mientras los hombres ratas se levantaban y cogían sus repugnantes armas incrustadas de inmundicia. Gautrec golpeaba a derecha e izquierda matando a medida que avanzaba. Nada podía resistir ante su hacha y nadie que hubiese estado cuerdo o conservara la sensatez lo habría intentado. Y no obstante, aquellos escávens no daban media vuelta para huir como podrían haber hecho otros hombres rata, ni siquiera tomaban posiciones defensivas. Atacaban con un frenesí de mente, acorde con el del propio Mata, Trolls. Saltaban adelante, espumajeando por la boca y con los ojos en blanco y desencajados. Por un momento, el enano se vio detenido por la tremenda fuerza de su acometida y entonces se le subieron encima, mordiendo, arañando y lanzando estocadas. Félix le asestó un tajo al más cercano y éste se volvió, rápido y sinuoso como una serpiente, para encararse con él. El aire siseaba al pasar entre sus dientes y la locura era evidente en sus ojos. El poeta vio que las vendas que rodeaban el pecho de la criatura estaban manchadas de pus. Clavó la espada en esa zona y la hoja se hundió con un monstruoso sonido de succión, casi como si hubiese pinchado una masa de gelatina. El dolor no contuvo al hombre rata que avanzó directamente hacia el ascendiendo por la hoja de la espada, de modo que cada vez se la clavaba más profundamente en el pecho. Si sentía algún dolor, no daba señales de ello. Félix observaba con horror mientras el escáven abría la boca para dejar a la vista unos dientes amarillentos y una leprosa lengua cubierta de sarro blanco. Entonces supo que de todas las cosas malas que podían suceder en aquel sitio, permitir que la criatura lo mordiese era la peor. Lanzó un golpe con el puño izquierdo, que le acertó al monje de plaga en un flanco del hocico y le desvió la mandíbula a un lado. La fuerza del puñetazo hizo volar varios colmillos podridos de la boca de la criatura que cayeron y se deslizaron por el sucio suelo. El escáven se volvió a mirarlo con ojos malignos y muy abiertos. El poeta aprovechó la oportunidad para apoyarse sobre un pie, rodear con la otra pierna una pata de la criatura y hacer que cayera al suelo en tanto que hacía girar la espada dentro del pecho supurante y se la arrancaba. Pero la criatura continuó viva. Golpeó las losas de piedra que la rodeaban con los puños presa de los espasmos de una horrible energía nerviosa. Félix supo que de alguna forma en todo aquello intervenía una hechicería maligna cuando una criatura tan débil y enferma demostraba ser tan difícil de matar. Descargó una de sus botas sobre el cuello de la criatura, le aplastó el canal respiratorio y la mantuvo sujeta contra el suelo mientras la hería repetidas veces con la espada. Pero el escáven tardó mucho en morir. Félix miró a su alrededor para ver cómo le iban las cosas a Gotrek. El mata-troll se defendía contra los enloquecidos scavens pero nada más. Mantenía a uno a distancia con una de sus descomunales manos, sin embargo, otros trepaban por encima de él y le inmovilizaban el brazo con que sujetaba la mortal hacha. Era un grupo enorme, una lucha librada entre la descomunal fuerza del mata-trolls y la horda de monjes de plaga dominados por la hechicería. Félix exploró el entorno, desesperado, sabedor de que si el enano caía a él le quedarían pocos instantes de vida. El sonido de pasos amortiguados a sus espaldas le dijo que llegaban más scavens de regreso de cualquier misión insidiosa que hubiesen salido a cumplir. De los labios del sacerdote aún saltaban runas de fuego mientras entonaba las palabras mágicas que salían volando por el aire. Félix, al girar la cabeza, vio que el espectral resplandor se posaba sobre el pelaje de otros dos monjes, a los que sobrevino la terrible transformación. El poeta pensó que las cosas no pintaban bien. A menos que se hiciese algo con el sacerdote, había llegado el fin de ambos. Con la muerte en el alma, supo que él era el único que se hallaba en posición de hacer algo. Sin darse tiempo para pensar, saltó sobre el sarcófago más cercano y luego sobre el siguiente. Pasó por encima de la refriega que continuaba entre Gotrek y los scavens y siguió avanzando hacia el sacerdote. Más y más runas encendidas saltaron en el aire entre el sacerdote y sus seguidores y Félix supo, sin lugar a dudas, que aquel era la fuente de la fuerza de los demás. Los brincos llevaron al poeta cada vez más cerca del hirviente caldero y su monstruoso señor. Al fin, hizo una pausa petrificado por el miedo y la indecisión. El salto siguiente tendría que llevarlo por encima del caldero hasta el sacerdote y la perspectiva era horrorosa. Un resbalón o un sencillo error en el cálculo de la distancia y acabaría dentro de la burbujeante poción. No quería pensar siquiera en las consecuencias de algo así. Oyó que resonaba el grito de guerra de Gotrek y al volverse lo vio forcejeando con los recién llegados. Al parecer, le quedaba poco tiempo para actuar, así que, tras dirigirle una plegaria a Sigmar, saltó. Sintió el calor debajo de sí y los repulsivos vapores del caldero le acariciaron el rostro cuando pasó a través de ellos, no obstante, sus pies impactaron contra el rostro del sacerdote y ambos cayeron al suelo. El encantamiento que entonaba el sacerdote quedó interrumpido, aunque éste reaccionó con una celeridad sorprendente para alguien tan decrépito, y se puso en pie de un salto como si lo impulsaran resortes. Félix lanzó una estocada con la espada, pero el escáven retrocedió de un brinco y descargó su báculo de hueso en un arco velocísimo, que le habría hundido el cráneo a Félix de no haberse apartado a un lado. El poeta se puso de pie con rapidez y comenzó a describir un cauteloso círculo en busca de una brecha en la defensa del enemigo. Desde detrás del caldero, fuera de su vista, le llegaban sonidos de una monstruosa carnicería. Esperaba que Gotrek estuviera diezmando a los monjes de plaga. Para su sorpresa, y a diferencia de la mayoría de escávens solitarios con los que había luchado, el sacerdote atacaba con rapidez y virulencia. Félix paró con la espada otro golpe del báculo y le sorprendió la velocidad y la fuerza con que era blandido, ya que la potencia del impacto estuvo a punto de arrancarle la espada de la mano. Un segundo golpe le acertó en los nudillos y esa vez dejó caer el arma. Una aguda risilla repugnante y oleosa escapó por los labios del escáven al ver la expresión conmocionada del rostro humano. Muere, muere, estúpida cosa, hombre, chilló en Rey que es piel mal pronunciado. El báculo descendió una vez más, aunque en esa ocasión el poeta logró apartarse a un lado con lo cual el arma impactó en la zona del suelo que él había ocupado unos momentos antes. Para que el escáven no pudiese volver a enarbolar el báculo, Félix se lanzó a cogerlo y al cabo de un segundo se halló forcejeando con el sacerdote escáven por la posesión del arma. La fuerza de la criatura era mucho mayor de lo que Félix había calculado y sus mandíbulas se cerraron a apenas un milímetro del rostro del humano. La visión de la saliva pestilente que goteaba de aquellos colmillos rotos hizo estremecer a Félix, aunque continuó luchando con una fuerza nacida del terror. Entonces contaba con la ventaja de su mayor volumen. Era más alto y mucho más pesado que la consumida criatura y se valió de esa ventaja para rotar sobre sí y remolcarla. Cuando la tuvo en la dirección correcta dejó de tironear del báculo para empujarlo. El sorprendido escáven retrocedió con paso tambaleante y profirió un chillido cuando su lomo impactó contra el metal caliente del caldero. Inmediatamente el poeta se agachó, lo cogió por los pies y lo levantó y con un impulso tremendo logró que el jefe escáven cayera dentro de su propio mejunje. Por un momento desapareció de la vista bajo la superficie de la hirviente poción, pero luego salió repentinamente a la superficie, jadeaba en busca de aire y el horrible líquido le chorreaba por las mandíbulas. Con desesperación intentó trepar por el borde del caldero para salir, pero Félix cogió el báculo y se lo estrelló en la cabeza, lo que hizo que volviera a sumergirse. Luego, sondeando la poción con el báculo, sintió que el pataleante escáven se movía, así que lo sujetó contra el fondo con un movimiento veloz y luego se apoyó sobre el arma con todo su peso. El escáven intentó empujar desde su extremo para quitárselo de encima, pero el humano era demasiado pesado para que pudiese moverlo. Poco a poco la lucha cesó y por fin el poeta se relajó y respiró con comodidad. Al mirar hacia abajo desde la plataforma en que se encontraba, vio que el mata, Trolls lanzaba un tajo con el hacha y decapitaba al último de los monjes. Los cadáveres de los demás se hacían a sus pies en diversos estados de descuartizamiento. Alzó los ojos hacia Félix y casi pareció decepcionado al descubrir que aún estaba vivo. El poeta le sonrió y le hizo un gesto con el dedo pulgar hacia lo alto. En ese momento algo horrible emergió del caldero que tenía ante sí. Caldovil inválido se sentía fatal. Había tragado tanta poción que le parecía que iba a explotar. Había recibido tantos golpes de manos de aquel condenado humano que incluso él sentía dolor. Y peor aún, había estado a punto de ser ahogado como una rata, sí, como una rata. Le había parecido que pasaba una eternidad mientras el cruel humano descargaba su peso sobre el báculo del propio inválido. Al fin, le había dado la posibilidad de salir a la superficie. Una rápida mirada a su alrededor le dijo que todo estaba perdido. Sus acólitos y hacían muertos sobre las losas de piedra y el enano de aspecto feroz que blandía aquella hacha descomunal corría hacia él. Inválido tenía la sensación de que apenas había podido defenderse ante el humano y que contra los dos no tendría la más mínima posibilidad. En ese instante, el humano de aspecto sorprendido estaba recobrándose y se inclinaba para recoger la espada, e Inválido supo que tendría una sola oportunidad para actuar. Lanzó los brazos al aire, reunió todo su poder e invocó a la gran rata cornuda para que lo salvara. Durante un momento, nada sucedió, e Inválido pensó que todo había acabado. Mientras la espada se le acercaba describiendo un arco, él mantuvo los ojos abiertos y se obligó a contemplar la aproximación de su propia muerte. Pero entonces sintió que un débil cosquilleo rodeaba su cuerpo y supo que la gran rata cornuda había atendido a su plegaria. Félix lanzó una estocada con la espada, decidido a no cometer ningún error esa vez. El repugnante sacerdote moriría en esa ocasión y él iba a cortarlo en pedacitos para asegurarse de que así fuese. El escáven chilló lo que Félix esperó que fuese un ruego de misericordia, y entonces sucedió algo extraño. Un resplandor sobrenatural rodeó al escáven. Félix intentó detener la espada porque temió un encantamiento más nocivo aún que los anteriores. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Mientras observaba, la espada hizo impacto, pero sucedió algo raro. Pareció que el espacio se plegaba en torno al sacerdote que brilló y se desvaneció con una pequeña detonación, como la de una burbuja al estallar. Félix estuvo a punto de perder el equilibrio cuando la espada pasó a través del vacío que momentos antes ocupaba el hombre rata. «Maldito sea», murmuró, y escupió con frustración. «Me pone furioso que suceda eso», masculló Gotrek, que miraba con aflicción el espacio donde había estado el escáven. Félix maldijo y se puso a murmurar virulentos improperios como si la pura fuerza de sus imprecaciones pudiese hacer que reapareciera el escáven para ejecutarlo. Saltó de la plataforma y pateó la cabeza decapitada de un monje, solo para descargar la frustración que sentía. Luego miró al mata Trolls y se encontró, para su sorpresa, con que éste miraba el caldero con una expresión casi meditativa. «Bueno, humano», dijo, «¿qué vamos a hacer con esto?». Félix estudió el entorno. La cámara estaba sembrada de cadáveres, las tumbas rotas y abiertas y el enorme caldero lleno de la poción nauseabunda y contagiosa que continuaba hirviendo. Las jaulas que retenían a las ratas se habían roto en algún momento de la lucha y unas pocas bestias acechaban entre las sombras. Las demás habían desaparecido. El propio Félix estaba hecho un asco. Tenía la ropa cubierta de sangre de pus y de las repugnantes sustancias que exudaban los hombres rata al morir y el pelo lleno de porquería y pegajoso. El mata Trolls no presentaba un aspecto mejor. Sangraba por una docena de cortes menores y la inmundicia le cubría todo el cuerpo. El instinto le dijo a Félix que debían limpiarse lo antes posible y que aquellos mordiscos y cortes debían ser tratados por Drexler o podían infectarse. El problema principal, no obstante, era el caldero. Si las sospechas del poeta resultaban ciertas, representaba para la ciudad una amenaza equivalente a un ejército scaven, o tal vez peor, porque al menos contra un ejército se podía luchar. Por desgracia, Félix era aún menos experto en magia oscura que en enfermedades pestilentes. Parecía obvio que había que destruir aquella poción de un modo que la hiciese inofensiva, pero ¿cómo? Arrojarla al río podría hacer más mal que bien. Si la dejaban allí sin más, los scavens podían regresar y recogerla cuando les diera la gana. Era evidente que tenían sus entradas secretas a los jardines de Mor, y podían ir y venir a su antojo, y además su hechicería les permitía, por lo visto, aparecer y desaparecer a placer. Tampoco existía ningún medio evidente por el que pudieran prenderle fuego a la tumba. Mientras consideraba todas esas cosas, se dio cuenta de que el mata-trolls tenía ideas propias. En tanto que Félix pensaba, el enano ya se había puesto a hacer palanca con el hacha por debajo del caldero para volcarlo. La infecciosa poción se derramó por la plataforma y se vertió sobre el piso, los supurantes cadáveres de los hombres rata quedaron sumergidos en un charco repugnante. Por fin, el caldero acabó por caer de lado y luego quedó boca abajo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Félix. «Destruir esa cosa pestilente». Gotrek enarboló el hacha y la descargó sobre el caldero. Saltaron chispas y por la cámara resonó una campanada cuando el metal estelar impactó contra el hierro forjado mediante hechicería. El hacha de Gotrek atravesó el lateral del caldero y saltó una chispa enorme, seguida de una explosión de energía mística cuando el recipiente se hizo mil pedazos. Félix se cubrió los ojos con un brazo cuando los trocitos de metal volaron como metralla por todas partes, distintos impactos aumentaron el número de heridas que ya tenía. La arremolinada ola de energía barrió la cámara. Saltaban chispas y los cadáveres comenzaron a arder. Félix se sorprendió al ver que el enano permanecía de pie, aparentemente conmocionado por el resultado de lo que había hecho. Entonces sintió que algo ardía contra su pecho. Se dio cuenta de que era el talismán que le había entregado Drexler. Al parecer, se había sobrecalentado por el esfuerzo que estaba haciendo para protegerlo de la energía que se había desatado. Salgamos de aquí, gritó el poeta, y ambos se lanzaron hacia la entrada a través de una ardiente cortina de energía mística. Félix observó cómo se quemaban sus viejas ropas. Se había frotado una docena de veces con áspero jabón y aún no estaba seguro de haber eliminado por completo de su cuerpo la corrupción del cementerio. Apretó con fuerza la poma protectora con la esperanza de que resultase eficaz contra la peste. Al menos se había enfriado. Apartó de sí el recuerdo de los acontecimientos de la noche anterior. El recorrido de regreso de los jardines de Mor había sido penoso, pues había tenido que ayudar al enano, que daba traspiés, a llegar hasta la puerta de Drexler. Gotrek entró con andares pesados en el patio. Sus heridas habían sido tratadas con una especie de ungüento y también llevaba uno de los amuletos de Drexler. ¿Qué esperabas? Preguntó con acritud. Morir a causa de una peste no es muerte digna para un mata-trolls. Caldovil inválido miró a su alrededor. Reinaba la oscuridad, pero de alguna forma sabía que se encontraba de vuelta en los caminos subterráneos. La gran rata cornuda había oído su plegaria y la invocación de huida había funcionado. A Caldovil Inválido le parecía obvio que su señor había preservado a su más humilde sirviente por alguna razón concreta, probablemente para que descubriese al vil traidor a la causa de la deidad que había revelado los planes de lavada aquel par de malditos entrometidos. Al considerarlo con mayor cuidado, parecía probable, incluso para una inteligencia tan humilde como la suya, que aquellos dos jamás podrían haber encontrado la madriguera cuidadosamente oculta si no hubiesen contado con la ayuda de alguien. Había sido escogida con todo cuidado, ocultada y rodeada de hechizos que impedían cualquier escrutinio. No, aquellos dos estúpidos entrometidos tenían que haber recibido ayuda, era imposible que simplemente hubiesen tropezado con la madriguera por pura casualidad. Caldovil Inválido juró que descubriría al traidor aunque necesitase el resto de su vida para lograrlo. Cuando encontrase a ese hombre rata traidor lo haría disfrutar de una muerte lenta y atroz. Mientras comenzaba la larga caminata de regreso al ejército escáven, Caldovil Inválido comprendió que tenía una idea clara del sector por donde debía comenzar a investigar. Entró cojeando en el campamento escáven sin prestar atención al número de guerreros que tosían y estornudaban a su paso. Las bestias del clan Mulder. La peste había llegado a Nuln. El miedo se paseaba por las calles y ni siquiera las corruptas autoridades podían silenciar los rumores que corrían de un lado a otro. En cada esquina, uno oía historias referentes a mutantes, hombres rata y enormes ratas de ojos enloquecidos que llevaban la muerte y la enfermedad a todos los que se encontraban con ellos. Ahora puedo revelar una parte de las siniestras verdades que había tras aquellos rumores. Félix Jaer. Mis viajes con Gotrek Vol. 3. Impreso en Altdorf 2505. Parece que estos días te mueves por la alta sociedad, Félix comentó el posadero, Haynes, mientras le dedicaba a Félix una sonrisa ligeramente incómoda. ¿Qué quieres decir?, inquirió el joven. Cuando estabas fuera, llegó esto para ti. Le entregó al poeta una carta sellada. La trajo un lacayo que llevaba el tabardo de su alteza, la condesa Emanuelle, nada menos. Lo acompañaba una pareja de guardias de la ciudad. Una repentina sensación de náusea se apoderó de la boca del estómago de Félix y sus ojos se desviaron hacia la puerta para asegurarse de que tenía la vía de escape libre. Daba la impresión de que al fin su pasado le había dado alcance. Con rapidez, repasó todas las cosas por las cuales podrían requerirlo las autoridades. Bueno, el Higotrek aún eran buscados por las autoridades de Altdorf a causa de su implicación en los alborotos que se originaron por el impuesto sobre ventanas. También estaba el hecho de que él había asesinado al jefe de la policía secreta de la condesa, Fritz von Hallstatt, por no mencionar el detalle de que ambos se habían visto involucrados en el incendio que había arrasado la facultad de ingeniería. Como lo habían encontrado, ¿acaso habían sido reconocidos por uno de los centenares de confidentes que pululaban por la ciudad? ¿O se trataba de algo completamente distinto? ¿Dónde estaba Gotrek? Tal vez si se movían con la suficiente rapidez aún podrían escapar de las fauces de aquella trampa. No vas a leer eso. Preguntó Haynes con la curiosidad patente en los ojos y Félix sacudió la cabeza al ser arrancado de sus meditaciones. Se dio cuenta de que el corazón le latía con fuerza y le sudaban las manos. Al ver la forma en que lo miraba Haynes comprendió que debía de tener un aspecto tan culpable como el mismísimo pecado y forzó una sonrisa desganada. ¿Leer qué? La maldita carta, idiota. Debes darte cuenta de que estamos todos muertos de curiosidad. Félix miró a su alrededor y vio que Haynes, Elisa y el resto de los empleados lo miraban fijamente y sin tapujos, ansiosos por saber qué asuntos podía tener él con la gobernante de la grandiosa ciudad, estado. Claro, claro, replicó el poeta que se esforzaba por conservar la calma y hacer que las manos dejasen de temblarle. Se encaminó hacia su sillón habitual junto al fuego y se sentó. La horda de curiosos mirones lo siguió y escrutó con atención la expresión de su rostro. Félix les lanzó una mirada terrible hasta que todos retrocedieron y luego volvió su atención hacia la carta. Estaba escrita en el más fino papel vitela y su nombre, trazado con tinta de buena calidad, figuraba en el sobre. No se veían manchas ni borrones y quienquiera que la hubiese escrito poseía una de las mejores caligrafías que había visto. El sello de cera no estaba roto y en él podía verse el escudo de la condesa electora. Félix recobró un poco la serenidad al comprender que uno no le escribía cartas al hombre que iba a arrestar. Si se era apegado a las formalidades, se leía la orden de arresto y se ponían los grilletes. En el caso de la condesa electora, los asesinos que enviaba dejaban inconsciente de un cachiporrazo al detenido que despertaba encadenado en la torre de hierro. Tal vez, se dijo, las cosas no estén tan mal después de todo. No obstante, tenía sus dudas. Según su experiencia, en la vida cualquier cosa que pudiera salir mal, salía mal. Rompió el sello con dedos nerviosos y estudió el mensaje que contenía. Estaba escrito con la misma letra hermosa y elegante que las señas del sobre, y era tan sencillo como enigmático. Gerjaer. Se os ordena presentaros en el palacio de su serena alteza, la condesa Emanuelle, al toque de las vísperas del presente día. Sinceramente vuestro. Geronimus Ostwald. Secretario de su serena alteza. ¡Qué curioso! Pensó Félix mientras le daba vueltas y más vueltas a la carta entre las manos como si haciendo eso pudiese hallar alguna pista de por qué se lo convocaba. Pero no había ninguna. Se quedó preguntándose qué podía querer la gobernante de uno de los feudos más grandiosos del imperio de un mercenario vagabundo, pobre como una rata, y no se le ocurrió ninguna respuesta. Se dio cuenta de que todos continuaban con la vista clavada en él, así que se levantó y sonrió. No pasa nada. Solo me han invitado a visitar a la condesa, dijo al fin. Elisa aún parecía impresionada y presa de una cierta conmoción, como si no pudiese acabar de creer que no se había producido un error. Es un gran honor, le dijo la muchacha mientras se encontraban sentados junto al fuego. Estoy seguro de que no es nada. Probablemente la carta era para mi hermano Otto y la enviaron aquí por equivocación. Cogió una mano de la muchacha y ella la retiró con rapidez, como había hecho a menudo en los últimos días. Vas a ir, ¿verdad? Preguntó, y sonrió. Por supuesto. No puedo desoír una orden de la gobernante de la ciudad. ¿Qué ropa vas a ponerte, entonces? Félix estaba a punto de responder que su propia ropa, por supuesto, pero de inmediato comprendió qué quería decir ella. Su blusa estaba manchada y sucia en un centenar de sitios debido a todas las peleas y refriegas en que se había visto involucrado. Su capa se veía andrajosa y tenía el forro rasgado a causa de las tiras que había arrancado para hacer vendajes. Las botas estaban agujereadas y resquebrajadas y los calzones remendados y sucios. Parecía más un mendigo que un guerrero y dudaba que le permitieran atravesar el portal principal del palacio con ese aspecto. Probablemente le arrojarían un hueso y lo echarían a puntapiés. No te preocupes, respondió. Ya pensaré en algo. Entonces será mejor que lo pienses rápido. Quedan sólo ocho horas para el toque de vísperas. Félix miró al otro lado del escritorio de su hermano. Recién bañado y con sus maltrechas prendas lavadas apresuradamente y secadas ante el fuego se sentía cohibido. Sus manos jugaban, ociosas, con la poma plateada que le pendía del cuello. Deseaba no haber acudido jamás a los almacenes donde se encontraba situado el despacho de Otto. El hermano mayor se levantó de detrás de su pesado escritorio de roble y avanzó lentamente hasta la ventana. Se llevó las manos a la espalda y Félix advirtió que se cogía la muñeca izquierda con la mano derecha, un viejo hábito de Otto. Siempre había hecho eso cuando sus profesores le pedían que respondiese a preguntas difíciles. ¿Por qué sólo te veo cuando necesitas algo, Félix? Preguntó al cabo. Félix sintió una punzada de culpabilidad. Otto tenía razón ya que en los últimos tiempos sólo se había acercado a su hermano cuando precisaba un favor, al igual que en ese momento. Meditó la pregunta. No era que Otto le cayese mal, sino sólo que ya no tenían muchas cosas en común y tal vez Félix temía que volviese a pedirle que se uniera a la empresa familiar, ante lo cual él tendría que negarse de nuevo. He estado ocupado, replicó. Haciendo que, arrastrándome por camposantos quemando instituciones universitarias hasta los cimientos, luchando con monstruos, matando cosas, pensó Félix mientras se preguntaba cuánto de todo eso, si acaso algo, podía contarle a su hermano. Por suerte, Otto no le dio ocasión de responder, puesto que él mismo tenía algunas ocupaciones que sugerir. Alborotando, supongo, en compañía de mozas de taberna y calaveras, desperdiciando la costosa educación que te pagó nuestro padre, cuando deberías estar aquí ayudando a dirigir la empresa, siguiendo la tradición familiar, contribuyendo a hacer. Félix no podía dilucidar si Otto estaba enojado o simplemente dolido, y luchó para controlar sus propios sentimientos. Extendió las piernas ante sí y empujó la silla hacia atrás, hasta que quedó apoyada sobre las dos patas traseras. Un enorme retrato de su padre lo contemplaba con mirada feroz desde detrás del escritorio de Otto. Incluso desde allí arriba, el anciano se las ingeniaba para parecer algo decepcionado. ¿Conoces a la condesa Emanuelle? La pregunta interrumpió el torrente de recriminaciones de Otto, según era la intención de Félix. Su hermano cayó, dio media vuelta y le lanzó una penetrante mirada al joven. La conocí en el último supremo banquete de Verena cuando fui presentado en la corte. Me pareció que era una joven animosa y algo frívola. Otto hizo una pausa y se apartó de la ventana para dejarse caer nuevamente en el cómodo asiento y abrir un enorme libro mayor. Había marcado la página con una pluma, un gesto que a Félix le recordó tanto a su padre que lo hizo sonreír. Por un momento, el entrecejo de Otto se frunció a causa de la concentración, y luego mojó la pluma en tinta y escribió algo en el libro. He oído algunos rumores acerca de ella, dijo luego, sin mirar al joven poeta. Félix se inclinó hacia adelante hasta casi tocar el escritorio primorosamente ordenado de Otto, y las patas delanteras de la silla cayeron al suelo con estrépito. Rumores. Otto se aclaró la garganta y le dedicó una sonrisa incómoda. Se supone que es algo desmandada, más que algo, de hecho. No es nada insólito en la corte de Emanuelle. Yo diría que son todos un poco menos que normales. Desmandada, inquirió Félix cuyo interés había despertado. ¿En qué sentido? Se dice que es amante de la mitad de los jóvenes nobles del imperio. Siente un apego especial por los calaveras y aficionados a los duelos. También parece que ha habido algunos eruditos. Son solo rumores, por supuesto, y yo no presto atención a los cotilleos. Se apresuró a añadir, como un hombre que teme que de pronto alguien pueda escuchar a hurtadillas lo que está diciendo. ¿Por qué me lo preguntas? Félix dejó la carta sobre el libro mayor que Otto había estado estudiando y su hermano la cogió y la hizo girar entre las manos. Observó el sello roto y luego sacó el pergamino que contenía el sobre, y lo leyó. Luego apareció en sus labios la misma sonrisa fría y calculadora que se veía en el rostro del retrato del padre de ambos. Así que ahora te mueves entre la nobleza. No voy a preguntarte a qué se debe tal honor. Desde que Félix podía recordar, la ambición de su padre había sido comprar la entrada de la familia en la nobleza. Hasta ese momento no había tenido éxito, pero el joven poeta calculaba que era sólo cuestión de tiempo, pues el anciano era tan rico como persistente. Otto recorrió con la mirada las ropas viejas y maltrechas de su hermano. Por supuesto, necesitas dinero, dijo al fin, y Félix le devolvió la mirada en tanto que consideraba las opciones que tenía. La verdad era que no quería aceptar dinero de la familia, pero en tales circunstancias parecía aconsejable hacerlo, ya que sin duda necesitaba mejores atuendos para visitar la corte. «Sí, hermano», respondió. Cuando Félix salió por las puertas del almacén, se sentía un poco asqueado de sí mismo. La bolsa de oro que tintineaba dentro de su justillo era como un distintivo de la traición de sus ideales. La carta de Otto que ordenaba a cualquiera de las tiendas y a Er que le proporcionaran todo aquello que pidiera parecía manchada con su propia codicia. Después de todo el tiempo que había pasado evitando a su familia, aquella generosidad resultaba casi excesiva. El joven poeta sacudió la cabeza y atravesó los muelles del río. Bajó los ojos para mirar la gris, neblinosa lobreguez de las aguas del Rey y estudió las gabarras que habían llegado de Altdorf con los cargamentos de vinos de Bretonnia y sedas de Estalia. Se encontraban en reposo junto a los muelles como ballenas que hubieran salido a la superficie por un momento, balanceándose en la corriente del río. Vio a los sudorosos estibadores que sacaban los barriles de las bodegas con garfios y los hacían rodar luego por las pasarelas hacia el almacén. Y oyó toses sonoras y vio hombres que se llevaban pañuelos a la boca. La peste se había cobrado más de 100 vidas en las últimas semanas. Daba la impresión de que los esfuerzos realizados por Heligotrec sólo habían logrado enlentecer la propagación en el mejor de los casos y en el peor no habían servido de nada. Se preguntó cómo se propagaba y en su mente apareció la imagen de las ratas que el sacerdote de los monjes de plaga había hundido en el pestilente caldero. De alguna manera sabía que esas ratas tenían algo que ver con el asunto. Uno de los hombres de más edad que el resto que recordaba a Félix de sus tiempos de juventud, alzó una mano para saludarlo, y él respondió al saludo. No podía recordar siquiera el nombre del trabajador, pero se sintió conmocionado por encontrarlo aún afanándose después de tantos años. El estibador ya no era joven cuando él lo conoció. Ahí, pensó Félix, está la diferencia entre la nobleza del imperio y el pueblo al que tal nobleza gobierna. Aquel estibador continuaría trabajando para ganarse el salario que le pagaba la familia ya era hasta que cayera muerto. Los nobles permanecerían tumbados en sus palacios y recogerían las rentas de sus fincas sin levantar jamás las manos para realizar un trabajo honrado en toda la vida. Había momentos en los que Félix estaba de acuerdo con los revolucionarios que predicaban la rebelión por todo el imperio. Sonrió con ironía. Bonitas palabras, pensó, para un hombre que acaba de aceptar una generosa dádiva de su rica familia. Bueno, yo no he hecho este mundo, solo tengo que vivir en él. Giró y echó a andar por la orilla del río, sumiéndose en los sonidos, olores y vistas de los muelles. El olor a pescado asaltó su olfato y le provocó nauseas. Para combatirlo, se llevó a la nariz la poma que le había proporcionado el doctor Drexler. La esencia olorosa comenzaba a debilitarse, pero aún era lo bastante fuerte como para perfumar el aire viciado. Se dio cuenta de que los olores de la calle y las otras personas le parecían más fuertes después de haber tomado el primer baño en semanas. El estruendo de los enormes carros de transporte competía con los gritos de los estibadores. Un guardia armado que vestía el tabardo negro de la ciudad, Estado se detuvo para coger una pera del pequeño carro de un comerciante. Un niño carterista, veloz como el rayo, le robó la bolsa a un comerciante que era demasiado pobre como para pagar guardias personales. Era todo muy parecido a como él lo recordaba de las visitas que había hecho a Nuln con su padre y sus hermanos cuando era niño. Continuó adelante, camino de la zona más elegante de la ciudad. Tenía la inquietante sensación de que alguien lo seguía pero miró hacia atrás en varias ocasiones y no vio a nadie. Félix estudió su imagen reflejada en el espejo. Muy buena, pensó. Sabía que tenía buena figura. Era alto y atlético y, según su opinión, en otro tiempo resultaba apuesto. Entonces se había vestido para sacar el mejor partido a su apariencia. Inspiró profundamente, deleitado por el aroma lujoso de los artesonados de roble y el cuero de buena calidad. Aquella discreta sastrería que servía sólo a la más alta categoría de nobles, era uno de los negocios menos conocidos de la familia Jaer. Ni siquiera existía la última vez que Félix había visitado Nuln, ya que la había abierto Otto, valiéndose de las presentaciones del finado Fritz von Hallstatt. Por primera vez, Félix se alegró de la corrupta asociación que su hermano mantuvo con el hombre al que él había matado. Las nuevas y costosas ropas le producían una sensación extraña. Las altas botas de cuero le apretaban, el ropón le resultaba un poco tieso y el forro acolchado le parecía demasiado blando. La camisa de lino blanco olía excesivamente a limpio. Se dio cuenta de hasta qué punto se había habituado a la vida en los caminos que le obligaba a no cambiarse de ropa en varios meses. Sólo la nueva capa de lana de Sudenland tenía un tacto que le era familiar. Recordó la vieja que se había estropeado con sangre escaben durante el último ataque contra el cerdo ciego. La espada que había cogido al morir el templario Aldred se encontraba dentro de una fina vaina de cuero negro liso. Querrá el señor que se le haga algún ajuste. Preguntó el ayudante con tono obsequioso. Félix estudió al tipo calvo y de expresión amarga. Apenas una hora antes cuando Félix entró en la sastrería, el ayudante lo había mirado como si fuese una cucaracha particularmente grande y repulsiva. Hasta cierto punto, Félix no podía reprochárselo porque iba vestido como un mendigo. Por supuesto, la actitud del hombre había cambiado segundos después de leer la carta apresuradamente escrita por Otto. Cuando el propio Otto Jair les decía a sus satélites que le dieran a ese cliente lo que deseara, la cortesía lisonjera entraba a formar parte del trato. Félix le dedicó al hombre la mejor de sus sonrisas condescendientes. No, quiero que hoy mismo me envíes a mi residencia varios atuendos iguales a este y que me empaquetes las ropas viejas y también me las envíes de inmediato. Por supuesto, señor, ¿y dónde está su residencia? Bajo el cartel de El Cerdo Ciego, en el Barrio Nuevo. Que entreguen las prendas a nombre de Félix Jair. Félix disfrutó al ver el rostro del hombre cuando mencionó la dirección. Parecía que acababa de tragarse aquella cucaracha enorme y particularmente repulsiva. El Cerdo Ciego, señor, no es eso una. Donde yo me aloje es asunto mío, ¿no te parece? Por supuesto, señor, es sólo que por un momento me ha tomado bastante por sorpresa. Mil disculpas, señor. No importa, sólo asegúrate de que entreguen las ropas a tiempo. Me encargaré de ello personalmente, señor. Félix se preguntó si aquel hombre tendría el valor de acudir el mismo al Barrio Nuevo. Tal vez, sí, resultaba obvio que le pagaban lo suficiente como para que mereciese la pena conservar el favor de Félix. Eso será todo, señor. Por el momento, sí. Félix salió de la sastrería y lo envolvió la penumbra de las últimas horas de la tarde. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie que pudiera estarlo siguiendo. Si lo había habido, tal vez se había aburrido de esperar mientras él estaba dentro del establecimiento. Al menos, esperaba que así fuese. Se dio cuenta de que caminaba más erguido y cuidaba más la postura vestido con aquellas ropas. Se movía de un modo diferente al cansado vagabundo que se había presentado horas antes en el almacén de Otto Jaer. Resultaba pasmoso cuánto podía transformarse un hombre después de un baño y un cambio de atuendo. Una sensación de expectación creciente había ido en aumento a lo largo del día. No era miedo, precisamente, sino más bien una vaga inquietud respecto a lo que encontraría dentro del palacio de la condesa electora. Se vio obligado a admitir que rezaba para no ponerse en ridículo ante la nobleza. Consideró ese pensamiento durante un momento y sonrió de manera forzada. Tenía buenos modales y hablaba y vestía bien, así que no tenía nada que temer. Sin embargo, sabía que eso no era verdad. A la nobleza no le gustaban los advenerizos recién salidos de la clase de los comerciantes. Durante su época de estudiante había tenido que soportar muchos desaires de los jóvenes nobles que se habían tomado muchas molestias para hacérselo saber. Al mismo tiempo, siempre le había sentado mal que lo miraran con aire de superioridad personas que a menudo eran más estúpidas y menos cultivadas que él, personas que sólo tenían el mérito de haber nacido en el correcto linaje endogámico. Entonces no pudo evitar reírse de sí mismo. Desde luego, estaba adoptando el estado de ánimo adecuado para la entrevista que iba a mantener. Dio gracias a Sigmar por las pequeñas mercedes, al menos no habían citado también a Gotrek. Podía imaginar perfectamente un enfrentamiento entre los nobles de la ciudad y el osco mata, trolls. Sería un encuentro condenado a acabar en desastre, ya que no tenía noticia de que el enano hubiese demostrado jamás deferencia con nada ni nadie, y dudaba que la condesa o sus satélites fuesen capaces de apreciar su independencia de espíritu. De pronto, se le presentó un problema nuevo que él ni siquiera se había molestado en considerar hasta ese momento. Las calles estaban fangosas y llenas de basura, las alcantarillas se desbordaban y multitud de personas desaseadas se apiñaban como sardinas en lata. No lograría llegar al palacio sin que una parte de la suciedad reinante pasara a sus soberbios atuendos nuevos y sabía que no podía presentarse con un aspecto que no fuera inmaculado. Miró a su alrededor con la esperanza de que la solución se presentase por cuenta propia. Alzó un brazo para llamar a un palanquín cuyas cortinas estaban descorridas con el fin de indicar que se encontraba desocupado. Los dos fornidos porteadores se le acercaron con actitud deferente y, por un momento, Félix se sobresaltó. Por lo general, dos matones como aquellos lo habrían insultado o habrían intercambiado groseras burlas pero entonces su actitud era de atento respeto. Por supuesto, comprendió, se debe a la ropa que llevó. Veían a un rico noble y un viaje potencialmente lucrativo. Tal impresión no disminuyó en absoluto cuando les indicó su punto de destino. Al palacio y deprisa. Se instaló en el asiento de mullido tapizado y los porteadores se pusieron en marcha a paso rápido. Félix descorrió las cortinas de la parte trasera del palanquín para ver si aún lo seguían. Era su imaginación o alguien acababa de retroceder hacia la entrada de aquel callejón. El camino que llevaba a palacio era empinado y serpenteante ya que las casas de la nobleza se alineaban en torno a la más alta colina de la ciudad. Desde su asiento, Félix tenía una buena vista de los terrados de las casas de los comerciantes situadas abajo y de la gran curva del río Reyk. Podía ver las agujas de los templos y el gran terreno de la obra donde los trabajadores se afanaban para reconstruir la facultad de ingeniería. Se oía el golpeteo de cascos de caballos sobre el adoquinado y se veían carruajes que pasaban a toda velocidad. Sirvientes ataviados con la librea de una docena de familias famosas pululaban por todas partes para llevar mensajes, conducir bestias o acarrear grandes cestas llenas de provisiones. Los más humildes iban mejor vestidos que algunos comerciantes de la ciudad y los de más alto rango llevaban uniformes apenas menos hornados que los de un capitán mercenario. Todos parecían más limpios y mejor alimentados que los plebeyos de la zona más baja de la urbe. Allí y allá, nobles ataviados con espléndidas vestimentas paseaban con sus secuaces y guardias personales y la multitud se separaba ante ellos como bajo la influencia de una misteriosa fuerza. Félix estudió su altivez y creyó reconocer a unos cuantos de los más jóvenes que jugaban a ser pobres algunas noches en el cerdo ciego. Dudaba que alguno de ellos fuese a reconocerlo ahora. Delante se encumbraban las murallas del palacio que empequeñecía a las majestuosas mansiones que lo rodeaban. Incluso entonces con las murallas recubiertas de escayola y las estatuas que adornaban el camino de acceso, se parecía más a una fortaleza que a un palacio. El arco de entrada era enorme y las pesadas puertas de roble herradas con bronce parecían capaces de resistir ante cien arietes. Había centinelas que cerraban la entrada y escrutaban a cualquiera que intentase traspasarla. A algunos los reconocían de inmediato y les dejaban el paso expedito, pero otros eran detenidos e interrogados, y Félix sospechaba que iba a entrar dentro de esta segunda categoría. Dio unos golpecitos en el dosel del palanquín para indicarles a los portadores que debían detenerse. Les pagó dos chelines de plata y añadió uno más como propina, y a continuación los observó mientras se marchaban. Se palpó el ropón para asegurarse de que la carta de citación continuaba en su sitio y se encaminó hacia la entrada con el aire más confiado que pudo. Cuando uno de los guardias le preguntó qué asunto lo llevaba allí, le enseñó la carta con el sello y se sorprendió cuando de la caseta de guardia salió un hombre alto y delgado, vestido todo de negro, que lo miró con fríos ojos grises. Geriáer dijo con voz serena y carente de emoción, si quiere ser tan amable de seguirme, le explicaré la naturaleza de este asunto mientras vamos de camino. Lleno de una repentina agitación, Félix echó a andar junto al hombre y se fijó en que dos guardias armados les seguían los pasos. Avanzaron por largos corredores, atravesaron una serie de galerías y cruzaron un enorme salón de baile antes de descender una escalera hasta las mazmorras situadas bajo el edificio. En algún lugar lejano repicó la campana de vísperas. Félix estudió el despacho con prevención. Era espacioso y estaba suntuosamente amueblado, no era lo que él había esperado. Había pensado que acabaría en una sala de torturas o en una celda, pero no en un sitio así. A pesar de todo, los guardias armados los habían seguido y se habían apostado, inmóviles, contra la pared opuesta al sitio en que ellos se detuvieron. Mientras el joven observaba el entorno, entró un farolero de palacio ataviado con librea que llevaba una escalerilla pequeña. Un segundo que transportaba solo un cirio ascendió por la escalerilla y encendió las velas de una enorme araña cuya luz amorteció los rayos del sol poniente que se filtraban a través de la estrecha ventana. El hombre alto hizo un gesto hacia un gigantesco sillón forrado de cuero que se encontraba ante un escritorio igualmente descomunal. «Por favor, Jerry Ayer, tome asiento». Félix aceptó la oferta y el hombre alto se paseó hasta la ventana y miró hacia el exterior durante un momento antes de correr las pesadas cortinas de brocado. Observó la ventana como si la mirase por primera vez. Era estrecha, obviamente diseñada para lanzar flechas a través de ella. «Este edificio fue una fortaleza antes de convertirse en palacio», comentó. Las palabras quedaron flotando en el aire y Félix les dio vueltas en la mente preguntándose si habría en ellas algún significado oculto. No respondió, sino que aguardó a que el hombre continuase y ampliara la afirmación, en el caso de que lo hiciera. El hombre consideró la situación y sonrió por primera vez, dejando a la vista unos dientes de tal brillante blancura que hacían que incluso su pálida piel pareciese cetrina. «Perdóneme, Jerry Ayer, usted no es del todo como yo esperaba». «¿Y qué esperaba, Jerry?». El hombre alto hizo una reverencia como la que hubiera hecho un esgrimista ante alguien que acabara de marcarse un tanto en un combate. «Perdóneme, otra vez. Ha sido un día bastante largo y horrible, y casi he olvidado los buenos modales. Soy Jeronimus Ostwald, secretario personal de su serenidad». Félix no estaba muy seguro de si debía ponerse de pie y responder con otra reverencia, aunque no tuvo oportunidad de hacerlo porque Ostwald avanzó con rapidez hasta situarse tras su escritorio y se sentó. Félix advirtió que incluso en aquel cómodo sillón permanecía con la espalda recta como alguien habituado a la férrea disciplina de un soldado. En respuesta a su pregunta, lo cierto es que por la descripción que tenía de usted esperaba a alguien menos. «Refinado. Me está bien empleado, supongo». Abrió una pequeña libreta encuadernada en cuero que tenía ante sí. «Veo que es miembro de la familia Jaer». «Bien, muy bien. ¿Por qué estoy aquí?». «Dieter, Johan, podéis esperar fuera». Ostwald les hizo un gesto a los guardias armados y éstos abrieron la puerta y salieron silenciosa y discretamente de la estancia. Una vez que se quedaron a solas, Ostwald unió los dedos de las manos ante sí y comenzó otra vez. «Dígame, Geri Ayer, ¿está usted familiarizado con los escávens?». Félix se sintió como si su corazón estuviera a punto de tenerse y de pronto notó la boca seca. Meditó sus palabras con todo el cuidado del mundo. «Sé algo de ellos pero yo no me he encontrado personalmente con ninguno». Ostwald se puso a reír. Se trataba de una risa fría, mecánica, sin el más mínimo rastro de humor. Muy bien, tenía entendido que no era ese el caso. ¿Qué quiere decir? El nerviosismo hizo que Félix hablara con brusquedad. No sabía a dónde conduciría aquella conversación pero podía imaginar varias conclusiones posibles y ninguna era agradable. «Usted sirvió en la guardia de cloacas y les aseguró a sus superiores que se había encontrado con ellos». ¿Acaso no es cierto eso? Ya sabe que sí lo es. «Sí, lo sé». Ostwald volvió a sonreír. «En mi opinión, usted no parece el típico guardia de cloacas, Geri Ayer. Los hijos de los comerciantes acaudalados raras veces se lanzan sobre la oportunidad de perseguir goblins por nuestras cloacas». Félix comenzaba a habituarse a aquel estilo. Su sorpresa no fue tan grande como podría haberlo sido por la naturaleza inesperada de aquella afirmación. Se daba cuenta de que era algo que formaba parte de las técnicas de Ostwald, a quien le gustaba mantener en estado de inseguridad a las personas con las que trataba. Era como medir al oponente en un duelo y Félix le devolvió la sonrisa. «Soy la oveja negra de la familia. De verdad, qué interesante. Algún día tendrá que explicarme cómo se produjo ese fenómeno. Sospecho que ya lo sabe. Tal vez, tal vez. Pero volvamos a los scavens, Geri Ayer. ¿Cuántas veces se encontró con ellos? En varias ocasiones. ¿Cuántas, exactamente?». Félix contó el número de veces que estaba dispuesto a admitir. El encuentro dentro de las cloacas, el ataque al cerdo ciego y la lucha en los jardines de Mor. Pensó que, dadas las circunstancias, podría no ser muy diplomático mencionar el encuentro con la rata, ogro dentro de la casa de Von Hallstatt, ni la batalla con los guerreros del clan Escrire en la facultad de Ingeniería. 3. Ostwald volvió a consultar la libreta. «Otra pieza del rompecabezas que ha encajado en su sitio», se dijo Félix. «En realidad no sabe nada, solo está sonsacándome. Su estilo es el de intimidar a la gente y ver luego lo que confiesan». Por supuesto, ese conocimiento de nada serviría si ordenaba que lo llevasen a las mazmorras y lo torturaran. Decidió que intentaría obtener él algunas respuestas. «¿Con qué autoridad está haciendo esto?», preguntó. «Con la de la condesa electora», replicó Ostwald con absoluta seguridad. «¿Por qué lo pregunta? Solo estoy intentando averiguar qué está sucediendo aquí». Ostwald le dedicó una larga y escalofriante sonrisa. «Eso puedo explicárselo con toda facilidad, Herr Jäher. ¿Qué sabe usted acerca de Fritz von Hallstatt?». Una vez más, Félix sintió que se le subía el corazón a la boca y luchó para evitar que la culpabilidad y la sorpresa aflorasen a su rostro. Un ligero destello divertido que pasó por los ojos de Ostwald le dijo que el hombre había detectado algo en su expresión. «Es un nombre conocido», respondió. «Creo que lo vi en una ocasión en el club de mi hermano». «Muy bien, Herr Jäher. Permítame compartir con usted cierta información. Tengo su palabra de caballero de que nada de lo que yo le diga saldrá de esta habitación». El tono en que fueron pronunciadas las palabras le dio a entender a Félix que Ostwald no contaba simplemente con su palabra de caballero y no dudó que habría serias y violentas represalias en caso de que él faltara a la confianza de aquel hombre. «Por favor, continúe, tiene mi palabra de que no se lo diré a nadie». Fritz von Hallstatt fue asesinado. Félix pensó que iba a desmayarse allí mismo. Tenía la seguridad de que la culpa estaba escrita con total claridad en su rostro y que Ostwald iba a llamar a los guardias y hacer que lo arrojasen a las mazmorras. «Por los scavens». Al oír eso, Félix dejó escapar un largo y sonoro suspiro de alivio. «Veo que está usted espantado, Heliaer?». «Ah, sí, Félix reunió su desbaratada prudencia. Quiero decir, y no es lógico. Sí, es un pensamiento aterrorizador, ¿verdad? Le diré otra cosa. Fritz von Hallstatt no era un servidor corriente de la corona. Era el jefe de la policía secreta de su serenidad. Creemos que debió descubrir algún complot Scaben y que lo asesinaron por eso. Si usaras la expresión «formar parte de…» en lugar de «descubrir», no tendría más remedio que estar de acuerdo contigo», pensó Félix. «¿Qué le hace pensar eso?», preguntó en cambio. «En los restos quemados de su casa encontramos el esqueleto de una criatura que no era humana. Sospechamos que se trata de algún monstruo conjurado por los Scabens para asesinar a von Hallstatt. Tuvo que luchar con él y matarlo antes de morir a causa de las heridas. Probablemente, la casa se incendió durante la lucha. Continúe. Lo que resulta bastante interesante es que poco después de eso hubo un atentado contra la vida de usted. Por lo que yo sé, usted y su compañero, el enano Gurnison, son las dos únicas personas que por entonces habían afirmado haber visto a los Scabens. Tal vez el atentado fue un intento que hicieron para cubrir su rastro. «Creo que entiendo lo que quiere decir. Hay otras cosas que tal vez no sepa, Jerry Ayer, y se las contaré ahora sólo para que se dé plena cuenta de la gravedad de la situación. Puede ser que se haya enterado de que se produjo un incendio en la Facultad de Ingeniería». «Sí. Lo que quizá no sepa es que ese incendio también fue obra de los Scabens». Le aseguro, Jerry Ayer, que no es nada que justifique las sonrisas. En un sentido, los dioses estuvieron en contra de esos endiablados hombres rata. Parece ser que se produjo alguna clase de accidente porque en la escena encontramos muchos cadáveres de Scabens. «¿Por qué no he oído más cosas sobre este asunto?» preguntó Félix. «Habría oído hablar más si su serenidad no hubiese juzgado prudente evitar el pánico, y sin duda habría pánico si la plebe descubriese que nuestra ciudad se encuentra asediada por los Scabens. Félix estaba atónito. Después de los numerosos intentos que había hecho para lograr que alguien se tomara en serio la amenaza Scabem, se encontraba con que alguien estaba intentando convencerlo a él de eso mismo. No sabía si echarse a reír o enfadarse. Decidió representar el papel que se esperaba de él porque, al pensarlo mejor, se dio cuenta de que demostrar un conocimiento mayor del que Ostwald pensaba que poseía podría resultar fácilmente peligroso. «No estoy bromeando, Ger y Aher. Desde que usted y Gurnison informaron de la presencia de grupos de guerreros Scabens en las cloacas se han producido otros avistamientos e incluso escaramuzas. Y las bandas de hombres rata incluso han saqueado nuestros muelles durante la noche para robar comida y hasta una gabarra de grano. Le digo que estamos bajo asedio. Asedio, no es una palabra un poco fuerte. ¿Dónde están los ejércitos, las máquinas de guerra, las hordas de hombres rata? Son palabras fuertes, Ger y Aher, y la verdad es que la situación las justifica. El jefe de la policía secreta ha sido asesinado, algunos ciudadanos, atacados, un gran arsenal del imperio, destruido, y ahora la amenaza de la peste. Yo. Ahora bien, Ger y Aher, yo sé que usted se toma esto en serio. Sé que tiene conocimiento de que los Scabens existen. Tenemos un conocido común que me ha hablado de todas las acciones que usted ha emprendido en este asunto. Un conocido común. Ostwald sacó una poma aromática similar a la que pendía del cuello de Félix, se la llevó a la nariz e inspiró profundamente antes de volver a dejarla sobre el escritorio. Me refiero, claro está, al Dr. Drexler. Él me habló de su visita a los jardines de Mor y de lo que encontró allí. Recuerde que él trató las heridas de su guardaespaldas. Como conoce al Dr. Drexler, preguntó Félix para ganar un poco de tiempo y deseó fervientemente que Ostwald jamás se refiriese a Gotrek como su guardaespaldas cuando el enano pudiese oírlo. Como paciente y como amigo, es el médico de muchas familias nobles. Pero, veo que se ha dado cuenta de que existe entre Drexler y yo otra relación aún más profunda. Sospecho que para un hombre de sus recursos no tiene que ser difícil. Félix había estado a punto de preguntar por qué Drexler le contó todo eso, aunque decidió cerrar la boca y ver qué explicación fríamente inteligente le daba a aquel hombre frío e inteligente. Solo le cuento esto porque la situación es realmente desesperada, Jerry Ayer, y tenemos una gran necesidad de que nos ayude. La situación tiene que ser desesperada de verdad, pensó Félix, si necesitas mi ayuda, sobre todo, cuando no tengo ni la más remota idea de lo que estás hablando. Drexler y yo somos miembros de la orden del martillo. Al decir esto, hizo una especial variación de la señal del martillo sobre su corazón, invirtiendo el orden normal de izquierda a derecha y del centro hacia abajo. Ha oído hablar de nosotros. Es una especie de sociedad secreta sigmarita, adivinó Félix. No era algo difícil de conjeturar. El martillo era el signo del culto imperial y había muchas extrañas sociedades secretas que tenían sus propios signos y contraseñas. Correcto. Se trata de una orden de hombres que hemos jurado proteger a nuestra ancestral civilización de la amenaza del caos. Compartimos muchas metas y muchos conocimientos antiguos. Drexler me dijo que el propio Aldred lo escogió a usted como su sucesor. Sucesor. Félix estaba perplejo. Usted lleva su espada, Heliaer. Usted conoció a ese hombre. H.U.M.M.M.M. Se quejera Aldred era miembro de muchas órdenes secretas, además de la orden a la que pertenecía nominalmente. Era un hombre devoto e intrépido, Heliaer. De modo muy similar a usted, dedicó su vida a luchar contra las fuerzas del caos dondequiera que las encontraba. Yo no pertenezco a su orden. Puedo comprender que niegue ese particular, Heliaer. Geraldred pertenecía a muchas órdenes que tienen un juramento secreto mucho más estricto que el nuestro. No insistiré en ese punto. Mejor así, pensó Félix, si no, descubrirías lo profunda que es mi ignorancia. Ostwald hizo una pausa momentánea y luego pareció que cambiaba de tema. —Drexler me ha dicho que usted posee una gran cantidad de conocimientos. —Solo un poco. Puede ser que ese poco que usted sabe sea en realidad mucho, Ger Jaeger. Hábleme de ese extraño escaben que le escribe cartas de advertencia. Lo conoce personalmente. —Vaya, pensó Félix, así que ahí es a donde quería ir a parar con toda esa charla sobre sociedades secretas y graves amenazas. Es un intento de obtener información concreta. Se dio cuenta de que Drexler debía de haber informado a Ostwald de toda la conversación que habían mantenido, por lo que comprendió que no tenía sentido ocultar nada en relación con la carta. —Nunca lo he visto, replicó Félix con sinceridad. En verdad, no tengo ni idea de por qué me ha escogido a mí para comunicar estas cosas. Tal vez no me haya elegido a mí, si no hago Trek. Parece improbable, Ger Jaeger, si se tiene en cuenta la vocación del enano. —No, estoy convencido de que lo ha escogido a usted. —¿Por qué? Tal vez porque sé leer. —¿Sabe leer Runas Scabens? No, pero sé leer la Escritura Imperial. Así que las cartas estaban redactadas en Escritura Imperial. Ostwald parecía atónito. —Por supuesto. ¿Cómo iba a leerlas, si no? Tiene esas cartas aquí. —No, se desvanecieron en una nube de humo a los cinco segundos de haberlas leído, replicó Félix con tono irónico, y estaba a punto de añadir que no solía llevar cartas encima, pero Ostwald lo interrumpió. —Una hechicería verdaderamente poderosa. —Ger Jaeger, debe usted comprender una cosa. Yo he asumido las responsabilidades de Fritz von Hallstatt. La seguridad de esta gran ciudad, estado de Nuln, está en mis manos. Si ese Scabem volviera a contactar con usted, bueno, debe informarme de inmediato. —Nada me complacerá más, replicó Félix con franqueza. —No, por favor, tómeme en serio, Ger Jaeger. Tengo la impresión de que sabe más de lo que ahora mismo está dispuesto a contarme. Es justo. Todos tenemos que tener nuestros pequeños secretos, pero debo insistir en que me lo notifique. No quiero más incursiones de medianoche en el cementerio. Sé que es usted un hombre valiente y de muchos recursos, pero estas cuestiones es mejor que las traten las autoridades. Estoy completamente de acuerdo. —Bien, Ger Jaeger, no intente engañarme en esto. Mi brazo es muy largo. Ni soñaría siquiera con hacer algo semejante, tiene mi palabra. Me alegro. En ese caso queda en libertad de marcharse. Solo recuerde. No se preocupe, Ger Ostwald. Puede tener la seguridad de que le informaré tan pronto como sepa algo sobre los planes de los Scabens, replicó Félix que esperaba fervientemente, contra toda esperanza, que nunca más volviera a llegar a sus manos una información de ese tipo. Isaac Grotel bajó del palanquín y avanzó pesadamente hacia la gran ventana enrejada. Su respiración era trabajosa y ya tenía hambre. Había realizado un largo viaje desde los caminos subterráneos para llegar hasta esa madriguera secreta. Faltaba poco para que fuera hora de comer otra vez. Se felicitó a sí mismo. Resultaba asombroso lo sencillas que podían ser las fuentes de la más brillante inspiración. Todo el enorme esfuerzo destinado a tener aquella madriguera secreta de investigación había nacido de su hambre. Dudaba que ningún otro Scabem hubiese sido capaz de pensar en algo tan sencillo y, sin embargo, tan inteligente. Que sean los otros quienes tracen planes intrincados y complejos, pensó Grotel. Pronto les demostraría a todos ellos que los planes más sencillos eran los mejores. Miró al interior de las tinajas de disformidad y vio a los monstruos que iban tomando forma dentro de los burbujeantes líquidos alimenticios que relumbraban. Inspeccionó los enormes orbes de piedra de disformidad que dejaban caer cantidades cuidadosamente medidas de polvo disformador dentro de las tinajas cuando los vigilantes maestros de tinajas consideraban que se daban las condiciones perfectas. El hediondo olor a ozono y extrañas sustancias químicas ascendía del fluido y le hacía cosquillas en la nariz. Resultaba un olor tranquilizador para él, el mismo olor de la madriguera donde lo había criado su clan, desde la cual había comenzado el largo ascenso hacia el poder que entonces tenía. Sonrió, dejando a la vista sus grandes colmillos amarillentos y volvió a sentir los retortijones de su terrible hambre. Todos los scavens sufrían de eso de vez en cuando, por lo general tras el combate o alguna actividad violenta. Lo llamaban hambre negra y para la mayoría de ellos era una señal de triunfo y una indicación de que podían devorar a la presa. Isaac Grotel sufría de esos retortijones de modo constante. Hacía tiempo que sospechaba que la permanente exposición al polvo de piedra de disformidad y los químicos mutadores le había causado algún efecto extraño. No sería el primer señor de las bestias del clan Mulder que adquiría el estigma de alguna mutación, ni tampoco sería el último. En su caso sospechaba que la transformación también le había afectado al cerebro, lo había estimulado haciéndolo más inteligente y astuto que los otros scavens y recompensándolo con una perspicacia fantástica. Por eso tenía que comer tanto, por supuesto, para alimentar su increíble mente. Se metió la cola dentro de la boca para controlar los terribles retortijones de hambre. Grandes goterones de saliva resbalaron por la carne bulbosa. Ya había devorado hasta el último resto del enorme montón de carne seca que debería haberle durado hasta el final de aquella visita. Sabía que dentro de aquel laboratorio de alquimia no había nada muy comestible que no fuesen sus propios porteadores y la verdad era que hasta el momento no habían hecho nada para disgustarlo. Los potes que lo rodeaban contenían en su mayoría sustancias químicas tóxicas, no había allí nada que pudiese comer. Respiró profundamente y luchó para controlar su apetito. Esquich alzó los ojos con nerviosismo hacia él. Grotel se daba cuenta de que el pequeño escáven jorobado se sentía inquieto. Tal vez estaba pensando en todos los otros lacayos que, según decían los rumores, el señor de las bestias había devorado. Grotel se lamió los labios con la larga lengua rosada. Como le gustaba decirles a todas sus alimañas de investigación, esos rumores eran la más pura verdad. La luz de los faroles de piedra de disformidad iluminaba las gafas gruesas como guijarros que Esquich usaba para compensar su mala vista. Grotel asintió con la cabeza y sacudió la cola por el puro placer de ver cómo Esquich retrocedía con un nervioso salto. Esquich era pequeño y débil, y tan corto de vista que apenas podía ver una zarpa que tuviera delante de los ojos si no tenía las gafas puestas. En muchos otros clanes escávens, una debilidad semejante habría sido pronto motivo de que lo mataran y se lo comieran, pero el clan Mulder reconoció su potencial y lo mantuvo vivo y, como sabía Grotel, por eso el pequeño estaba realmente agradecido. Y había demostrado ser útil para el clan Mulder. Con toda probabilidad, Esquich era el mejor maestro de tinaja de la larga y gloriosa historia del clan. Era un genio cuando se trataba de criar y moldear toda clase de bestias. En ese momento le tendía la jaula que contenía lo que muy probablemente era el mayor triunfo del clan Mulder. Isaac Grotel cogió la jaula e inspeccionó lo que había dentro. Era una enorme y gorda rata hembra y apreñada según las apariencias. Unos ojos profanos verían muy pocas diferencias respecto a una rata corriente, pensó Grotel. Tal vez repararían en que era un poco más grande y un poco más violenta, tal vez, incluso, repararían en el brillo malvado de alguna emoción anormal que había en sus ojos. Sin embargo, jamás sospecharían que estaban mirando una de las armas más potentes que el mundo había conocido. «No parece gran cosa, ¿verdad?», comentó Grotel con su voz lenta y tronante. «¿Verdad? Tal vez no, maestro, pero las apariencias engañan». La voz del maestro de tinaja era insólitamente alta para pertenecer a un escáven y sus palabras tenían una rara calidad insinuante. «Esta preciosidad asolará ciudades enteras, pondrá a las naciones de rodillas, hará que el mundo se incline ante el genio del clan Mulder». Grotel asintió con gesto lento y satisfecho. Sabía que era verdad, solo quería oírlo de boca de su lacayo. «¿Estás seguro de que no habrá problemas, Skitch?». «Absolutamente seguro». «Sí, sí, maestro. Estoy seguro. Hemos criado millares de estas criaturas y a muchas les hemos hecho la prueba de la destrucción según los métodos autorizados». «Bien, bien, ¿y qué habéis descubierto?». «Muestran un apetito voraz ante cualquier material. Son capaces de comer madera y basura si no hay nada más, pero principalmente buscan y devoran grano, carne y otros alimentos». «Excelente. Pueden consumir el equivalente a su propio peso en 100 latidos de corazón y estar preparadas para comer otra vez al cabo de horas». «Lo has hecho espléndidamente, Skitch, espléndidamente». «Casi pareció que el jorobado se hinchaba hasta crecer gracias a los efectos del elogio». «Y pueden parir camadas de hasta 100 días». «Creen cachorros. Crecen con rapidez, por supuesto, no. Alcanzan el pleno tamaño de la madurez en un día, siempre que encuentren bastante comida». «¿Y las criadoras? Pueden parir una camada por día cada una, como tú especificaste, maestro?». Grotel echó atrás la cabeza y dejó que saliese de su garganta una profunda risa atronadora. «Una idea tan sencilla, pensó. Cuando esas ratas fuesen dejadas en libertad por la ciudad humana, podrían consumir toda la comida disponible en cuestión de días. Serían devoradas todas las reservas almacenadas de la cosecha. Los alimentos de las tiendas desaparecerían bajo una peluda avalancha hambrienta. Comerían y se reproducirían de modo imparable. Y cuando ya no quedara otra comida disponible, se comerían a los humanos y sus animales. Y cuando toda la comida se hubiese agotado, se comerían las unas a las otras, o morirían. Su período vital estaba medido en días. No obstante, antes de que eso sucediera los humanos habrían muerto de hambre o huido de la ciudad, y el triunfo sería del clan Mulder. La noticia pronto llegaría al consejo de los trece y se jallaría una recompensa adecuada para Isaac Grotel. ¿Estáis preparados para comenzar? «Sí, maestro. Ya tenemos casi a punto la gabarra de grano capturada. Dentro de pocos días habremos hecho la remodelación. Llevaremos a los especímenes hasta el sitio donde la tenemos escondida y después podrá comenzar su viaje cuando tú lo creas oportuno. Perfecto, perfecto. Los almacenes humanos se encontraban cerca de los muelles. Lo único que tendrían que hacer sería llevar la barca hasta allí y abrir las jaulas. Unos pocos soldados prescindibles podrían encargarse de eso sin problemas, tal vez con la ayuda de una rata, obro. Hacedlo en cuanto hayan concluido los preparativos. «Por supuesto, maestro. Dices que tenéis millares más como esta», preguntó Grotel al mismo tiempo que metía una zarpa dentro de la jaula para acariciar a la lustrosa rata gorda. «Sí, maestro. ¿Por qué? Porque tengo un antojo». Dicho eso, Isaac Grotel cogió a la soñolienta rata y se la metió, aún viva, dentro de la salivosa boca. Aún luchaba fútilmente mientras le bajaba por la garganta. «Tiene buen sabor», pensó Grotel, igual que la victoria. Félix atravesó las puertas batientes del cerdo ciego y todas las cabezas del local se volvieron a mirarlo. Al principio se preguntó por qué, pero cuando Katka, una de las mozas de la taberna, se acercó a preguntarle qué podía servirle, comprendió que era debido a que nadie lo había reconocido. Le sonrió, y la joven respondió con una mirada de confusión hasta que se dio cuenta de quién era. «Vaya, Félix, jamás habría adivinado que eras tú. La condesa te ha regalado ropa nueva». Algo parecido, masculló él mientras corría por la escalera camino de su habitación para cambiarse de atuendo. Se sintió agradecido al descubrir que ya había llegado de la tienda el paquete que contenía sus viejas prendas. Gracias a Sigmar, pensó, no podía andar peleándose vestido con ese traje tan costoso. Entonces se dio cuenta de que la simple posesión de aquellos nuevos adornos estaba cambiándolo. Esa misma mañana no habría dedicado ni un solo pensamiento a cuestiones semejantes, probablemente porque no habría tenido necesidad de hacerlo. ¿Y dónde iba a esconder la bolsa llena de oro que le había dado Otto? Quizá a su hermano le pareciese bastante poco dinero, pero era más de lo que Félix podía ganar en toda una temporada de trabajo en el cerdo ciego. Con delicadeza, levantó una tabla del suelo que estaba suelta y metió la bolsa en el hueco. Mientras se cambiaba para el trabajo, meditó acerca del encuentro con Gerost Ball. Daba la impresión de que, por fin, las autoridades estaban tomándose en serio la amenaza Skaben. Al mismo tiempo, parecía que Gerost Ball había hecho algunas suposiciones muy extrañas respecto a Félix. Parecía dar por sentado que era mucho más inteligente de lo que era y que estaba implicado en todo aquel asunto más de lo que realmente estaba. Calculó que lo único que hacía Gerost Ball era simplemente proyectar su propio razonamiento y percepción sobre lo que sabía de él. Bueno, siempre y cuando no le hiciera preguntas acerca de la muerte de Fritz von Hallstatt ni respecto al incendio de la facultad, Félix no pensaba desengañarlo. El hecho de que Ostwald hubiese deducido la existencia de una vasta y bien organizada conspiración Skaben a partir de varios actos aleatorios que habían llevado a cabo él y él mata, Trolls podría haber sido mucho suponer, excepto por una cosa. Resultaba evidente que, en verdad, había una vasta y bien organizada conspiración Skaben. A pesar de que él solo había matado a Fritz von Hallstatt, había habido poderosos hombres rata presentes. Los asesinos del Clan Essin habían estado a punto de quemar el cerdo ciego y se habían avistado monstruos justo antes del incendio que destruyó una buena parte del barrio nuevo. A pesar de que el Higotrec los habían interrumpido, los guerreros del Clan Escrire habían saqueado la facultad. Aunque ellos habían interrumpido el ritual de los monjes de plaga, los Skabens habían logrado infiltrarse en los jardines de Mor y la peste aún continuaba propagándose como un fuego descontrolado. Con rapidez, Félix se puso la poma encantada en torno al cuello y respiró profundamente el aroma de sus hierbas. Ostwald no había creído necesario guardar el secreto de que se habían avistado patrullas Skabens dentro de las cloacas y en otras áreas de la ciudad, grupos de exploradores, muy probablemente. Sabía que una de las criaturas que Gautrec había visto en la casa de von Hallstatt era un vidente gris, uno de los más raros y poderosos de todos los magos de los hombres rata, según el libro de Leiber, un ser que, de hecho, solo podía verse cuando los Skabens estaban hurdiendo grandes planes. Félix sintió un escalofrío y no fue solo debido a sus gastadas ropas. Se vio obligado a reconocer que, por muy erróneos que fueran los hechos que manejaba Ostwald, era probable que la conclusión básica a la que había llegado fuese correcta. Los Skabens planeaban algo grande en Nuln. ¿Pero qué? Vidente gris tan cual esnifó otra pizca de piedra de disformidad en polvo y se acarició los bigotes. Las cosas marchaban bien. Inspeccionó la masa de documentos que tenía ante sí y se deleitó con los mensajes que contenían. Casi 10.000 soldados de Grieta Skabens estarían pronto en posición dentro de los caminos subterráneos que discurrían alrededor de la ciudad de Nuln. Una horda tan numerosa no se había reunido desde los tiempos de la gran incursión del caos. Era el ejército más grande que el Consejo de los Trece había despachado desde la época de la gran epidemia, cuando todo el imperio humano se había encontrado brevemente bajo la zarpa de hierro del dominio Skabens. Y era él quien lo comandaría. Cuando diese la orden, ese ejército atacaría y, con su frenesí de abrumadora ferocidad, aplastaría a los despreciables humanos. Por un breve instante, la piedra de disformidad conjuró deliciosas visiones de destrucción y muerte ante los ojos rojos de Tancuol. Podía visualizar los edificios en llamas, los humanos cortados en pedazos o conducidos en enormes filas de esclavos. Se vio a sí mismo avanzando con paso majestuoso y triunfante entre las ruinas. El solo pensamiento le ponía tiesa la cola. Las cosas marchaban verdaderamente muy bien. Incluso los enemigos de Tancuol estaban ayudando a que sus planes se cumplieran. El vil dúo de Gurnison y Yaher, guiado por la brillante perspicacia de Tancuol, había descubierto la madriguera de Caldovil inválido y había frustrado sus planes antes de que los pusieran en práctica. El abad había regresado en solitario de la superficie y no pudo hallarse ni rastro del caldero de las mil pestes. Inválido había pasado los últimos días cojeando de aquí para allá por los caminos subterráneos y murmurando cosas acerca de traidores. Tancuol profirió una risilla aguda. Había una cierta justicia poética en todo aquello, había sido la intención del abad de traicionar la causa de Tancuol y, por supuesto, de toda la nación escabe en lo que había causado su propia ruina. Incluso daba la impresión de que el abad podría haberle hecho un favor al ejército de invasión, ya que los agentes que Tancuol tenía en la superficie habían informado que una calamitosa enfermedad estaba matando a los humanos como a moscas. Por supuesto que eso, potencialmente, significaba que habría menos esclavos una vez que se hubiese efectuado la conquista de Nuln, así que quizá entonces llegaría el momento de castigar al abad. Podría falsificar los cargos que presentaría ante el consejo y dejar que ellos se las apañaran con inválido. Sí, es verdad, pensó Tancuol, todos los pozos negros tienen una gota de piedra de disformidad dentro si uno sabe cómo buscarla. Estudió los planos de la ciudad que tenía delante. Las diversas rutas de invasión estaban marcadas con tinta de piedra de disformidad de colores rojo, azul y verde. Resplandecían ante sus ojos en un gran enredo de líneas y allí y allá había círculos que señalaban las salidas por donde irrumpirían los soldados en la superficie. La suprema complejidad laberíntica de todo aquello llenaba de satisfacción el cerebro de Tancuol, pero el placer máximo procedía de la contemplación de lo que iba a suceder después. La ciudad sería guarnecida contra los intentos humanos de recuperarla. Instalaría campos de trabajo para hacer que los esclavos humanos cavaran un gran foso en torno a la ciudad. Luego podrían embalsar el río con una gran rueda hidráulica que suministraría energía para las máquinas y los talleres scavens. En algún momento construirían una enorme estatua de sus conquistadores de 100 colas de largo y a Tancuol no le parecía más que lo justo que fuese el quien sirviera de modelo, ya que él personificaría de verdad para ellos el espíritu de conquista Scaven. Sería un momento glorioso y la primera de las muchas victorias que concluirían con todas las tierras humanas bajo el dominio Scaven de modo absoluto y permanente. Oyó una tos sécano muy discreta al otro lado de la cortina que cerraba su santuario. Soy acechador lengua de la Tora, o el más grande de los generales. Dijo una voz ronca. Traigo noticias muy urgentes. Habiendo sido apartado de sus ensoñaciones Tancuol se sentía inclinado a contestarle con brusquedad, pero acechador había demostrado ser un lacayo inestimable en los últimos tiempos y sus fuentes de información eran excelentes. En ese momento parecía estar un poco enfermo, pero Tancuol estaba seguro de que sería algo pasajero. Entra, entra, deprisa, deprisa. Sí, 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 oh, el más veloz de los pensadores. ¿Cuáles son esas noticias urgentes? Acechador sacudió la cola de modo repentino. A Tancuol le parecía obvio que el pequeño Scaven tenía una información de verdad interesante y estaba decidido a disfrutar de su momento de triunfo. Una vez hice pedazos a un lacayo que me hizo esperar un instante más de lo necesario. Le arranqué la carne de los huesos. Un momento, oh, el más paciente de los señores, mientras ordeno mis pensamientos. Es necesaria una explicación. Explica, entonces. Mi pariente de nacimiento llamado Ruzlik sirve al clan Moulder. Vaya, ¿y tú crees que esa información es digna de la consideración de un vidente gris? No, no, oh, el más perspicaz de los potentados. Es solo que tiene tendencia al cotilleo cuando ha consumido vino de hongos. Ya veo, y a menudo tú compartes una o dos botellas con él. Sí, sí, esta misma mañana, de hecho. Y me ha dicho que su maestro, Isaac Grotel, está tramando un gran plan, uno que pondrá a la ciudad humana de rodillas, y dudo si mencionar lo siguiente, oh, el más comprensivo de los Scavens. No dudes más, deprisa, deprisa. Afirma que el plan de Grotel le proporcionará gran gloria que lo hará más famoso incluso, y fueron sus palabras, señor, no las mías, que vidente gris tan cual. La noticia de aquella afirmación traidora no constituyó una sorpresa para tan cual. El destino de los grandes Scavens era ser siempre minados por lacayos celosos. Sin duda, Grotel buscaba ganarse la estima del Consejo de los Trece a expensas de Tankwall. Bueno, el vidente gris conocía métodos para hacer frente a eso. ¿Y cuál es ese plan? Habla, habla. Ay, él muy estúpido no lo sabe. Solo ha oído a los del clan Moulder comentarlo entre sí. Sabe que tiene algo que ver con una gran barca, ya que él mismo dirigió la incursión destinada a robársela a los humanos. No conoce ningún otro dato de importancia. En ese caso, sal a buscarlos. Ya. Es posible que tenga necesidad de gastar raciones de piedra de disformidad, oh, el más generoso de los señores. Se te proporcionará lo que necesites. Dentro de lo razonable. Me pongo en marcha, señor. Acechador hizo una reverencia y rascó el suelo con las uñas al atravesar las cortinas andando de espaldas. Tankwall se dejó caer en su trono. Algunas cosas comenzaban a cobrar sentido. Le habían llegado informes acerca del robo de una gabarra de grano humana. Lo había atribuido a algunos jefes de manada que excedían las órdenes recibidas y se dedicaban al saqueo privado. Sin embargo, entonces tenía la impresión de que había otro móvil ulterior más siniestro. Tankwall sabía que su cargo no estaría a salvo en tanto no descubriese de qué se trató. No me caes bien, declaró el hombre que se dejó caer en la silla. Realmente, no me caes bien. Estás borracho, dijo Félix. Vete a casa. Esto es una taberna. Mis monedas de cobre son tan buenas como las de cualquiera. Me marcharé a casa cuando me dé la gana. No recibo órdenes de tipejos como tú. Me parece bien, replicó Félix. Quédate, entonces. Y no intentes amansarme con palabritas. Me marcharé si me acomoda. Félix comenzaba a cansarse de la situación. Ya antes había visto otros borrachos como aquel, beligerantes, llenos de autocompasión y en busca de pelea. Por desgracia, Félix solía ser el candidato que elegían para esto último. Siempre lo escogían a él como blanco fácil. El poeta suponía que les tenían demasiado miedo a Gotrek y el resto de los guardias. No obstante, el que entonces se encontraba delante le resultaba familiar. Las facciones toscas y el achaparrado cuerpo musculoso tenían una apariencia conocida incluso en la espesa penumbra de aquel rincón de la taberna. Había acudido allí varias veces en los últimos días después de que Félix regresara de la entrevista con Gerost Ball. Elisa es mi moza, declaró el borracho. Déjala en paz. Ah, claro, era el muchacho campesino con quien había salido Elisa. Había regresado. Elisa puede decidir con quién quiere verse. No, no puede. Es demasiado dulce, demasiado fácil de manejar. Cualquier embaucador de ciudad con buena labia y bonita capa puede hacer que pierda la cabeza. Félix vio el papel que le atribuía el otro. Era el seductor sin corazón que conducía a la muchacha por el mal camino. —¿Has visto demasiadas obras teatrales de Detlef Sierk? —dijo. —¿Qué, qué me has llamado? No te he llamado nada. Sí que lo has hecho. Te he oído. Félix vio venir el puñetazo desde una legua de distancia ya que el hombre estaba borracho y sus movimientos eran lentos así que alzó una mano para bloquearlo. Sintió dolor en el antebrazo a causa del impacto. El mozo era fuerte. —¡Bastardo! —gritó Hans. —Yo te enseñaré. Lanzó una patada que le acertó a Félix en una espinilla y le causó un agudo dolor. El poeta, por reflejo, soltó un derechazo que impactó debajo de la mandíbula de Hans. Era muy posiblemente el mejor puñetazo que le había asestado a un hombre que no se encontraba en condiciones de hacer nada para evitarlo, y Hans cayó como un buey desnucado. La multitud que los rodeaba se puso a aplaudir y, al volverse para hacer una burlesca reverencia, vio que Elisa lo contemplaba con expresión de horror en los ojos. —¡Félix, eres un bruto! —dijo la muchacha al pasar para luego sentarse en el suelo y apoyar la cabeza de Hans sobre su regazo. —¡Ay, Hans! ¿Qué te ha hecho ese bárbaro? Al mirarla, Félix comprendió que cualquier explicación sobre lo que había sucedido resultaría inútil. —¡Espero que hayas averiguado algo más acerca del plan del Clan Mulder! Tancuol permitió que una parte de su enojo e impaciencia le afloraran a la voz. Durante los últimos días Acechador había gastado sumas considerables del cofre del tesoro de Tancuol, pero aún no había obtenido ningún resultado. El pequeño escáven tuvo un acceso de tos jadeante. —¡Sí, sí, oh, el más perspicaz de los señores! —¡Así es! Bien, bien, cuéntame, deprisa, deprisa! —¡No es nada bueno, oh, el más magnánimo de los señores! —¡Qué, qué! Tancuol se inclinó hacia adelante para lanzarle una feroz mirada al pequeño hombre rata y ver cómo éste se acobardaba. Eran pocos los que podían resistir la feroz mirada de los ojos rojos del vidente gris cuando éste creía conveniente usarla. Lamentablemente, los malvados miembros del Clan Moulder ya han puesto en práctica su plan. —¡Continúa! —gritó Tancuol, cuyo corazón se llenó de una furia fría. —Mi pariente oyó cómo fanfarroneaba el Señor de las Bestias. Parece ser que una barca de grano que contiene el arma secreta del Clan Moulder llegará esta noche a la ciudad. Una vez que llegue, la ciudad caerá. Mi pariente sabe que tiene algo que ver con las reservas de grano de la ciudad, pero no está seguro de qué exactamente. Los miembros del Clan Moulder son muy crípticos y tienen palabras específicas para muchas cosas. Que la gran rata cornuda mastique las entrañas de tu pariente. ¿Ha oído algo más? Solo que la gabarra ha sido pintada de negro para ocultarla a los ojos humanos y que llegará esta misma noche. Quizá ya haya llegado, oh, el más magnífico de los señores. A Tancuol se le erizó el pelaje. ¿Qué podía hacer? Podía movilizar a sus tropas para impedir la ejecución del plan, pero eso significaría llevar a cabo un movimiento abierto contra el Clan Moulder, y todos los instintos que poseía el Vidente Gris se rebelaban contra eso. ¿Y qué pasaría si movilizaba a las tropas y éstas no lograban encontrar el barco? Tancuol se convertiría en el hazmerreír, y eso no podría soportarlo. No había tiempo que perder. Sabía que la situación requería medidas urgentes y desesperadas. Cogió con rapidez pluma y pergamino y escribió un apresurado mensaje. Lleva esto a la madriguera donde viven el enano y el hombre yaer. Asegúrate de que lo reciben. ¡De prisa! Entrégalo personalmente. Per, personalmente, oh, el más reverenciado de los hombres rata. Personalmente, con el tono de voz, Tancuol dejó claro que no toleraría discusiones. ¡Márchate! ¡De prisa! ¡De prisa! ¡Corre! ¡No hay que perder tiempo! De inmediato, oh, el más poderoso de los señores. Caldovil inválido alzó sus ojos reumáticos y llenos de odio. Tosió, pero el sonido de su tos se perdió en medio de las toses secas de otros escávens que había en los pasillos. Al fin, su paciencia había sido recompensada. Las largas horas que había pasado tendido cerca de la madriguera de Tancuol habían rendido sus frutos. De alguna forma, Caldovil inválido sabía que el vidente gris había estado detrás del fracaso de sus planes cuidadosamente concebidos. ¿Y a dónde iba aquel escurridizo acechador lengua de la tora a esas horas? El abad sabía que sólo había una forma de averiguarlo. Él empezó la pelea, declaró Félix, y se dio cuenta de que su voz parecía un gemido. Recorrió con la mirada la habitación que compartían y sus ojos se detuvieron en los paquetes de ropa entregados por el sastre. Aún no los había abierto. —Eso dices tú, respondió Elisa, inflexible. Yo creo que simplemente eres un matón. Te gusta golpear a la gente como Hans. El pobre Hans me ha dejado un cardenal como un piano en el mentón. Protestó Félix con tono de enojo. —Te está bien empleado por golpearlo, insistió Elisa. Félix sacudió la cabeza con frustración. Estaba a punto de meterse en camisa de once varas cuando la ventana se rompió hacia adentro. Félix se arrojó sobre la muchacha para cubrirla cuando comenzaron a llover trozos de vidrio. Por suerte, no fueron muchos los que les cayeron encima, y Félix rodó hasta ponerse de pie y sondeó el dormitorio a la luz del farol. En el suelo había algo grande y voluminoso. Sacó la espada de inmediato y lo tocó con ella, pero no sucedió nada. —¿Qué es eso? —preguntó Elisa al incorporarse con actitud temerosa y envolverse en la bata. —No lo sé —replicó Félix que se inclinó para mirarlo de cerca. Entonces reconoció la forma y lo que llevaba a su alrededor. Es un ladrillo y está envuelto con un pergamino. ¿Qué? Será otra vez el joven conde Sternhelm. Él y sus compinches siempre se ponen a romper ventanas cuando se emborrachan. —No lo creo —replicó Félix al mismo tiempo que desenvolvía el ladrillo. El envoltorio era el mismo trozo grueso de pergamino tosco en que habían llegado todos los otros mensajes escávens. Lo desplegó y comenzó a leer. —Amigos, la barca negra trae la perdición a vuestra ciudad. Llega esta noche y trae una muerte segura. Debéis detenerla. Ir pronto. Pronto. No tenéis mucho tiempo. Destruirá vuestro grano. Félix se puso de pie y comenzó a vestirse. Corre a buscar papel. Necesito enviar un mensaje. Muévete. Deprisa. La urgencia de su voz hizo que Elisa saliera del dormitorio sin formular más preguntas. Acechador se frotó una zarpa con otra y ofreció una plegaria de agradecimiento a la gran rata cornuda. Había entregado el mensaje sin que lo descuartizara la aterrorizadora hacha del enano. Apenas minutos después de haber lanzado el ladrillo a través de la ventana que según sus averiguaciones era la de Jaer vio que se encendían todas las luces de la taberna y poco después el enano y el humano salieron corriendo del edificio con armas y linternas sordas. Un trabajo bien hecho se dijo con satisfacción y se incorporó para marcharse. Sorbió con fuerza a fin de despejarse la nariz. Desde hacía unos días no se sentía demasiado bien. Se preguntó si iba a caer a causa de la extraña enfermedad nueva que, según los rumores que corrían se propagaba por el campamento escáven, una enfermedad parecida a la peste que estaba matando a los humanos. Acechador esperaba fervientemente que no le ocurriera algo así. Aún era joven, le quedaban muchas metas por alcanzar y no sería justo que muriese sin haberlas logrado. Casi se desmayó cuando una pesada mano cayó sobre su hombro y una horrible voz borboteante le susurró al oído. Vas a decirme qué has estado haciendo. Todo. Deprisa. Deprisa. A pesar del gran tapón de mocos que le llenaba la nariz, reconoció el opresivo hedor de Caldovil inválido. ¡Qué prisa hay, humano! Tronó la voz de Gotrek, ni siquiera sabemos a dónde tenemos que ir. Al río, replicó Félix que experimentaba una extraña sensación de urgencia. La nota decía que no tenían mucho tiempo y el confidente Escaben nunca les había mentido. Una barca tiene que llegar forzosamente por el río. Ya lo sé, humano, pero es un río muy grande. No podemos cubrirlo todo. Es una gavarra. Hay muy pocos lugares en los que pueda amarrar una gavarra y tiene que seguir los canales navegables. Félix meditó las posibilidades. ¿Qué certidumbre tenían de que aquella barca negra iba a amarrar en lugar de, digamos, explotar? Ninguna. En realidad, simplemente, él esperaba que amarrase. Entonces se le ocurrió. Los grandes almacenes de grano se encontraban situados junto a los muelles y la nota había mencionado el grano. Al menos, esperaba que lo hubiese hecho. Los graneros, murmuró. Los muelles septentrionales están cerca de los graneros. Entonces, los muelles septentrionales parecen la mejor apuesta, concedió Gotrek en tanto que sopesaba su hacha. Bueno, por algún sitio tenemos que empezar. Y continuaron corriendo. Félix esperaba de verdad que el mozo de la taberna hubiese logrado entregarle la nota al conde Ostwald. Esquich imprecó cuando la gavarra volvió a desviarse de su curso. No era un navío que los cabens estuviesen habituados a manejar, y el timonel había tenido muchos problemas con las traicioneras corrientes durante el recorrido río abajo. Esquich esperaba que llegaran pronto, porque si no alcanzaban las madrigueras de los hombres durante las horas de oscuridad, todo el plan fracasaría. La gavarra pintada de negro para que no llamara la atención en aquella noche sin luna resultaría tan visible a la luz del día como un bebé humano entre una camada de cachorros. Bueno, suponía que la barca era algo necesario, ya que no había ningún medio por el que pudiera transportarse un número tan enorme de especímenes por los caminos subterráneos sin levantar sospechas. Sabía que lo último que deseaba su maestro era que Vidente Gris Tancuol o los humanos tuviesen la más leve idea de lo que sucedía. Era cosa bien sabida que los planes de los rivales de Tancuol presentaban una marcada tendencia al fracaso si él se enteraba de su existencia. Esquich se estremeció al pensar en lo que pasaría si los humanos descubrían lo que estaban haciendo. Sacudió la cabeza y volvió a inspeccionar la carga de criaturas que arañaban los barrotes de las jaulas desesperadas por verse libres. Pronto, pronto, les dijo con una cierta sensación de afinidad hacia aquellas alimañas de corta vida que había creado su poderoso intelecto. Sabía que eran imperfectas como él mismo, sólo vivirían unos días. La barca continuó avanzando a través de la noche, acercándose cada vez más a la ciudad dormida. Los muelles no son un sitio tranquilizador durante las horas de oscuridad, pensó Félix. De muchas tabernas de baja estofa se filtraba luz al exterior y los callejones estaban iluminados por numerosas farolas rojas. Entre los almacenes se paseaban patrullas de guardias armados pero ponían buen cuidado en no entrar en las áreas donde se divertían los marineros. Estaban más interesados en proteger las mercancías de sus patrones que en impedir el delito. Aún así, Félix se sintió más tranquilo al saber que había hombres armados al alcance de la voz en caso de que las cosas se pusieran horriblemente feas. Se detuvo al borde del muelle y sondeó la noche con los ojos. El rey que era ancho en ese punto, tal vez había una legua de una a otra orilla donde resultaba navegable para barcos transoceánicos, aunque no eran muchos los que llegaban tan lejos. La mayoría de los comerciantes preferían dejar el cargamento en Marienburgo y enviarlo luego por Gavarra río arriba. Desde donde estaba podía ver las luces de posición de las gabarras y de los pequeños esquifes que a todas horas transportaban gente de una a otra orilla del río. Supuso que en el agua habría muchas más embarcaciones que luces, ya que no todas las naves y sus pasajeros querían que se supiera qué tipo de asuntos se traían entre manos. La barca negra se encontraría entre estas últimas con la diferencia de que en lugar de llevar un cargamento de mercancías ilegales transportaría alguna terrible arma escaben. Félix se estremeció al pensar en lo que podía ser. Había tenido suficiente con el caldero de las mil pestes y las armas del clan Escrire. El viento que soplaba era frío y se envolvió más apretadamente en su vieja capa gastada. ¿Qué estoy haciendo aquí? se preguntó. ¿Debería estar en mi dormitorio de el cerdo ciego intentando arreglar las cosas con Elisa? O tal vez no, quizá lo que estaba haciendo allí era evitar a Elisa. Se preguntó a dónde iría a parar su relación con ella, pero no tenía ni la más remota idea. Era algo a lo que se había visto arrastrado, no un compromiso del que jamás hubiese imaginado que podía tener un futuro. No amaba a Elisa como había amado a Kirsten. Hacía poco, incluso, había dicho que eran amigos y pensaba que también para ella se trataba de algo pasajero, de algo que había ocurrido sin más. Tal vez la muchacha estaría mejor con el mozo campesino. Se encogió de hombros y continuó sondeando la oscuridad con la mirada y escuchando el sonido de las olas que rompían con suavidad contra los pilares de madera del muelle. Nuestros ratoniles amiguitos han escogido una buena noche, murmuró Gotrek al mismo tiempo que bebía un sorbo de la botella de snaps. Félix miró al cielo y comprendió a qué se refería el mata, trolls. Estaba nublado, la luna mayor era apenas una raja y la menor no se encontraba en el cielo. Luna de contrabandistas, dijo Félix. ¿Qué? Mi padre solía llamar a esto, luna de contrabandistas, y ahora veo por qué. Está oscuro, y a los agentes de frontera les resultaría difícil verte en una noche así. También a las patrullas fluviales, asintió Gotrek. Aunque de todas formas los humanos no sois capaces de ver nada que valga una mierda por la noche. Supongo, replicó Félix que aunque deseaba contradecir al enano sabía que en ese caso tenía toda la razón. Sí, y alégrate de tener a un enano aquí, humano, a pesar de que dispongo de un solo ojo sano. ¿Por qué? Porque ahí está tu barca negra. Mira. Félix siguió la dirección que señalaba el dedo de Gotrek y no vio nada. ¿Has bebido demasiado snaps? dijo. Tu gente todavía no ha fermentado la bebida que pueda emborrachar a un enano, le contestó Gotrek. Solo impedirle caminar, masculló Félix. Al menos no estoy ciego. Solo ciego de borrachera. Estoy diciéndote que ahí hay una barca. Félix entrecerró los ojos para escrutar la oscuridad y comenzó a pensar que tal vez el enano tenía razón. Allí afuera había algo voluminoso, una presencia penumbrosa que se movía de modo errático por las aguas profundas. Creo que tienes razón, reconoció Félix. Te presento mis más sinceras disculpas. Ahórrate el aliento, replicó el mata, trolls. Tenemos que hacer una matanza. Más deprisa, dijo Félix de pie en la proa del esquife y sin apartar los ojos que mantenía fijos sobre la oscura silueta que tenía ante sí. Voy tan rápidamente como puedo, señor, respondió el barquero, que impulsaba la embarcación valiéndose de la pértiga y con toda la energía de un puerco spin artrítico. Era un hombre fornido de movimientos lentos y pesados. Un hombre con un solo brazo podría hacerlo más deprisa, declaró Gotrek. De hecho, apuesto a que si te cortara un brazo, tú mismo imprimirías mayor velocidad. De pronto, el barquero sacó energías de alguna parte y aumentó la velocidad. Félix no sabía si alegrarse o no, pues lo ponía nervioso acercarse a la nave escáven con aquella pequeña embarcación. Pensó que ojalá hubiesen llamado a los guardias nocturnos, pero el enano, poseído por el frenesí de la batalla, había insistido en que no había tiempo que perder. Le aseguró a Félix que la conmoción que crearían dentro de poco atraería a las patrullas fluviales y el joven sabía que así sería. Cuando se acercaron más vio que, en efecto, era una barca, una enorme gabarra de grano toda pintada de negro que navegaba velozmente río abajo. Se preguntó por qué los scavens habrían hecho aquello. Era cierto que el negro hacía que la embarcación pasase inadvertida durante la noche, pero a la luz del día llamaría tanto la atención como un coche fúnebre en una caravana nupcial. Tal vez había bajado por el río con su color normal y la habían pintado aquella misma noche. Quizá tenían una base secreta en alguna parte a una noche de navegación río arriba. La base debía hallarse bastante lejos pues una gabarra podía recorrer una gran distancia si navegaba a favor de la corriente como hacía aquella. Félix desechó todas esas especulaciones por inútiles. Sabía que sólo las estaba haciendo para mantener la mente ocupada y distraerse del miedo que le inspiraba el inminente enfrentamiento. ¿Qué estarán haciendo en esa gabarra?, se preguntó. Si no eran scavens, entonces eran los peores navegantes que hubiese visto jamás. En ese momento la gabarra parecía navegar a la deriva en un amplio semicírculo. Podía oír un suave toque de tambores amortiguado y el crujido y chapoteo de los remos. Daba la impresión de que tenían algunas dificultades para dirigir la embarcación. «Son ellos», comentó Gotrek. «Los scavens son unos navegantes aún peores de lo que había oído decir». Félix podía oír entonces los chillidos scavens en la distancia y supo que el mata Trolls tenía razón. Por desgracia, el barquero también los había oído. «¿Has dicho scavens?», preguntó, con la superstición y el miedo grabados en su rostro gordo y lustroso a causa del sudor. «No», respondió Félix. «Sí», contestó Gotrek. «No voy ni a acercarme a esa barca si a bordo hay monstruos adoradores del caos», declaró el barquero. «Mi amigo solo estaba bromeando», le aseguró Félix. «No, no estaba bromeando», lo contradijo Gotrek. El hombre dejó de impulsar la barca y Gotrek le lanzó una mirada feroz. «Detesto las barcas casi tanto como detesto los árboles», le aseguró. «Y detesto los árboles casi tanto como detesto a los elfos. Y lo que detesto particularmente son las personas que me mantienen dentro de las barcas durante más tiempo del necesario cuando hay monstruos que matar y luchas que librar». El barquero se había puesto muy pálido y se había quedado muy quieto y Félix estaba casi seguro de que podía oír cómo le castañeteaban los dientes. Gotrek continuaba despotricando. «¿Vas a seguir impulsando esta barca hasta que lleguemos a la gabarra de los hombres rata o te arrancaré una pierna y te mataré a golpes con ella?». Me he expresado con claridad. Félix tuvo que admitir que el enorme contenido amenazante que él mata Trolls lograba transmitir en su voz era impresionante. No cabía duda de que el barquero pensó lo mismo. Con toda claridad respondió impulsando la barca con energía. Al aproximarse a la gran gabarra, Félix vio otro problema. La barca era baja y la gabarra tenía un casco muy alto. Sobre terreno plano, la distancia podría haberse salvado simplemente trepando, pero dado que las dos naves avanzaban y se mecían en el agua, la cuestión era por completo diferente. Se lo mencionó a Gotrek. «No te preocupes», dijo el enano. «Tengo un plan. Ahora sí que estoy preocupado», murmuró Félix. «¿Qué has dicho, humano?». El mata Trolls parecía al borde de la cólera frenética. «Nada», respondió Félix. «Tú limítate a coger esa linterna y prepárate para ponerte en movimiento cuando yo te lo diga». El esquife hizo contacto con la gabarra y, en ese momento, Gotrek golpeó con el hacha el casco de la nave, el arma se clavó profundamente y el mata Trolls la usó para izarse hasta llegar a un ojo de buey. «Muy sigiloso», comentó Félix con acritud. «¿Por qué, ya que estás, no das un buen grito de bienvenida?». Otro golpe demoledor llevó a Gotrek por encima de la borda. Permaneció allí de pie durante un momento y luego bajó el hacha con la hoja hacia abajo. «Cógete», rugió. Félix saltó y se agarró al hacha con la mano derecha al mismo tiempo que con la otra sujetaba la linterna. Gotrek hizo el hacha valiéndose de una sola mano y aparentemente sin esfuerzo, a pesar del peso de Félix y de lo incontrolable del ángulo. Describió con el arma un arco por encima de la borda y con ella subió a Félix. El joven poeta cayó sobre la cubierta, asombrado ante la pasmosa fuerza que el enano acababa de exhibir. «Da la impresión de que nos esperan», comentó, señalando con la cabeza a la masa de escávens que salían a cubierta. «Bien», dijo Gotrek, «necesito un poco de ejercicio». «¿Qué es eso?», se preguntó Skitch. Acababa de oír un estruendo enorme y el sonido de la madera al astillarse. ¿Acaso aquellos bufones habían conseguido embarrancar otra vez la gabarra en un banco de arena? Los creía capaces de hacerlo. Habían afirmado que eran marineros experimentados y que gobernar una embarcación humana no representaría ningún problema para ellos. Hasta el momento no lo habían demostrado. Si ponían en peligro la misión, Isaac Grotel los descuartizaría miembro a miembro y les devoraría las entrañas ante sus propios ojos agonizantes. Pero tales pensamientos no le proporcionaban consuelo ninguno a Skitch, pues sabía que él mismo constituiría el primer plato del festín de castigo del Señor de las Bestias. Cuando oyó los chillidos de alarma de la tripulación, Skitch supo que sucedía algo peor que haber embarrancado. Los había descubierto una patrulla humana. Maldijo su mala suerte que había permitido que los humanos los detectaran. Debía de ser una probabilidad de entre un millón. Pensó que ojalá hubiese llevado consigo algunas ratas, obro, a pesar de todo. No lo había hecho por temor a que sus rugidos y aullidos denunciaran la posición de la gabarra, pero en ese momento le pareció que eso hubiera carecido de importancia. Una parte de él deseaba secretar el almizcle del miedo, pero tenía la responsabilidad de cuidar de sus protegidas. Salió de su camarote y entró en la bodega, donde se halló rodeado por enormes ratas que se debatían dentro de las jaulas desesperadas por lograr la libertad y comer. Al ver la expresión de hambre salvaje de sus ojos, Skitch se alegró de haberse untado con aceite de sapo de pantano, pues sabía que sus creaciones encontraban esa sustancia repelente. Al oír los sonidos de la carnicería que tenía lugar en la cubierta, Skitch comenzó a abrir con rapidez las jaulas. Las ratas, hambrientas, subieron corriendo por las rampas en busca de comida viviente. El poeta lanzó un golpe con la linterna, cuya llama se avivó y brilló más a causa de la corriente de aire. El deslumbrado escaben que tenía delante retrocedió de un salto, momentáneamente cegado, y Félix aprovechó ese instante de confusión para atravesarle la garganta de una estocada. La cubierta ya estaba resbaladiza a causa de la sangre y los sesos esparcidos pues el mata, Trolls había dejado una espantosa senda de destrucción tras de sí. Su hacha había convertido en troncos descuartizados a una docena de escabens. Los demás retrocedían para huir o saltaban por la borda de la gabarra con el fin de evitarlo. Félix avanzaba tras él y se ocupaba de matar a los que buscaban atacar al enano por los flancos y de acabar con el sufrimiento de los agonizantes. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho y el puño de la espada estaba húmedo del sudor de la mano, pero no tenía miedo como solía sucederle en los combates mortales. Comparada con algunas de las luchas en las que se había visto implicado, esa era relativamente fácil, sospechosamente fácil, de hecho, si se consideraba que en aquella embarcación tenía que haber alguna terrible arma escabens. Y no es que la relativa facilidad de la lucha cambie mucho las cosas pensó mientras saltaba a un lado para evitar un cuchillo lanzado por uno de los marineros escabens y luego se arrojaba hacia adelante para atravesarle el corazón de una estocada a otro de ellos. Solo se necesitaba un golpe afortunado por parte del enemigo y acabaría tan muerto como si una rata, ogro lo hubiese destrozado en pedazos. «Concéntrate», se ordenó, y luego se quedó petrificado de horror cuando la marea de formas peludas comenzó a salir de la bodega. Skitch se escabulló escalerilla arriba y se asomó con cautela para contemplar la escena de terrible violencia. Un monstruoso enano achaparrado que sandía una hacha descomunal había matado a la mitad de la tripulación y parecía decidido a acabar con la otra mitad. En eso lo ayudaba un humano alto, de pelaje rubio, que sujetaba una linterna en una mano y una espada de aspecto horroroso en la otra. Por todas partes, las ratas asesinas se dedicaban a mordisquear los cuerpos de los escabens muertos y agonizantes. Skitch se quedó petrificado donde estaba y secretó el almizcle del miedo mientras aferraba con las zarpas la última jaula llena de ratas que pataleaban frenéticas por alejarse del hedor a aceite del pelaje del escaben. Skitch había reconocido al par de guerreros que acababan de abordar la gabarra y que se habían convertido casi en una leyenda negra entre los hombres rata que asediaban Nuln. Aquel era el aterrorizador dúo al que ni siquiera los acechantes nocturnos habían logrado matar. Habían derrotado a los hechiceros del clan Scrire y se decía que Vidente Gristan Kual temía encontrárselos de nuevo. Eran unos formidables asesinos de escabens y estaban allí mismo, sobre la gabarra. Skitch no era un guerrero y sabía que no podía serles de ninguna utilidad a los escabens que batallaban sobre cubierta. Incluso era posible que ni siquiera las ratas asesinas lograran derrotar a aquella pareja aparentemente invencible. Estaba claro, pues, que su deber era escapar con las últimas ratas supervivientes a fin de preservarlas para el futuro, cuando tal vez podrían volver a utilizarlas. Con ese pensamiento sujetó la jaula muy en alto por encima de la cabeza y saltó a las oscuras aguas del río. Félix observaba cómo más y más ratas enormes salían de la bodega. En sus ojos había una hambre y una demencia que lo atemorizaban y se preguntó si aquellos animales serían el arma secreta de los escabens. Una bestia enorme y feroz se lanzó sobre él y sintió el espantoso tacto de sus patas corriéndole por una pierna. Lanzó una patada que envió a la bestia volando por el aire y luego dio un pisotón y sintió que la columna de una segunda se partía bajo el tacón de su bota. Algo cayó sobre Félix desde arriba y notó unas garras que le caminaban entre el cabello y unos dientecillos muy afilados que le mordían una oreja, en tanto que un repugnante hedor animal le llenaba la nariz. Soltó la linterna para levantar las manos y sintió unos músculos que ondulaban bajo el pelaje cuando se quitó la rata de encima. Unos colmillos le mordieron un dedo en el momento en que arrojaba al animal por la borda, al agua del río. Las ratas seguían cayendo desde lo alto y saltaban desde la cubierta. Se sentía como si se encontrara en medio de un tornado de pelo. Gotrek pisoteaba, lanzaba tajos y pateaba, pero se encontraba en la misma situación que su compañero. Las ratas eran demasiado numerosas y demasiado feroces para que las pudieran vencer. Si permanecían allí, tendrían una muerte espantosa tras millares de mordiscos. No es una muerte digna de un mata, trolls, diría yo. Gritó Félix. Cálale fuego a este maldito nido flotante de ratas. ¿Qué? Cálale fuego y larguémonos de aquí. Félix miró a su alrededor y se fijó en la linterna. La cogió y la lanzó con todas sus fuerzas contra la cubierta donde el aceite se derramó y comenzó a arder. A menudo le había oído decir a su padre lo peligroso que era el fuego a bordo de los barcos. A fin de cuentas estaban hechos de madera y sellados con brea, una sustancia muy inflamable, sin embargo, nunca pensó que se sentiría agradecido por ese hecho, aunque en ese momento lo agradecía sin duda. Las llamas comenzaron a oscilar y danzar a su alrededor. El olor a carne y pelo quemado llegó a sus fosas nasales. Las ratas comenzaron a correr y sillar por todas partes con el pelaje ardiendo en un intento de escapar de las llamas. Algunas saltaron por la borda, arrojándose al agua como pequeños meteoros vivientes. Otras continuaron el ataque con redoblada furia como si estuviesen decididas a llevarse a alguien más al reino de la muerte. Félix decidió que esa era la señal de su partida. Es hora de marcharse, gritó. Una ola de calor llegó hasta él y le chamuscó el cabello y las pestañas. Sí, humano, creo que tienes razón. Félix envainó la espada, dio media vuelta, saltó por la borda y se sumergió en el agua, las ratas caían a su alrededor. Después del calor de la gabarra en llamas, se sintió casi aliviado al sentir el frío de las aguas cerrándose por encima de su cabeza. Pataleó y ascendió hasta que su cabeza salió a la superficie. Vio que cerca de ellos había embarcaciones por todas partes, habían acudido a ver el fuego. Se puso a bracear hacia la embarcación más cercana, luchando para vencer el peso de la espada que llevaba dentro de la vaina. Hecho una sopa, Félix permanecía sentado en el muelle con aire sombrío y mantenía los ojos bien abiertos, pero por el momento no se veía ni rastro del mata, Trolls. No había visto a Gotrek desde que se zambulló en el río y se preguntaba si el enano sabría nadar. Y aunque supiera, no era posible que se hubiese ahogado debido al intento de conservar su preciosa hacha. No habría sido precisamente la muerte gloriosa que anhelaba. Tenía la ropa empapada y comenzaban a castañetearle los dientes pero continuó sentado y pensando que ojalá tuviera un poco del snaps que Gotrek había estado bebiendo antes. Se preguntaba por el arma escaben que debía haber estado a bordo de la barca negra. Sabía que ya nunca averiguaría de qué se trataba, pues la gabarra era un casco quemado que entonces descansaba en el fondo del río. El barquero que lo había recogido mantuvo la posición en medio de la corriente mientras la embarcación se consumía antes de aceptar un puñado de piezas de plata como pago por llevar a Félix a la orilla. Se produjo un sonido chapoteante cerca de Félix y el poeta miró a su izquierda. Así pues, una de las enormes y hambrientas ratas ha logrado salir de la gabarra, pensó. El animal subió por un lado de la escalerilla que ascendía desde el desembarcadero inferior, se sacudió el pelo como si fuera un perro y se alejó por el muelle mientras Félix la observaba. Por un breve instante, Félix pensó en ir a buscar otra vez al barquero y recorrer las aguas en busca del mata, Trolls, pero sabía que sería un intento inútil, el rey que era muy ancho y de corriente demasiado fuerte. Si Gotrek se había ahogado, sin duda acabarían por encontrar el cadáver y exponerlo sobre el puente viejo en espera de que, como a todos los demás sacados del río, alguien acudiese a reclamarlo. Al día siguiente podría ir a comprobarlo. Se levantó del amarre donde estaba sentado y se dispuso para la larga caminata hasta su residencia. Al hacerlo, atisbó una silueta familiar que abroncaba a un barquero que le era igualmente familiar e impulsaba la barca con una pértiga hacia el embarcadero. Félix agitó una mano para saludarlo. La corriente me llevó río abajo, gritó Gotrek al mismo tiempo que subía al muelle. Me encontré con este viejo amigo nuestro. He tardado casi toda la noche en regresar. Contracorriente, aclaró el agotado barquero que parecía más cansado que cualquier hombre que Félix hubiese visto en toda su vida y también profundamente asustado. Félix podía imaginar la naturaleza de las amenazas que Gotrek le había hecho para motivarlo. Bueno, dijo el poeta, volvamos a el cerdo ciego a tomar una cerveza. Creo que nos la hemos ganado. Perdonadme que no os acompañe, dijo el barquero, y está el pequeño asunto de mis honorarios. Con frío, mojado y sucio, Skitch llegó, por fin, a los caminos subterráneos. Había sido una noche espantosa de verdad. Había nadado en las aguas heladas con la última jaula de ratas, luego había recorrido la orilla del río hasta encontrar una boca de alcantarilla, y a continuación había pasado el resto de la noche vagando por los túneles hasta hallar el olor de los scavens, cuyo rastro, tras esquivar a las patrullas humanas, lo había conducido finalmente hasta allí. Se sentía orgulloso de sí mismo, pues había completado un largo y difícil viaje. Había perdido las gafas y apenas podía ver, pero había llegado y había logrado preservar una jaula llena de sus preciosos especímenes. Aún mejor, en la jaula había varias hembras preñadas, así que podría comenzar de nuevo con total facilidad. Además, las ratas estaban sanas, incluso entonces daban muestras de agitación, y Skitch se dio cuenta de que era porque percibían olor a comida. Se encontraba cerca de las cámaras de almacenamiento donde se guardaban las provisiones de las numerosas fuerzas de invasión. Ahora, pensó, lo único que necesito es un pretexto para explicarles a los centinelas por qué estoy aquí. Muy fácil, me limitaré a decir que traigo comida para Isaac Grotel. Cualquiera que conociese al señor de las bestias le creería. El pensamiento lo hizo reír entre dientes. Aún reía cuando su corta vista no le permitió ver la piedra que tenía ante los pies. Al tropezar y caer cuán largo era en tierra, la jaula se le escapó de las manos y la maltrecha cerradura chasqueó y se abrió. Las ratas asesinas saltaron hacia afuera y se alejaron corriendo en dirección a los almacenes scavens. Skitch gimió, pues sabía qué consecuencias iba a tener eso. En poco tiempo, no sería sólo Isaac Grotel quien tuviese hambre. La batalla de Nuln. Los tiempos se volvieron más oscuros. El miedo y el hambre eran compañeros constantes. La gran conspiración Skaben avanzaba hacia su conclusión inevitable y parecía que era nuestro destino vernos arrastrados a ella. Sin embargo, junto con el miedo y el horror, había esperanza y heroísmo. Junto con las pérdidas, había honor. Llegó la hora de máximo peligro y puedo decir con orgullo que a mi compañero y a mí no nos encontró faltos. Félix Yáer. Mis viajes con Gotrek, vol. 3. Impreso en Altdorf 2505. Tanquol, meditabundo, estaba sentado en su trono. En torno a él había trazada una estrella de cinco puntas con la cabeza de la gran rata cornuda. Un doble círculo la rodeaba con los símbolos protectores más poderosos. Había invocado todos los grandes encantamientos protectores que conocía para que lo defendieran de las calamitosas fuerzas que roían su destino. Aquellas runas eran infalibles contra las maldiciones, las enfermedades, la mala suerte y toda clase de hechizos mortales. Estaban entre las más poderosas defensas que el vidente Gris había aprendido durante su larga carrera en busca de los misterios oscuros. El hecho de que Tanquol creyese necesario gastar una parte tan grande del poder místico cuidadosamente acumulado que se requería para invocarlas daba una idea de lo mal que se habían puesto las cosas. Tanquol bajó la gran cabeza cornuda hasta posarla entre las manos y con las zarpas golpeó un tatuaje que tenía en las sienes. Estaba preocupado. Las cosas no estaban saliendo de acuerdo con su plan. Podía sentir que los acontecimientos comenzaban a escapársele. Su bien entrenada intuición de vidente Gris podía percibir que allí estaban operando unas fuerzas que hacían que los acontecimientos se desarrollaran de tal forma que quedaban fuera de la capacidad de predicción de cualquier excaven por inteligente que fuese. No estaba muy seguro de cómo había sucedido todo aquello. Al principio todo había ido muy bien. Sus agentes informaron de la destrucción de la barca negra y supo que una vez más sus inconscientes peones, Jaher y Gurnison, habían hecho el trabajo por él. Apenas unos días más tarde, el Consejo de los Trece había autorizado un incremento en el número de las tropas de invasión y le pareció que tenía al alcance de la zarpa una victoria completamente aplastante sobre los humanos. Pero entonces, entonces la condenada peste había comenzado a propagarse entre sus guerreros. Al cabo de poco tiempo, los caminos subterráneos se pusieron a reventar de escávens enfermos y agonizantes. Tan pronto como podían quemarse los cadáveres aparecían docenas más de ellos. Incluso los esclavos escávens que trabajaban en los hornos funerarios estaban poniéndose enfermos. Los síntomas, una tos seca y resollante, un pus maligno que llenaba los pulmones y, por último, la aparición de repentinos espasmos, eran notablemente parecidos a los de la enfermedad que estaba acabando con la vida de los humanos en la superficie. Tal vez se trataba de la misma peste. No sería la primera vez que una epidemia salpicaba a las dos razas. Como si la peste ya no fuese lo bastante mala, había surgido otra amenaza. En los corredores pululaban enormes ratas feroces y hambrientas. Estaban por todas partes, devoraban los cadáveres y las provisiones de comida, se peleaban por las migajas y defecaban y orinaban en cualquier sitio, lo que contribuía a propagar la condenada enfermedad y, al mismo tiempo, mataba de inanición al ejército. Incluso en ese momento algunas de ellas acechaban con sus ojos transparentes desde los rincones oscuros de su cámara. Evitaban la estrella de cinco puntas pero mordisqueaban los muebles. Podía oír cómo se movían por debajo del trono. Debían de encontrarse ya allí cuando hizo los encantamientos y se habían quedado atrapadas. La situación no habría sido ni con mucho tan mala si las criaturas atacantes no hubiesen sido ratas. Era casi una señal de que la gran rata cornuda había apartado su hocico de las fuerzas de invasión y había retirado su bendición al ejército. Ciertamente, algunos de los guerreros más supersticiosos comenzaban a murmurar cosas parecidas y ninguno de los agudos discursos y sermones de Tancuol había logrado calmarlos. No tenía sentido que él señalase que los humanos estaban sufriendo tanto como ellos, si no más, a causa de aquellas catástrofes gemelas. Sus graneros estaban vacíos porque las reservas de comida habían sido devoradas por la horda de alimañas. Los guerreros Scaven sencillamente no le creían puesto que no tenían acceso a la extensa red de espías de Tancuol. Solo veían que ellos se estaban muriendo de hambre, que sus camaradas enfermaban y que había muchas probabilidades de ser los próximos que atacara la peste. La moral se había resentido y nadie sabía mejor que Tancuol que la moral, en el mejor de los casos, era algo inconstante dentro del ejército Scaven. Había hecho lo posible por perseguir a aquellos gandules que hacían observaciones desleales y traidoras. Había destacado unidades de élite de guerreros alimaña para que ejecutaran de modo sumario a los desertores. El mismo había destrozado a varios traidores con sus hechizos más espectaculares y destructivos. Pero todo había sido en vano. Se había asentado la corrupción, el ejército se hacía pedazos con lentitud y no parecía haber nada que pudiese hacer para remediarlo. Tancuol apartó de una patada a una rata que tenía bajo los pies donde roía los huesos del último mensajero que le había llevado malas noticias. La criatura salió volando por el aire y chocó contra la cortina de hechizos que rodeaba el pentagrama. Saltaron chispas, se levantó humo y la rata profirió un horroroso y agudo chillido al morir. El aire se llenó de olor a pelo quemado y carne chamuscada cuando la criatura se frió en su propia grasa corporal. Los bigotes de Tancuol se erizaron con un gesto apreciativo y en su boca apareció una breve sonrisa salvaje y burlona antes de que volviera a sus cavilaciones. Desde que la noticia de las desdichas del ejército se había filtrado hasta Plagascaven no habían llegado más refuerzos. Lo que tenía no se parecía del todo a la masa abrumadora de guerreros scavens que había deseado, pero sería suficiente si Tancuol echaba mano de todos sus recursos de planificación astuta y previsora. Habría que hacer algo para salvar la situación y hacerlo rápidamente mientras aún quedara un ejército capaz de luchar. No dudaba que todavía tenía suficientes guerreros bajo su mando como para vencer a la ciudad humana siempre que el ataque fuese raudo y feroz y contara con la ventaja de la sorpresa. Aunque el ejército se perdiera después de eso habría alcanzado su meta. Nul ya habría sido conquistada y Tancuol podría informar de su éxito al Consejo de los Trece. Dependería de sus señores enviar a toda prisa soldados de guarnición para que retuvieran la ciudad. Si no llegaban a tiempo no sería culpa de Tancuol. Cuanto más pensaba Tancuol en ello más sentido adquiría el plan. Aún podría cumplir con la misión que tenía asignada, aún podría conseguir su parte de gloria. Después podría atribuir la culpa de los desastres sucedidos a quien correspondía, sus incompetentes subalternos y esos traidores a la causa Scaven que habían desertado del ejército justo antes de la hora del triunfo. Repasó las fuerzas que tenía bajo su control. Todavía contaba con cerca de 5.000 guerreros casi sanos sacados en su mayoría del clan Scav. También tenía varios equipos de acechantes nocturnos y un cuadro de oficiales de asesinos del clan Esin. Las varias aventuras estúpidas emprendidas por los traidores jefes del clan Escrire y del clan Pestilens le habían dejado sólo una reducida fuerza de guerreros de cada uno de ellos. Sin embargo, Isaac Grotel y su ejército de ratas, Ogro eran aún una presencia formidable. Sabía que el sencillo asalto frontal no era necesariamente el mejor de los planes en esas circunstancias. Necesitaba un ataque osado que lo llevara a una victoria cierta y abrumadora y pensaba que conocía el modo de lograrla. Sus espías le habían dicho que muy pronto la criadora humana llamada Condesa Electora iba a dar un baile de máscaras en un fútil intento de distraer a su corte de los problemas que tenían. Si podían tomar el palacio con todos los nobles humanos dentro, el ejército humano de Nuln quedaría decapitado y sería presa fácil del ataque Skaben. Si podían coordinarse las cosas de modo que ambos ataques se produjeran al mismo tiempo, mucho mejor. Durante la noche en que los Skabens tomaran el palacio, también la ciudad se sumergiría en sangre y terror. Tal vez, con su criadora gobernante en las garras de Tankwall, podría incluso persuadirse a los humanos de que se rindieran. Habría que hacerlo pronto si quería tener alguna esperanza de vencer, pero al menos existía una posibilidad de que lograse arrebatar la victoria de las salivosas mandíbulas de la derrota. Antes de eso, sin embargo, tenía que hallar una solución para otro ligero problema. Debería anular los hechizos protectores que lo rodeaban con el fin de salir de la cámara y comenzar a dar órdenes. Con un largo suspiro de sufrimiento, Vidente Gristancwall comenzó los encantamientos que le permitirían salir del interior de su propio pentagrama. Félix Yair le propinó un puntapié a una enorme rata gorda que tenía bajo los pies y la hizo volar por los aires hasta caer sobre un montón de estiércol. La criatura se puso de pie y, de inmediato, comenzó a devorar la porquería sobre la que se encontraba. El poeta la observó con impotente asco y desesperación. Las ratas estaban por todas partes y se comían todo lo que era comestible y muchas cosas que no lo eran. Había millares, posiblemente, millones. A veces, la totalidad de las calles no parecían otra cosa que un hirviente mar de alimañas. Su patrón, Haynes, había oído decir que comenzaban a comerse a los bebés en las cunas y a los niños pequeños que se les acercaban demasiado. Enormes manadas de horribles bestias corrían por las calles de la ciudad y los perros y los gatos estaban demasiado aterrorizados para cazarlas. Lo único bueno era que las ratas parecían tener una vida misteriosamente corta. Daba la impresión de que envejecían varios meses en pocos días pero cuando morían sus cadáveres sembraban las calles como una monstruosa alfombra peluda que cubría el adoquinado. No era algo natural y de hecho todo el asunto apestaba a hechicería escaben lo que hacía que Félix se preguntara si había algún propósito maligno detrás del fenómeno. Sobre la ciudad de Nuln parece pesar una maldición pensaba Félix. El aire olía a enfermedad y a carne humana quemada en las grandes piras levantadas en la plaza situada ante el templo de Mor. Edificios enteros de viviendas habían sido tapiados y convertidos en tumbas. Félix se estremecía al pensar en los cadáveres que se descomponían en el interior, aunque era aún peor pensar en los que habían quedado atrapados vivos, víctimas de la peste a las que nadie quería auxiliar. Corrían espantosos rumores sobre gente que se había recuperado de la peste para luego morir de inanición. Se contaban historias todavía peores que hablaban de canibalismo y de personas que se alimentaban de la carne de los cadáveres de familiares y amigos. Eran pensamientos espantosos que hacían que Félix tuviera la impresión de que Sigmar y Uldic le habían vuelto la espalda a aquella ciudad. Más adelante oyó el estruendo de unas ruedas sobre el adoquinado y el tañido de una campana, y se apartó a un lado para que pasara el carro de la peste. El conductor iba ataviado completamente de negro y tenía el rostro cubierto por una máscara de calavera y una enorme capucha con pico. En la parte de atrás del carro, un acólito de mor balanceaba un incensario encendido, supuestamente para protegerse de la peste. Era como contemplar a la propia muerte recorriendo la ciudad condenada, acompañada por sus sirvientes. Félix observó los cadáveres en descomposición que formaban una gran pila en la parte trasera del vehículo, eran cuerpos desnudos, ya despojados de sus objetos de valor por familiares u osados ladrones. Las ratas roían los cadáveres y, mientras miraba, vio que un ejemplar le arrancaba un ojo a un cuerpo y lo devoraba entero. Los carros de la peste se movían de manera constante por la ciudad, tocaban la campana para anunciar su presencia y pedir a los que aún estaban sanos y fuertes que les llevasen los cuerpos de quienes habían muerto. Pero ni siquiera los carros de la peste estaban a salvo, ya que si se detenían por un momento, las ratas se les echaban encima y luchaban entre sí por comerse los cadáveres. A Félix le hizo ruido el estómago y se apretó el cinturón ajustándolo un agujero más adentro. Esperaba que los otros tuviesen más suerte que él en la búsqueda de alimentos. No había encontrado nada que comprar que no estuviese contaminado con excrementos de rata, e incluso los alimentos que lo estaban se vendían a un precio diez veces superior al normal. Algunos ciudadanos estaban haciéndose ricos con la ruina de la poderosa urbe. Siempre hay gente así, pensó Félix, que puede sacar provecho hasta de la situación más calamitosa. Ojalá Gotrek renunciara a su descabellado deseo de permanecer en la ciudad. El poeta ya había considerado la posibilidad de marcharse por su cuenta, uniéndose a aquellas huestes de pobres y plebeyos que habían cogido sus pocas pertenencias y habían partido, pero no lo había hecho por varias razones. La primera y más digna de ellas era que no quería abandonar a los amigos. La segunda consistía en el deseo de ver cómo acababan las cosas. Sospechaba que en poco tiempo los desastrosos acontecimientos llegarían a su punto culminante y al menos una parte de él quería saber qué sucedería entonces. La última razón era sencilla. Había oído decir que los nobles de la zona habían puesto la ciudad en cuarentena y que los arqueros disparaban contra todos los que intentaban marcharse por los caminos públicos. Muchas de las gabarras que habían salido del puerto fluvial en las últimas dos desesperadas semanas habían regresado. Decían que barcos de la armada imperial hundían a cualquier embarcación que intentase pasar más allá de la zona de bloqueo. Tal vez un grupo pequeño que se moviera durante la noche podría escabullirse más allá de la zona de vigilancia, pero Félix no quería intentarlo sin Gotrek. Las tierras sin ley que rodeaban la ciudad serían aún más peligrosas entonces cuando había soldados y guardias de caminos que hacían respetar la cuarentena y bandas de hombres armados que robaban a cualquier refugiado que jallaran. La ley y el orden ya habían dejado de existir en algunas zonas intramuros. Durante las noches había bandas de ladrones que recorrían las calles en busca de comida y que se apoderaban de cualquier cosa que no estuviese vigilada por hombres armados. Apenas dos noches antes una turba había irrumpido en los graneros de la ciudad a pesar de la presencia de varios cientos de soldados. Rompieron las puertas para descubrir luego que los depósitos estaban vacíos de grano y llenos de esqueletos de ratas que se habían atracado de comida y habían muerto a continuación. Un grupo de niños salvajes contemplaba a Félix con ojos hambrientos. Uno de ellos estaba asando una rata muerta ensartada en un espetón. Normalmente les habría arrojado una moneda por lástima pero en dos ocasiones durante los últimos días lo habían asaltado bandas similares. Solo habían desistido desanimados tras sacaren la espada y blandiría en el aire con gesto amenazador. Recordó las palabras del conde Ostwald. En efecto la ciudad estaba asediada pero aquel era un cerco del tipo más horroroso. No había torres de asedio y no se les había atacado con ninguna arma que no fuesen el hambre y la enfermedad. La desesperación era el enemigo con que se enfrentaban y no había espada en el mundo con la que pudiese lucharse contra ese enemigo. Ante él se encontraba el cerdo ciego en cuyo exterior jarraganeaban varios mercenarios que se habían alojado en la posada porque conocían el local y al dueño y permanecían allí reunidos para protegerse mejor. Félix los conocía a todos y ellos a él pero a pesar de eso lo observaron con desconfianza cuando se acercó. Se trataba de hombres duros que habían decidido que, puesto que no podían acabar con la peste, era mejor ponerse cómodos mientras esperaban que ella los matase. La condesa electora ofrecía doble paga a quienes la ayudaran a mantener la paz a modo de refuerzos de su guardia personal y de la tristemente diezmada guardia de la ciudad. Aquellos hombres de la posada estaban ganándose un salario adicional. ¿Alguna noticia?, preguntó uno de ellos un fornido gigante quislevita conocido como Gran Boris. Félix negó con la cabeza. ¿Has encontrado comida?, inquirió otro, un bretoniano de rostro amargado al que todos llamaban Hambriento Estefan. Félix volvió a sacudir la cabeza y pasó junto a ellos para entrar en la posada. Heinz se encontraba sentado ante una mesa situada junto al fuego y se calentaba las manos. Gotrek se había sentado junto a él y bebía a grandes tragos una enorme jarra de cerveza. Parece que esta noche volveremos a cenar pastel de rata, comentó Heinz, y Félix no se sintió muy seguro de que estuviese bromeando. El joven Félix ha vuelto con las manos vacías. Al menos, aún tienes cerveza, respondió Félix. Si fuese cerveza de enanos podríamos vivir de ella sin alimentarnos con nada más, declaró Gotrek. En muchas campañas luché sin nada en el estómago aparte de medio barril de Burmans. Por desgracia, esta no es Burmans, respondió Félix con sequedad. Desde que había comenzado la escasez de comida, al enano le había dado por evocar de manera constante los poderes alimenticios de la cerveza de enanos, y eso resultaba irritante. Se han avistado más scavens, informó Heinz. La guardia de la ciudad se enfrentó con ellos anoche, en la Middenplatz. Parece ser que también ellos buscan comida, o al menos eso afirmó la guardia. Es más probable que lo que quieran es asegurarse de que nos estamos muriendo de hambre, respondió Félix con acritud. Lo que tenga que suceder sucederá pronto, afirmó Gotrek. Hay algo en el aire. Puedo olerlo. Lo que hueles es cerveza, le contestó Félix. He oído decir que la condesa Emanuelle va a dar una fiesta de disfraces, dijo Heinz, con una sonrisa burlona. Tal vez te inviten. Lo dudo, replicó Félix. No había tenido noticias del palacio desde que dos semanas antes lo había llamado Ostwald para que le explicara el incendio de la barca negra. Por supuesto, desde entonces todas las mansiones de la colina se habían transformado en campamentos fortificados, donde los ricos y personas de sangre azul se habían aislado en un intento de escapar a la peste. Corría el rumor de que se disparaba contra cualquier plebeyo que pusiera los pies en aquellas calles adoquinadas. Es típico de vuestros condenados nobles humanos, dijo Gotrek, y eructó. La ciudad se está yendo al garete, ¿y qué hacen ellos? Dar una maldita fiesta. Tal vez nosotros deberíamos hacer lo mismo, comentó Heinz. Hay formas peores de morir. ¿Alguien ha visto a Elisa? Preguntó Félix que deseaba cambiar la lóbrega dirección a que apuntaba la charla. Se marchó temprano, salió de paseo con ese muchacho campesino. ¿Han se llama? No. De pronto, Félix pensó que habría sido mejor no haberlo preguntado. Acechador lengua de la tora recorrió la lóbrega cámara con los ojos y reprimió el impulso de secretar el almizcle del miedo. Tuvo que realizar un tremendo esfuerzo porque no recordaba que en toda su vida se hubiese visto enfrentado con tres escávens tan atemorizadores como aquellos. contuvo la tos y luchó para no estornudar por si alguna de esas cosas se sentía atraída, pero no sirvió de nada. Aquellos tres pares de ojos malevolentes se clavaron en él como trozos de hierro atraídos por un imán. Caldovil inválido, Isaac Grotel y Skit un ojo lo contemplaban como si fuese un sabroso bocado, en particular, Isaac Grotel. Acechador deseaba que dejara de dolerle el cuerpo que las zarpas no le sudaran que desapareciera la jaqueca que amenazaba compartirle el cráneo, aunque sabía que eso no iba a suceder. Sabía que tenía la peste e iba a morir, a menos que Caldovil inválido cumpliera lo prometido e intercediera por el ante la gran rata cornuda. En verdad, pensó Acechador, me encuentro atrapado con la cola entre la cuchilla de carnicero y la tabla de cortar. La única forma que tenía de salvar la vida era haciendo lo que le había dicho el aterrorizador abad de los monjes de plaga. Por desgracia, Caldovil inválido quería que traicionase a su señor, vidente Gris Tancuol. Acechador se estremecía al pensar en las consecuencias que tendría el hecho de que aquel formidable hechicero descubriese lo que había hecho. La cólera de Tancuol no era una cosa con la que deseara encararse ningún escaben en su sano juicio. Los tres escabens volvieron a unir las cabezas y comenzaron a susurrar. Acechador habría dado cualquier cosa por saber de qué hablaban, pero, al pensarlo por segunda vez y considerar que era probable que estuviesen discutiendo su fin, opinó que podía vivir sin ese conocimiento. Maldijo su propia debilidad. Supo que se encontraba metido en problemas cuando vio quien aguardaba en la cámara a la que lo condujo Inválido. Entonces sabía que las semanas de negociaciones a las que había aludido el abad habían dado resultado y que dos de las más poderosas facciones del mundo escaben se habían aliado con el clan Pestilens. En aquella cámara secreta, aislada de fisgones y protegida por la potente hechicería de Inválido, habían estado esperando Skitun Ojo e Isaac Grotel y en cuanto los vio Acechador supo que el juego había acabado. Estimulado por Caldovil Inválido, les había contado todo lo que sabía. Les explicó que Tancuol se había enterado de algún modo de sus planes, aunque obvió el papel que él mismo había desempeñado en el descubrimiento, y también les habló de los mensajes que Tancuol les había enviado a sus enemigos, el humano Jaer y el enano Gurnison. Como esperaba, aquellos altivos Skabens se sintieron ultrajados por lo que consideraban una traición despreciable del vidente gris. Él había sentido la cólera asesina que flotaba en el aire y había hecho todo lo que estaba en su poder para no convertirse en el foco de atención. Había oído hablar, con todo atroz detalle, de las máquinas de tormento del clan Skrire, y muchas veces se había estremecido al escuchar el relato de que a Grotel le gustaba comerse las entrañas de sus enemigos ante los propios ojos de estos cuando aún estaban con vida. Con el fin de evitar esa suerte, se había devanado los sesos en busca del más pequeño detalle que pudiese recordar, quería convencerlos de que estaba cooperando al máximo. La perspectiva de una dolorosa e inmediata muerte se sobrepuso a cualquier reticencia causada por el pensamiento de lo que podría hacerle vidente gris Tancuol en el futuro. Además, en una pequeña, astuta y profundamente oculta parte de su mente, se le ocurrió que si podía enfurecer a aquellos tres lo bastante para que se vengaran de vidente gris Tancuol, Tancuol estaría demasiado muerto para vengarse, a su vez, de él. En ese momento se sentía bastante seguro de haberlo conseguido. Skit un ojo se había mordido su propia cola a causa de la furia cuando Acechador les explicó cómo el vidente gris les había enviado a sus enemigos detalles explícitos referentes al plan que tenía el clan Skrit para invadir la facultad de ingeniería. Incluso había inventado algunos detalles convincentes acerca de que el vidente gris se había deleitado y reído al pensar que sus enemigos caerían pronto en la trampa que les había tendido. En cualquier caso, pensó Acechador, es muy probable que Tancuol lo hubiese hecho. Isaac Grotel se había sentido tan indignado que incluso escupió un bocado de comida cuando Acechador explicó que Tancuol le había dicho que el idiota gordo jamás sospecharía que su estúpido plan para meter de contrabando en la ciudad una arma secreta valiéndose de una gabarra encubierta sería descubierto debido a la astucia del vidente gris. Caldovil inválido invocó la maldición de la gran rata cornuda contra su rival cuando Acechador le contó cómo Tancuol, celoso del favor que su dios le había demostrado al abad, decidió borrar del mapa a un rival peligroso por el método de revelarles el paradero de la madriguera secreta situada en el cementerio humano a los dos agentes de más confianza que tenía en la superficie, Burnison y Jaer. ¿Estás seguro de que el vidente gris está confabulado con esos dos? Preguntó Grotel con exigencia. Absoluta, definitivamente seguro. Por supuesto, oh, el más poderoso de los Mulder. Me obligó, so pena de la muerte más atroz, a entregarles las notas y ellos siempre obedecieron sus órdenes, no es cierto. Solo puedo concluir que están a sueldo de vidente gris tan cual, oh, oh, que, inquirió Caldovil con voz borboteante. No, la idea es demasiado monstruosa. Ningún verdadero escáven se inclinaría ante, ante que, oh, que él está a sueldo de esos dos, dijo Acechador, asombrado ante su propia inventiva que provocó otro estallido de chillidos coléricos. No, no, es imposible, protestó Skit un ojo, tan cual es un vidente gris. Jamás se rebajaría a recibir órdenes de nadie que no fuese otro escáven. La sola idea es ridícula. Y sin embargo, intervino Caldovil inválido. Y sin embargo que, y sin embargo que, preguntó Isaac Grotel. Y sin embargo, resulta indiscutible que vidente gris tan cual ha estado en contacto con los moradores de la superficie y les ha revelado nuestros planes. Prosiguió inválido. ¿De qué otra manera podrían haberse enterado? ¿De qué otra forma podrían haber fracasado unos planes tan magníficamente astutos? ¿Estás sugiriendo en serio que vidente gris tan cual es un traidor a la causa Skaben? Preguntó Isaac Grotel al mismo tiempo que enseñaba unos colmillos aterrorizadoramente grandes en una mueca. Es posible, se atrevió a decir acechador. Demasiado posible, me temo, intervino Skit un ojo. Es lo único que explicaría por qué el vidente gris interfirió en nuestras magníficas maquinaciones cuando lo único que intentábamos hacer era cooperar con la causa Skaben. Y a pesar de todo eso, el humano y el enano también son sus enemigos. Según lo que cuentan todos, estuvieron a punto de matarlo en la madriguera del humano Fritz von Hallstatt. Y el vidente gris se encargó de enviar a los acechantes nocturnos contra ellos, añadió Caldovil inválido. Esa fue una orden auténtica. Chillido Chang aún escupe cuando piensa en su fracaso. Y si vidente gris tan cual fuese lo bastante astuto para usar a sus enemigos contra nosotros. Dijo Skit un ojo emocionado. Si los lanza contra nosotros no puede perder nada. O ellos frustran los planes de los rivales de Tankwall o nosotros matamos a sus enemigos más feroces. En la cámara se hizo un momento de silencio y acechador supo que, con independencia de cualquier otra cosa que pensasen acerca de su enemigo, el vidente gris, los tres sentían de pronto un enorme respeto por la astucia de Tankwall. Si lo pensaba bien debía admitir que a él le sucedía otro tanto. Por muchos defectos que tuviese, resultaba difícil discutir que vidente gris tan cual poseía todas las cualidades de un auténtico gran escaben. Aún así, aunque concedamos que vidente gris tan cual tiene una astucia diabólica, sigue en pie el hecho de que nos traicionó ante el enemigo. Eso no tiene discusión posible. Les ha revelado nuestros planes secretos a los enemigos y los planes secretos de nuestros grandes clanes, dijo Isaac Grotel. Vidente gris tan cual es un traidor y un enemigo de todo nuestro pueblo. Estoy de acuerdo, asintió Skit. Es un traidor sin ningún lugar a dudas y es algo más, nuestro enemigo personal. Ha actuado una vez contra cada uno de nosotros y casi provocó nuestra muerte. Tal vez, si volviera a intentarlo, tendría más éxito. El trío se estremeció al pensar en la demoníaca y aguda inteligencia que trabajaba contra ellos. Acechador pudo ver el miedo que afloraba a sus rostros y el nervioso temblor de los bigotes. Mi humilde sugerencia, dijo inválido, es que podría ser el deseo de la gran rata cornuda que apartemos a vidente gris tan cual del mando del ejército y lo enviemos a dar explicaciones ante el consejo de los trece. Comparto muy sinceramente tus sentimientos. Muy sinceramente, respondió Isaac Grotel, pero cómo vamos a lograr eso. El traidor retiene el mando de casi cinco mil guerreros del clan Skab, mientras que nuestras fuerzas no son sino una sombra de lo que eran. Sin duda, como lo planeó el traidor, dijo Skid. Sin duda, asintieron los otros dos de modo simultáneo. Siempre nos queda el asesinato, sugirió Skid. Posiblemente, posiblemente, comentó Grotel, pero ¿quién querrá correr el riesgo de que un miembro del clan Essin pueda estarlo bastante engañado para informar al mismísimo traidor si se le hace semejante solicitud? Podríamos asesinarlo nosotros mismos, dijo Caldovil inválido. Vidente gris tan cual, a pesar de ser un traidor conocido, es un hechicero lamentablemente poderoso, precisó Skid un ojo. Podríamos fracasar y morir. El trío se estremeció, y luego, como un solo Skaben, los tres pares de ojos se volvieron hacia Acechador, que tembló hasta las plantas de las patas porque sabía lo que estaban pensando. No, no, dijo. No, preguntó Skid un ojo con tono amenazador al mismo tiempo que se llevaba la mano a la pistola. No, tronó Isaac Grotel con voz de enojo y se lamió los labios. No, dijo Caldovil inválido a la vez que expectoraba una enorme flema y la escupía al piso donde cayó junto a los pies de Acechador y burbujeó de modo repulsivo. No, no, oh, los más misericordiosos de los señores. Yo no soy más que un humilde Skaben. No poseo vuestros poderosos intelectos ni pasmosos poderes. Cualquiera de vosotros podría tener la posibilidad de superar a Vidente gris tan cual en el combate o la astucia, pero yo no. ¿Y entonces por qué deberíamos respetar tu vida? Preguntó Isaac Grotel con voz sedosa. ¿Por qué? Habla. Deprisa. Deprisa. Tengo hambre. ¿Por qué? Porque Acechador buscaba frenéticamente una salida del laberinto en que se había metido y maldecía el día en que conoció a Vidente gris tan cual y también aquel en el que llevó el primer mensaje al humano y el enano. Un momento. Tal vez esa era la respuesta. Tal vez en el ejemplo del gran Vidente gris estuviese la solución para su problema. ¿Por qué? Porque hay una forma mejor de hacer las cosas. Ah, sí. Sí, sí. Una que conlleva menos riesgos y es más certera. Eso me interesa, acechador lengua de la Tora, dijo Isaac Grotel. ¿Qué es lo que tú puedes ver y nosotros no? Podéis usar los propios métodos del vidente gris contra él. ¿Qué? Él ha utilizado a Yair y Gurnison contra vosotros. ¿Por qué no los usáis vosotros contra él? Se produjo otra pausa silenciosa mientras los tres grandes scavens intercambiaban miradas. No cabe duda de que son formidables, reflexionó Caldovil inválido, para no ser scavens. Tal vez, tal vez ellos puedan hacerlo. Chilló Skit un ojo. ¿Tú lo crees realmente así? No son scavens y Tancuol es un vidente gris. Un vidente gris, declaró Isaac Grotel que dio un puñetazo sobre la mesa para reforzar su argumento. Con los más humildes respetos, lo contradijo Caldovil inválido. Tú no te has encontrado con ese par. Skit del clan Skire y yo, sí. Resulta difícil imaginar una pareja de oponentes más malignos y peligrosos. Incluso yo, con mis poderes mágicos, apenas si logré eludirlos. Mataron a bastante más de la mitad de mi compañía, precisó Skit, que no mencionó el papel desempeñado por él mismo en la masacre. Me inclino ante vuestra mayor experiencia, asintió Grotel, pero continúa pendiente la pregunta de qué vamos a hacer para que vayan en busca de vidente gris Tancuol. Una carta, sugirió acechador que se dejó llevar por el puro placer de conspirar. Sí, sí, una carta, asintió Caldovil inválido. Es muy apropiado que a vidente gris Tancuol le llegue la perdición por el mismo método que él empleó con el fin de perdernos a nosotros. Pero dónde y cómo tendrán nuestros asesinos la oportunidad de llegar hasta él. Debemos esperar a que surja la ocasión, declaró inválido. ¿Y cómo vamos a escribir la carta? Preguntó Grotel. Al menos yo no tengo el más mínimo conocimiento de esas primitivas runas humanas. Yo tengo algunos conocimientos de escritura humana, intervino Esquit un ojo con tono de disculpa. Los necesito para leer los planos mecánicos de los humanos. Debemos usar el mismo pergamino y pluma que empleó el vidente gris, dijo Grotel. Nuestro amigo acechador puede adquirir esas cosas, le aseguró Caldovil inválido, que sonrió de modo horrible y dejó a la vista sus podridos dientes. Y también puede entregar el mensaje del mismo modo que los otros, añadió Esquit con tono presuntuoso. Al parecer, hoy no voy a comerte, acechador lengua de la tora, comentó Isaac Grotel. Te necesitamos vivo, por supuesto, en caso de que intentes traicionarnos. Eso cambiará, concluyó Esquit. Acechador no sabía si alegrarse o lamentarlo. Según parecía, acababa de prolongar su vida, pero solo a riesgo de provocar la cólera de vidente gris tan cool. Como se metía en líos como aquel. Vamos a abandonar la ciudad, dijo Elisa con tono desafiante, mientras alzaba hacia Félix unos ojos de mirada feroz como si esperase que él la contradijera. Hans y yo, hemos decidido marcharnos. No te lo reprocho, replicó el joven poeta. Es un mal lugar en el que estar, y va a ponerse peor. Eso es lo único que tienes que decirme. Félix recorrió con los ojos la habitación que habían compartido durante el breve período de tiempo que permanecieron juntos. Era pequeña, estaba vacía y pronto estaría más vacía aún cuando ella se hubiese marchado. Había algo más que decir. La verdad era que no podía reprocharle que quisiera salir de allí y, honradamente, no veía que tuviesen futuro alguno en el caso de que permaneciesen juntos. Así pues, ¿por qué le dolía, a pesar de todo? ¿Por qué tenía aquella sensación de vacío en el pecho? ¿Por qué sentía aquel impulso de pedirle que se quedara? Te marchas con Hans, preguntó, solo por oír una voz. Ella le dirigió una mirada fría y cruzó los brazos debajo de los pechos con gesto defensivo. Sí, respondió, no vas a intentar impedirnoslo, ¿verdad? Da la impresión de que casi desea que le diga que sí, pensó Félix. Ahora mismo no es muy seguro salir de la ciudad, dijo. Solo vamos a regresar a nuestro pueblo. Está a menos de una mañana de camino. Y os aceptarán. He oído decir que lanzan piedras y flechas contra la gente de la ciudad que se acerca a los pueblos y granjas. Tienen miedo de que lleven la peste. Sobreviviremos, respondió, pero por el tono de voz parecía estar menos segura de sí misma de lo que quería dar a entender. En cualquier caso, no puede ser peor que esto, con la peste, las manadas de ratas y todo eso. Al menos, en el pueblo, nos conocen. Ciertamente conocen a Hans. Pensaba que habías dicho que los ancianos lo detestaban. Eso habías supuesto. No. Nos aceptarán. Les diré que vamos a casarnos. Lo entenderán. Vas a hacerlo. Casarte, quiero decir. Supongo que sí. No pareces muy entusiasmada. Ay, Félix, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pasar el resto de mi vida dejándome manosear por desconocidos en las tabernas. Andar por ahí con mercenarios andariegos. No es lo que yo quiero. Lo que quiero es volver a casa. Necesitas dinero. Preguntó él. De pronto, ella le dirigió una mirada taimada. No, respondió. Será mejor que me marche. Hans me espera. Tened cuidado, le advirtió él con toda sinceridad. La ciudad no es nada segura. Bien lo sabes tú, dijo la muchacha. De repente se inclinó para darle un apasionado beso en la boca y, justo cuando él estaba a punto de abrazarla, se separó y se dirigió hacia la puerta. Cuídate, pidió ella, y Félix creyó detectar el brillo de las lágrimas en los rabillos de sus ojos. Después salió de la habitación. Fue solo más tarde cuando fue a mirar bajo la tabla suelta del piso que descubrió que había desaparecido la bolsa de dinero que le había dado Otto. Se tendió en el lecho sin saber si ponerse a reír o a llorar. Bueno, pensó, que se quede con el dinero. Lo más probable era que él no viviese lo suficiente para gastarlo. Vidente Gristan Kohl miró a los capitanes scavens que estaban reunidos en la cámara. Su ardiente mirada parecía desafiarlos a hablar, pero ninguno lo hizo. Acechador contó a los capitanes presentes. Todos los jefes del clan escabe estaban allí, además de Isaac Grotel, Caldovil inválido y Skit un ojo. Chigido Chang, el asesino del clan Esin, acechaba desde un rincón, y de vez en cuando miraba a Acechador con ojos llenos de odio. No había olvidado lo que Acechador había dicho acerca de él el día en que el vidente gris los había humillado a ambos ante todo el ejército. El vidente gris abrió los brazos y unas estelas de fuego siguieron el rastro de sus zarpas al reunir él sus poderes mágicos. Tiene la atención de todos los presentes pensó Acechador. De pronto, todos los ojos estaban clavados en Tancuol como si, con un simple gesto, pudiese decidirse a aniquilar a todos los que no lo mirasen. Acechador pensó que esa posibilidad, sin duda, existía. Si había reconocido correctamente los síntomas, el vidente gris había consumido una enorme cantidad de polvo de piedra de disformidad. Acechador se estremeció y continuó masticando las repugnantes hierbas que le había dado Caldovil inválido para combatir la peste. Resistió la tentación de mirar dentro de su peto metálico para comprobar que el pergamino y la pluma que había robado de la madriguera privada de Tancuol no estuvieran deslizándose hacia afuera. Sabía que nada podría atraer la atención hacia él con mayor rapidez. Se tranquilizó diciéndose que estaban en su sitio, ya que podía sentir la punta de la pluma pinchándole el delicado pelaje del sobaco. Esta noche es la noche que todos hemos estado esperando. Exclamó Tancuol. Esta noche aplastaremos destrozaremos a los humanos de una vez y para siempre. Esta noche invadiremos la ciudad y esclavizaremos a sus ocupantes. Esta noche asestaremos un golpe en nombre del imperio subterráneo y la nación Skaben será largamente recordada. Tancuol hizo una pausa teatral y volvió a recorrer la estancia con los ojos como si esperara que lo interrumpiesen. Nadie se atrevió a hablar, pero Acechador vio que inválido, un ojo y Grotel intercambiaban miradas antes de volver la vista hacia él. Esperaba, por el bien de todos, que el vidente gris no hubiese reparado en aquello. Le echó una nerviosa ojeada a Tancuol, pero por suerte éste parecía sumido en el flujo de su propia elocuencia de mente. Moleremos a los humanos bajo la zarpa de hierro de nuestras masas. Los llevaremos a una esclavitud inevitable. Sus riquezas serán nuestras. Su ciudad será nuestra. Sus almas serán ofrecidas entre gritos a la gran rata cornuda. Tancuol hizo una nueva pausa y Grotel reunió el valor necesario para plantear la pregunta que, por lo que podía ver Acechador, estaba en la mente de todos. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo eso, gran jefe? ¿Cómo? ¿Cómo, en efecto, mediante un plan a la vez sencillo y asombrosamente astuto, mediante el uso de una fuerza y una hechicería de las que se hablará durante varias eras, mediante la abrumadora ferocidad y superior tecnología escaben, mediante que métodos concretos vidente gris Tancuol? Lo interrumpió Caldovil inválido. Sugiero humildemente que, como cualquiera que ya haya salido de la edad cachorra, estamos todos familiarizados con los métodos generales de ataque. Durante un momento, Acechador se dio cuenta de que Tancuol estaba sopesando los pros y los contras de deshacer al abad de los monjes de plaga en sus átomos componentes por aquella insolencia, y se alegró cuando la prudente cautela escaben ganó la batalla, y el vidente gris continuó hablando. A eso iba precisamente como habrías descubierto si no me hubieses interrumpido. Atacaremos a través de las cloacas. Cada uno de vosotros conducirá las fuerzas que tiene asignadas hasta un punto que está marcado en el mapa. Al decir esto, el vidente gris señaló la compleja masa de símbolos trazados sobre una gran hoja de pergamino que colgaba de atrás de él. Muchos de los jefes reunidos se inclinaron hacia adelante para ver a dónde los enviarían. No veo la runa que te corresponde a ti en este plano, comentó Esquit un ojo. ¿Qué estarás haciendo tú, vidente gris? Tancuol le lanzó una mirada feroz y de ojos ardientes. Estaré donde esperarías que estuviese tu jefe, llevando a cabo la tarea más difícil y peligrosa. El silencio cayó sobre la reunión. De hecho, ese no era el sitio en que ellos esperaban que estuviese su jefe. Habrían esperado que se quedara a salvo en retaguardia y dirigíse las operaciones. Al parecer, la piedra de disformidad que había consumido Tancuol lo había vuelto locuaz, pues continuó hablando animado por el silencio reinante. Yo conduciré el ataque principal. Seré el jefe del asalto que realizarán nuestros guerreros alimaña para apoderarse del palacio de la criadora Emanuelle y capturar a todos los gobernantes de la ciudad. Esta noche van a celebrar un baile, uno de sus acontecimientos sociales carentes de propósito. Caeré sobre ellos por sorpresa y los tendré a todos en mis zarpas. Sin jefes que los dirijan, los humanos se rendirán sin duda ante nuestro ataque. Se oyeron más murmullos entre los scavens reunidos. Era un plan y muy osado. Acechador se preguntó si alguno de los otros se daba cuenta de lo mismo que él. El vidente gris había escogido con sumo cuidado el lugar que ocuparía en el asalto. Al comandar aquel golpe intrépido, al capturar a los jefes humanos, se aseguraba de llevarse la parte del león en la gloria. Más aún, era indudablemente menos peligroso atacar a un puñado de humanos con sus criadoras, vestidos para un baile, que luchar contra las numerosas tropas de la ciudad. Un puesto semejante es demasiado peligroso para un jefe de tu gran astucia, dijo Skitun Ojo. Sería una tragedia para el mundo Scaven que se perdiera el genio de Tankwall. Para impedir semejante tragedia, yo dirigiré el asalto y haré frente a los terribles riesgos. Acechador se llevó una zarpa a la boca para impedir que se le escapase una risilla entre dientes, al menos, un Scaven más se había dado cuenta de lo que sucedía. No, no, intervino Isaac Grotel, yo y mis ratas ogro somos los idealmente adecuados para esa tarea. Los venceremos a todos. Las palabras de Grotel quedaron ahogadas por los gritos de todos los otros voluntarios Scavens. Tankwall los dejó chillar durante unos minutos y después los hizo callar con un gesto. Por desgracia, se requerirá mi poderosa hechicería para efectuar la entrada en el palacio. Debo estar presente. En ese caso, estaré encantado de poner mi vida a tu disposición para guardar la tuya, intervino Isaac Grotel, que obviamente estaba decidido a compartir el triunfo. Y yo, intervino Esquit un ojo. Y yo, gritaron los otros Scavens reunidos, excepto Acechador. No, no, agradezco vuestra preocupación, hermanos Scavens, pero vuestro liderazgo será necesario en otras partes de la batalla no menos críticas. Resultaba evidente que Tankwall no estaba dispuesto a compartir su glorioso triunfo con nadie. Chilliditos de decepción recorrieron la asamblea. Aquí tengo un mapa de las rutas y un plan de ataque para cada uno de vosotros con instrucciones precisas. Es decir, para todos vosotros, excepto para Acechador Lengua de la Tora. Hablaré con Acechador en privado. Acechador sintió que se le aceleraba el corazón y apenas pudo contenerse para no excretar el almizcle del miedo. Habría descubierto el vidente gris su conspiración con los representantes de los clanes. Estaría a punto de llevar a cabo una terrible venganza. Tenía Acechador alguna forma de evitar esa reunión. Volvió unos ojos desesperados hacia los tres conspiradores y vio que le dirigían feroces miradas malévolas. Si las miradas pudiesen matar, Acechador sabía que aquellos tres lo habrían enviado a la Taud. Temían que los traicionara para salvar su propia piel y, por supuesto, estaban en lo cierto. Mientras los jefes avanzaban para recibir la bendición del vidente gris y las instrucciones definitivas, Acechador le rogaba a la gran rata cornuda que le salvara la vida. Félix vagabundeó por las calles hasta llegar a la mansión de su hermano y no le sorprendió encontrarla cerrada y vigilada. Lo que sí le sorprendió fue descubrir que Otto y su esposa no habían huido de la ciudad, y más aún que los guardias lo reconocieran y le permitiesen entrar. Otto esperaba en su estudio para recibirlo. Aún trabajaba, anotando entradas en los libros mayores y escribiendo despachos destinados a otras sucursales de la empresa Yaer, las cuales tal vez jamás los recibirían. En ese momento, Félix se sintió extrañamente orgulloso de él, ya que se necesitaba mucha valentía para continuar trabajando en aquellas penosas circunstancias. —¿Qué puedo hacer por ti, Félix? —preguntó Otto sin alzar los ojos. —Nada, solo he pasado por aquí para ver cómo estabais. —Bien, Otto le dedicó una cálida sonrisa. —¿El negocio va viento en popa? —Ah, sí. Por supuesto que no. Las ratas se comen las mercancías, los trabajadores roban todo lo que no está clavado, los clientes mueren a causa de la peste. —¿Por qué no habéis abandonado la ciudad? Alguien tiene que quedarse a cuidar de nuestros intereses. Ya sabes que todo esto pasará. Siempre ocurre lo mismo con los problemas y entonces habrá que dedicarse a la reconstrucción. La gente necesitará lana, madera y materiales de construcción. Necesitarán crédito para comprarlo todo y cuando eso suceda los Jair de Altdorf continuarán estando aquí. Apuesto a que así será. —¿Y qué me cuentas de ti? —preguntó Otto, que al fin alzó la mirada. —Estoy esperando a ver cómo acaba todo esto. Espero a que los escáven se dejen ver. —¿Crees que lo harán? —Estoy seguro de que sí. Tengo la certeza de que, de algún modo, todo esto es obra de ellos. —¿Cómo puedes estar tan seguro? Félix le dedicó una larga y atenta mirada a su hermano. —¿Sabes guardar los secretos? —Ya sabes que sí. Félix decidió que era verdad, ya que en sus negocios Otto precisaba de una gran dosis de discreción. Lo que voy a contarte podría costarme la horca o la hoguera. Lo que tú y el enano hicisteis en Altdorf ya podría costarte eso. Estás a mucha distancia de la capital, Félix, y yo no voy a denunciarte. Félix creyó que su hermano no le mentía y de algún modo experimentaba la necesidad de contarle a alguien qué había sucedido exactamente. Así pues, le narró a Otto toda la historia de sus encuentros con los Scavens, desde el primer día en las cloacas hasta la batalla sobre la Gavarra. No omitió nada, excepto el duelo con Von Hallstatt. Otto lo miró con expresiones que variaron desde la incredulidad, pasando por la seriedad y, por último, la credulidad. —¿No estás inventándote todo esto, verdad? —No. Siempre te has tomado demasiado en serio aquellas historias de héroes que leías, hermanito. Félix sonrió y Otto le devolvió la sonrisa. —Siempre lo he hecho, ¿verdad? ¿Cómo es vivir una de esas aventuras? No es lo que yo esperaba, en absoluto es lo que yo esperaba. Félix decidió que había llegado el momento de decir lo que había ido a decir. —Oto, creo que tú y tu esposa deberíais marcharos de la ciudad. Creo que los scavens llegarán muy pronto y que entonces las cosas no serán agradables. Otto se echó a reír. —Aquí tenemos sirvientes armados y esta casa es una fortaleza, Félix. Aquí estaremos mucho más seguros que en el campo. Félix conocía lo suficiente a su hermano como para saber que no habría forma de persuadirlo. —Tú sabes mejor que yo lo que quieres hacer, dijo, y Otto asintió con la cabeza. —Ahora, ven a comer algo, hombre. Desde aquí puedo oír como retumba tu estómago. —¿Qué sucede, oh, el más poderoso de los magos? ¿Qué se te ofrece? Acechador Lengua de la Tora se inclinó y se humilló profundamente ante Vidente Gris Tancuol mientras buscaba las palabras que pudiesen salvarlo. Estaba seguro de que los poderes sobrenaturales del Vidente Gris le habían permitido ver la traición de su lacayo y que entonces iba a castigarlo. El terrible resplandor de la piedra de disformidad aún llenaba los ojos de Tancuol y Acechador casi podía sentir las oscuras energías que hervían dentro de él. —Tiene que ver con Caldovil inválido, respondió Vidente Gris Tancuol con una sonrisa malvada. Acechador sintió que sus glándulas almizcleras se contraían. Habría hablado en ese mismo momento, pero tenía la lengua paralizada y la sentía como si, de repente, se le hubiese pegado al paladar. Lo único que pudo hacer fue inclinar la cabeza con gesto de culpabilidad. Y con esquit un ojo, añadió Tancuol, y su malevolente sonrisa se ensanchó más aún. Un ruego de misericordia se atascó en la garganta de Acechador, que aunque intentó obligarlo a salir no hubo forma de lograrlo. Y con Isaac Grotel concluyó Tancuol, mientras sus abrasadores ojos inmovilizaban a Acechador en el sitio. El pequeño escaben se sintió como un pájaro paralizado por la mirada de una serpiente. Volvió a bajar la cabeza y cayó de rodillas con las zarpas delanteras unidas ante sí en un gesto de humillación. «Levántate, levántate», dijo Tancuol, «no son tan terribles para eso». «No, en absoluto, ha llegado el momento de librarse de ellos de una vez y para siempre, y tú vas a ayudarme». «Librarse de ellos, oh, el más poderoso de los señores». «Sí, te has fijado en cómo me interrogaron cuando estaba dándole órdenes a mi ejército. Viste cómo intentaron arrebatarme la gloria de mi brillante plan. Ya he tomado la determinación. No los toleraré durante más tiempo. Esta noche morirán». «¿Cómo, señor de los videntes? Los desintegrarás con magia». «No, no, idiota. Debo conservar las manos limpias». «No, usaremos el método que tenemos bien probado. Informaremos de su posición a mis dos peones. Esta noche, cuando se trabe el combate, mis enemigos se encontrarán con el hacha del enano. Luego, con un poco de suerte, el resto de nuestras fuerzas acabarán con ese dúo de entrometidos». «¿Y cómo piensas conseguir eso, oh, el más inteligente de los conspiradores?». «Los he destinado a los tres a un solo grupo de ataque». El lugar por el que saldrán se encuentra muy cerca de donde habitan Yaeer, Burnison y la horda de mercenarios. También tú serás destinado a ese grupo. Saldrás en primer lugar con el pretexto de realizar una exploración y avisarás a esa horrorosa pareja de lo que está a punto de suceder. «Sí, sí, considera lo hecho, oh, el más supremo de los tramadores. Llévales este mensaje y asegúrate de que lo reciben. Luego corre hasta mí y yo me encargaré de que seas adecuadamente recompensado por tu lealtad». A Acechador no le gustó nada el hincapié que el vidente Gris hizo en esa última frase, pero cogió la carta y, sin dejar de inclinarse, retrocedió hasta que estuvo fuera de la presencia de Tankwall. «¿Qué Félix llamó al timbre de la casa de Drexler, más con esperanza que con convicción real de que el médico estuviese en su domicilio, así que fue para él una agradable sorpresa que se abriera la mirilla y por ella se asomara el sirviente? «Ah, ¿es usted, Heriaer?» dijo. «Está solo. Sí, y querría hablar con tu señor. Será mejor que entre, entonces». Félix oyó el descorrer de los pestillos y la puerta apenas se abrió. Miró por encima del hombro para asegurarse de que no había bandidos preparados para aprovecharse de la situación y entró a prisa. El sirviente cerró la puerta a sus espaldas. Félix avanzó por los corredores de la mansión del médico y tuvo la sensación de que habían pasado años desde que había acudido allí por primera vez con Elisa, aunque de hecho habían pasado solo unas semanas. ¿Cómo cambiaban las cosas tan rápidamente? Reprimió una ola de soledad y tristeza al pensar en que la muchacha se había marchado. Sacudió la cabeza y sonrió con pesar, pues sabía que la partida de ella era una de las razones de que estuviese allí. Se mantenía en movimiento para estar ocupado y no pensar en esas cosas. El sirviente lo condujo al estudio de Drexler donde encontró al médico sentado junto al fuego con aspecto macilento y cansado. Varias semanas tratando a las víctimas de la peste obviamente lo habían consumido. En su rostro se veían arrugas que no tenía cuando Félix lo vio por última vez y un atisbo de palidez asomaba por debajo del bronceado de su piel. Geriáer, ¿qué puedo hacer por usted? He venido a devolverle el libro, dijo Félix que sacó el ejemplar de la obra de Leiber. Se lo habría devuelto antes pero he estado muy ocupado. El doctor le dedicó una débil sonrisa. Eso me ha dicho Gerost Ball. Parece ser que Aldred escogió un digno sucesor para la posesión de su espada. Yo no estoy tan convencido, replicó Félix al mismo tiempo que hacía un vago gesto en dirección a la ciudad. Da la impresión de que todos los esfuerzos que hicimos Gotrek y yo no han servido de nada. No esté tan seguro de eso, Geriáer. ¿Qué hombre puede conocer todas las consecuencias de sus actos? Sin su intervención tal vez las cosas estarían mucho peor. Ojalá pudiese creerlo, pero pienso que no es así. Solo Sigmar puede juzgar los actos de un hombre, Geriáer, y yo creo que, de alguna forma, les sonríe a usted y a su amigo. Aún están aquí, no es cierto. ¿Cuántos podrían decir lo mismo después de haber pasado por las mismas aventuras que ustedes? Sé que yo no. Félix lo miró al darse cuenta de que había algo de verdad en las palabras de aquel hombre. Usted es un buen médico, Ger Drexler. Me siento mejor solo por hablar con usted. Tal vez debería esperar a ver mi factura antes de darme las gracias, replicó Drexler con una sonrisa que evidenciaba que estaba bromeando. Encontró lo que buscaba, en el libro. Félix lo dejó sobre la mesa. Mucho más de lo que quería, aunque no estoy seguro de que sirva de algo saber lo malvados y depravados que son los hombres rata. También en este caso, Geriáer, quien sabe para qué pueden resultar útiles los conocimientos. Coma un poco. He logrado preservar algo de las aflicciones de nuestra ciudad. Félix dedicó un culpable pensamiento a la comida que ya había tomado en casa de Otto. Tenía el estómago lleno, pero, en fin, por otra parte no tenía ni idea de cuándo volvería a comer. Si la teoría de Gotrek acerca de la inminente acometida Scaben resultaba cierta, iba a necesitar todas sus fuerzas. ¿Por qué no? Dijo. Podría ser la última comida que tomara. ¿Por qué dice eso? Preguntó Drexler, y Félix decidió que había llegado el momento de hacer la advertencia. Porque creo que los Scabens atacarán muy pronto la ciudad. También creo que usted debería marcharse. Se lo digo como amigo. Le agradezco la advertencia, Geriáer, pero hoy no puedo marcharme. Verá, esta noche he de asistir a un baile en palacio, en presencia de la mismísima condesa electora. Por algún motivo, aquella noticia le provocó a Félix un escalofrío que le recorrió la columna. Acechador sabía que las cosas iban a ponerse feas cuando sintió la pesada mano de uno de los soldados de Isaac Grotel sobre el hombro. Lo arrojaron sin ceremonias dentro del palanquín del gordo Scabens. Se encontró mirando los pliegues de carne que el señor de las bestias del clan Moulder tenía bajo el mentón. La enorme barriga de Grotel lo empujó literalmente con vida propia contra los cojines del asiento. A ver, ¿a dónde vas? Preguntó Isaac Grotel. ¿A dónde, de verdad? Acechador pensó con rapidez. No le gustaba el resplandor de hambre que había aparecido en los ojos del señor de las bestias. Pensó en la carta que llevaba de parte del vidente Gris y pensó en la enfermedad que amenazaba con llenarle los pulmones de pus a menos que el abad continuase interviniendo a su favor ante la gran rata cornuda. Iba a verte, oh, el más majestuoso de los miembros del clan Moulder. En ese caso, ha sido una suerte que te haya encontrado. Dime, ¿qué es eso que llevas? Acechador se lo contó todo. Había esperado que Isaac Grotel tendiera una rechoncha mano y le partiera el cuello, pero el señor de las bestias se limitó a proferir una profunda risa retumbante. Da la impresión de que el vidente Gris se ha pasado de listo esta vez. Vas a entregar el mensaje, pero será uno que dictaré yo y escribirá Skit un ojo. Como tú desees, oh, el más poderoso de los señores de las bestias. Félix caminaba pesadamente de regreso a el cerdo ciego, pues se sentía casi demasiado lleno para moverse. A lo largo de las últimas semanas se le había encogido el estómago y lo que antes habría sido una comida normal, entonces lo había hinchado. Dos comidas en un mismo día le daban la sensación de que iba a reventar. Tenía puesto un nuevo talismán de hierbas que le había dado el médico y en el zurrón llevaba otro para Gotrek. Era algo que lo tranquilizaba ligeramente. Hasta el momento no había cogido la peste, aunque eso podría no significar nada, ya que tampoco se habían contagiado ninguna de las otras personas que conocía. Tal vez era por mera casualidad que los hubiera pasado a ellos por alto o tal vez se debía al hecho de que Haynes insistía en que mataran hasta la última rata que viesen por el cerdo ciego. Félix no tenía ni idea del porqué, solo sabía que le agradecía a Drexler el regalo. Escrutó la creciente oscuridad y se estremeció. La ciudad parecía un fantasma de la floreciente metrópolis que era cuando llegaron el Higo Trek. Muchos edificios se habían incendiado y un número mayor estaban abandonados. En la mayoría de las viviendas no brillaban luces. La hirviente animación de las calles había sido reemplazada por una aura de miedo. Los únicos que probablemente andaban por las calles eran los predadores. Y sus víctimas. Sintió que se le erizaba la piel entre los homóplatos y de pronto tuvo la seguridad de que alguien lo observaba. Volvió la cabeza y miró hacia la entrada de un callejón cercano. El zumbido del aire lo alertó demasiado tarde y algo le golpeó la cabeza. La sacudió por reacción, casi esperando sentir dolor, pero el dolor no hizo acto de presencia. Se llevó los dedos a la frente, pero no sangraba. Bajó los ojos para ver que lo había golpeado y vio que se trataba de un pergamino enrollado, similar a los otros que habían llegado con advertencias referentes a los scavens. Se inclinó para recogerlo al mismo tiempo que miraba hacia atrás. Oyó un sonido de pasos rápidos que corrían por un callejón cercano y comprendió que debía tratarse de quien le había arrojado el pergamino. Sin pensarlo dos veces, Félix recogió el rollo y salió corriendo en su persecución. Estiraba las piernas al máximo mientras corría por el callejón y ante si creyó captar un atisbo de una figura encapuchada. Era posible que fuese una larga cola de roedor lo que le sobresalía por debajo del hábito monacal. Demasiado posible, decidió. La figura ya había llegado al final del callejón y giró con rapidez en otra calle de aquel laberinto. Félix pasó corriendo ante puertas abiertas dispersando mendigos de expresión asustada y pisando ratas monstruosas. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho y el sudor le corría por la cara. Sentía náuseas y pensó que ojalá no hubiese comido tanto en casa del doctor Drexler, en particular tras la abundante comida que había tomado en casa de su hermano. Aferraba el pergamino con fuerza en una mano y con la otra cogía la vaina de la espada para evitar que le golpeara las piernas. «Detente, escaben», gritó, pero sus palabras no causaron efecto ninguno sobre el hombre rata que huía. Todos los mendigos saltaron a ponerse a cubierto dentro del portal más cercano y Félix continuó corriendo. «¿Por qué estoy haciendo esto?», se preguntó. Por lo que sabía, aquel escaben no les había hecho más que favores al advertirles de los planes de sus hermanos. «En ese caso, ¿por qué huye?», se preguntó Félix, pero ya conocía la respuesta. «¿Quién podía saber por qué un hombre rata hacía las cosas? ¿Quién podía adivinar las razones que movían a una criatura que ni siquiera era humana?». El corazón de Félix dio un salto cuando vio que la criatura tropezaba y caía. Tal vez podría darle alcance, después de todo. Arrastrado por la furia de la persecución, deseaba con toda su alma conseguirlo. Quería coger al hombre rata, mirarlo fijamente a los ojos e interrogarlo. «No», pensó, «no es probable que entienda el habla humana». Según Leiber, los hombres rata tenían sus propios idiomas, que incluían una serie de dialectos especializados que empleaban los diversos clanes. De todas formas, aquel al menos sabía suficiente reyquespiel como para escribir las notas, así que tal vez podría interrogarlo. Corrió con más rapidez mientras en su corazón ardía la esperanza de que tal vez, al fin, podría obtener algunas respuestas a sus interrogantes sobre los scavens. Acechador miró por encima del hombro y soltó una imprecación. No había manera. Aquel estúpido humano aún lo perseguía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba conseguir persiguiéndolo de esa manera? ¿Por qué no podía dejarlo tranquilo y leer el mensaje que había escrito Skit un ojo en el pergamino? Si hiciera eso, sin duda, se daría cuenta de que esa noche tenía asuntos más importantes que atender, como encaminarse al palacio y frustrar los planes de vidente Gristan Kual. «La vida es tan injusta», pensó Acechador, desdichado. Allí estaba él con su mala salud e intimidado por algunos de los scavens más feroces que habían existido jamás, y a punto de ganarse como enemigo a uno de los hechiceros más poderosos de su raza. Le dolía la cabeza, le escocían los ojos a causa de la fiebre, le parecía que su corazón iba a reventar a causa del esfuerzo de la carrera y sentía los pulmones como si los tuviese en llamas. ¿Y dónde estaba? No en una cómoda madriguera de Plagascaven, sino perseguido por las calles horriblemente abiertas de esa ciudad humana, por un guerrero descomunalmente grande y aterrorizador. Era como una pesadilla espantosa. La injusticia de todo aquello mortificaba a Acechador, que había hecho él para merecer eso. Echó otra mirada atrás y vio que su persecutor comenzaba a acortar la distancia que los separaba. Acechador rezaba para que cayera la noche o se levantara niebla. Estaba seguro de que podría perder al humano en las tinieblas o las sombras, o si podía llegar a la entrada oculta de las cloacas donde aguardaban las fuerzas de invasión, se encontraría a salvo. Se arriesgó a mirar atrás otra vez, e imprecó al sentir que sus pies se separaban del suelo. Sabía que tendría que haber mirado por dónde iba. Félix acortó distancias con rapidez al ver que el escáven se ponía de pie a toda prisa. Por un breve instante se preguntó si debía detenerse para sacar la espada, pero decidió que no. Perdería terreno, y el escáven, en apariencia, no iba armado. Podía desenvainar el arma cuando tuviese acorralado al hombre rata. Con la respiración agitada, continuó corriendo. Alabada sea la gran rata cornuda, pensó Acechador, pues antes y ya podía ver la entrada de las cloacas. Sabía que sólo tenía que saltar por ella y se encontraría en el reconfortante seno del ejército escáven. Allí abajo aguardaban Caldovil inválido, Isaac Grotel, Skitunhojo y todos sus soldados. Pero cuando ya flexionaba las patas en preparación del tremendo salto que lo llevaría a un lugar seguro, sintió que una poderosa mano se cerraba sobre su hombro. Félix notó que el escáven se tensaba al cogerlo. Tiró del hombro con fuerza para que girara sobre sí, y estuvo a punto de soltarlo cuando la criatura de aspecto malévolo le dirigió una feroz mirada cargada de odio. Era más pequeño y delgado que la mayoría de los escávens pero tenía una fuerza nerviosa que hacía que no resultase fácil sujetarlo. Oye, jadeó Félix dime qué estás haciendo aquí. De pronto sintió un agudo dolor en la muñeca izquierda y comprendió que el hombre rata acababa de morderlo. Abrumado por la conmoción, Félix lo soltó. Acechador se soltó de la presa de su torturador y saltó, agradecido, al interior de las cloacas. Cuando emergió del canal, miró a su alrededor y vio que ya se habían reunido las tropas de asalto y una horda de hombres rata esperaban en aquel lugar. También vio a Isaac Grotel y los otros que aguardaban en la posición de los jefes en retaguardia. Un jefe de garra de los guerreros alimaña bajó los ojos para mirar a Acechador, mientras éste salía de la inmundicia y se sacudía para limpiar su pelaje. ¿Qué sucede? Preguntó el jefe de garra. Me persiguen, jadeó Acechador sin pensarlo. Antes de que pudiese ampliar aquella declaración, el jefe de garra actuó, ansioso por hacerse con una parte de la gloria. Bien, gritó el escaven, deprisa, deprisa, cargad. Félix examinó la muñeca mordida. Le pareció que no estaba demasiado mal. Luego alzó los ojos con horror al oír a hombres rata ascendiendo por la escalerilla de acceso a las cloacas. Poco antes había meditado si debía perseguir al escaven fugitivo hacia el interior del agujero y entonces se daba cuenta de que habría sido un suicidio. Ya había emergido a la penumbra el rostro de sonrisa maligna y fauces chasqueantes de un hombre rata fornido y ataviado con armadura negra, así que Félix no perdió tiempo y lanzó un tremendo puntapié que hizo caer al escaven entre sus compañeros, luego dio media vuelta y echó a correr. Un poco después una masa de guerreros escavens que proferían chillidos iracundos salió al callejón. La invasión de Nuln había dado comienzo antes de lo previsto. No, no, chilló acechador mientras la apretada masa de guerreros escavens pasaba junto a él y la presión de los cuerpos peludos lo empujaba de vuelta a las sucias aguas de las cloacas. Durante un momento terrible tuvo la sensación de que iba a ahogarse, pero luego volvió a salir a la superficie justo a tiempo de ver al último de los guerreros alimaña que trepaba hasta salir a la luz. Sobre él, el rostro demente de Caldovil inválido lo miraba con sonrisa maligna. —¿Has entregado el mensaje? —preguntó con voz borboteante el humilde abad de los monjes de plaga. —Sí, sí —chilló acechador mientras pensaba que tal vez ese no era el mejor momento para decirle a inválido que las tropas escavens que habían salido estaban haciendo todo lo posible por perseguir y matar al hombre a quien se le había entregado el mensaje. Félix podía oír tras de sí los gritos de sus repulsivos perseguidores y los alaridos de los desafortunados que se cruzaban en el camino de los hombres rata. Una breve mirada por encima del hombro le permitió ver que los escavens estaban pasando por la espada a cualquiera que se encontrasen delante. La visión de aquello le hacía sentir náuseas pero por otra parte se alegraba, ya que cada pequeña pausa o vacilación le permitía a él aumentar la ventaja que les llevaba. Le palpitaba la muñeca en el sitio donde lo había mordido el escaven pequeño y entonces se dio cuenta de que llevaba aferrado en la mano el pergamino que le había arrojado. Por un instante jugó con la idea de arrojarlo a la calle pero en cambio se lo metió dentro del justillo y continuó la carrera. Al menos no se veía enlentecido por el peso de una armadura como les sucedía a sus perseguidores. Con lentitud se filtró en su mente el pensamiento de que debía haber comenzado la invasión escáven. La visión de muchos hombres rata armados hasta los dientes por las calles sólo podía significar que se disponían a comenzar un ataque definitivo contra la urbe y que no sentían ningún miedo ante quienes pudieran defenderla. Félix pensó que, en ese preciso momento, su confianza estaba justificada, ya que no se veía ni un solo miembro de la guardia de la ciudad. Por supuesto, la mayoría de ellos se encontrarían probablemente en el barrio noble que rodeaba el palacio para garantizar la seguridad de los invitados a la fiesta de la condesa. Félix golpeó contra una pared y rebotó, para luego girar y correr por un callejón que conectaba con otra calle. Aquella zona de estrechas callejas y callejones era un verdadero laberinto y no estaba seguro de avanzar en la dirección correcta. Sólo podía moverse con toda la rapidez posible y prestar atención a los sonidos de sus perseguidores, al mismo tiempo que rezaba para no describir un círculo completo y tropezarse directamente con ellos. Se estrujó el cerebro en busca de un plan, pero lo único que se le ocurrió fue que tenía que regresar lo antes posible a el cerdo ciego y advertir a Gotrek y los demás. Al menos allí había un fuerte destacamento de mercenarios y un punto potencial de reunión para cualquier ejército de guerreros humanos. En ese momento lo único que tenía que hacer era buscar un camino de salida de aquella zona. Con el corazón cargado de miedo continuó corriendo. Acechador intentaba mantenerse de pie en medio de la hirviente masa de guerreros. Ya había soportado suficientes emociones para una noche y no necesitaba más. Centró su atención en no perder de vista a Isaac Grotel. La guardia personal de ratas, obro del señor de las bestias del clan Moulder representaba su mejor esperanza de protección en el conflicto que se avecinaba. Acechador dudaba seriamente que cualquiera se atreviese a atacar a las enormes criaturas. Hasta el momento daba la impresión de que el asalto marchaba bien. Las fuerzas Skabens habían hallado poca resistencia en aquella zona y podía percibir el olor a quemado y el característico perfume a aceite y gasolina de los lanzallamas de disformidad. Por el resplandor que veía hacia el sur comprendió que algunos de los lanzallamas del clan Escride estaban usando sus armas contra los edificios. Entrecerró los ojos y pudo distinguir chorros de llamas que salían disparados de las viviendas. El fuego lamía y se enroscaba alrededor de las construcciones de madera y la piedra comenzaba a rajarse y partirse bajo el descomunal calor generado por las pasmosas armas Skabens. Acechador no estaba muy seguro de que aquella fuese una buena idea. No creía que vidente Gris Tancuola probase una destrucción tan indiscriminada de sus futuras propiedades. Por supuesto que, si el mensaje entregado por Acechador conseguía su objetivo, el vidente Gris no se encontraría en posición de expresar sus objeciones, estaría muerto. Acechador se preguntaba si el humano ya era habría conseguido escapar. Una parte de él esperaba que no, ya que aún podía recordar la miserable mano humana que le había agarrado el hombro. Sentía dolor donde los férreos dedos se le hundieron en el pelaje. No se veía ninguna señal que indicara que lo habían hecho prisionero, ni rastro de su cadáver. Aunque eso no significa nada pensó Acechador. En aquellos estrechos callejones ya abarrotados de víctimas de los Skabens, un cadáver podía estar casi en cualquier parte. El ejército Skaben ya había comenzado a dividirse y dispersarse, y algunos de los guerreros, al hallar poca resistencia, empezaban a saquear y comer. Acechador tampoco tenía claro que eso fuese una buena idea. Era seguro que las cosas no podían ser tan fáciles. ¿Acaso no iban a encontrar una resistencia mayor que aquella? ¿Dónde estaban los condenados guerreros humanos? Sus preguntas no obtuvieron respuesta alguna. A su alrededor todos los edificios estaban ardiendo. Chillido Chang escalaba por la caída a pico del risco que llevaba al palacio de la criadora humana Emanuelle. El gancho de varias puntas al que estaba unida la cuerda se mantenía firme. El gran peso de la gema espía incrustada de runas que le había sido confiada personalmente por vidente Gris Tan Cuol se encontraba a salvo en la mochila que llevaba a la espalda. Chillido Chang se preparó y tanteó con las garras de los pies para sujetarse a la lisa piedra de la cara del risco. Las cosas marchaban bien. Minutos más tarde, estaría en su puesto con la piedra colocada dentro de los salones del palacio, dispuesta para transportar la poderosa energía que planease emplear el vidente Gris. El habría desempeñado su papel en la victoria escaben de ese día y habría avanzado un poco por el camino de mitigar su caída en desgracia por haber fracasado en el asesinato del enano y su secuaz humano. Con suerte, aquel doloroso recuerdo sería algo que podría olvidarse antes de que concluyera la noche. De repente, oyó los débiles pero característicos chillidos del grito de guerra escaben debajo de sí, a lo lejos, y los alaridos de respuesta de sus víctimas humanas. Rotó sobre la cuerda para mirar atrás y vio el sobrenatural resplandor de lo que sólo podían ser lanzallamas de disformidad que se disparaban en la distancia. Pero ya había comenzado el ataque. Aquellos estúpidos tendrían que haber esperado hasta que él se encontrara dentro del palacio y se hubiera ejecutado el plan de vidente Gris Tan Kuo. Imprecó y redobló la velocidad de ascenso. El ruido y la vista del fuego atraerían a los centinelas humanos y otros mirones a las almenas que se alzaban por encima de él. Chillido Chang no podía permitirse el lujo de que descubrieran el gancho con la cuerda. Sólo haría falta un humano con un cuchillo para cortar la cuerda negra y poner fin a su honorable y larga carrera. En tanto que controlaba el impulso de secretar el almizcle del miedo, el asesino del clan Essin continuó ascendiendo. La extraña luz verdosa que iluminó el cielo confirmó la sospecha de Félix de que, en efecto, había comenzado la invasión. Reconoció el color de las llamas por ser el mismo que habían producido las extrañas armas que destruyeron la facultad de ingeniería. Al mirar atrás vio el fuego que saltaba desde los terrados de los edificios de viviendas incendiados. La facultad era una construcción aislada y separada por las murallas de su propio campus. Por el contrario, las casas de esa parte de la ciudad estaban tan apretadas las unas contra las otras como los borrachos dentro de una taberna abarrotada, y muchas de ellas se inclinaban como conspiradores por encima de los callejones. Algunas estaban unidas por puentes elevados y por contrafuertes en los callejones. Félix se estremeció a pesar de sí mismo. Las llamas iban a extenderse con rapidez y la ciudad se consumiría. No obstante, al menos por el momento, parecía haber despistado a sus perseguidores. No había ni un solo hombre rata a la vista y, mejor aún, al fin reconoció la calle en que se hallaba y supo que no estaba lejos del cerdo ciego. Se detuvo y se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando y sacudiendo la cabeza para quitarse el sudor de los ojos. Una vez que llegara a la taberna, podría trazar un plan con Gotrek y los otros. De pronto, procedente de la entrada de un callejón cercano, oyó un agudo grito de guerra y, al alzar los ojos, vio un numeroso grupo de escávens que irrumpían en la calle adoquinada. Tras reunir todas sus fuerzas, Félix se echó a correr para salvar la vida. Vidente Gris Tancuol condujo a su élite de guerreros alimaña hacia sus posiciones. Su aguda intuición de Vidente Gris le decía que justo por encima de ellos se encontraba el palacio, ya que podía percibir su presencia. Pisoteó el cadáver de un guardia de cloacas y se permitió experimentar deleite. Hasta el momento, los asesinos del clan Esin habían cumplido con su misión. Todos los humanos que estaban dentro de las cloacas y que podrían haber alertado a los demás de la presencia de los invasores habían muerto. En ese momento, el equipo de acechantes nocturnos se encontraría apostado en la base del risco sobre el que se asentaba el palacio. Con suerte, Chigido Chang estaría ya en el sitio acordado. Tancuol sacó la gema espía de dentro de sus ropones y comenzó los encantamientos que conectarían con la piedra gemela que llevaba el jefe de las fuerzas del clan Esin. Había llegado el momento de realizar una imponente hazaña de hechicería que les garantizara a los scavens una victoria rápida e inevitable. Para llevarla a cabo, Tancuol sabía que iba a necesitar enormes cantidades de poder y allí precisamente radicaba el peligro. Con el fin de adquirir la suficiente energía mística para imprimir fuerza a los hechizos que debía hacer, Tancuol debía consumir una cantidad enorme de piedra de disformidad y eso tenía sus riesgos. No era el polvo suave y refinado que él esnifaba, no, sino el producto puro, la esencia misma de la magia concentrada y purificada por los alquimistas scavens. Se trataba de una sustancia capaz de proporcionarle al consumidor un poder pasmoso, pero cuyo uso conllevaba unos peligros igualmente pasmosos. Muchos grandes videntes grises habían traspasado el límite de la locura a causa de los poderes corrosivos que aquella sustancia tenía sobre la cordura. A otros, los efectos disformadores de la sustancia los habían convertido en estúpidos engendros del caos. Tomada en dosis lo bastante grandes, a aquellos que no tenían suficiente fuerza de voluntad podía convertirlos en una cosa amorfa. ¿Pero qué era eso para él, el más grandioso de los videntes grises? Tancuol era un consumidor experimentado de piedra de disformidad, capaz de consumirla en cantidades descomunales sin que le causara efectos negativos. Lo que les sucedía a todos esos otros no podía sucederle a él. Definitivamente, no. Por un momento, una breve duda que lo inquietó destelló en la mente de Tancuol. ¿Y si la piedra de disformidad no estaba bien del todo? ¿Y si no era pura y estaba contaminada con otras sustancias? Ya habían sucedido cosas por el estilo. ¿Y si Tancuol no era tan fuerte como él creía? Siempre era posible cometer un error con la dosis, aunque el vidente gris vaciló sólo durante un segundo antes de recobrar la natural confianza en sus propias capacidades poderosas. No era de los que se encogían ante el riesgo que entrañaba la piedra de disformidad. De hecho, como admitió para sí, en realidad le gustaba. Se recordó esto a sí mismo mientras metía la mano en el zurrón y se ponía el primer trozo luminoso de piedra de disformidad sobre la lengua. Le escocía mientras la masticaba, y entonces volvieron a su memoria los recuerdos de una juventud remota y evocó su iniciación en el uso de la piedra de disformidad. No, pensó Tancuol, no había nada que temer. Con ese pensamiento comenzó a prepararse para estar dispuesto cuando llegara el momento correcto de hacer el hechizo que garantizaría la victoria de su ejército. Ante sí, Félix vio las luces del cerdo ciego y lo recorrió una ola de alivio. Si bien la taberna no representaba del todo la seguridad, al menos sería mejor que aquella persecución de pesadilla por las calles oscuras, con una horda de hombres rata que chillaban tras él. Vio que Boris, Stefan y una hueste de compañeros de estos estaban en la calle y hacían visera con las manos para mirar a lo lejos. Alerta, Scabins, gritó Félix y vio que todos tendían la mano hacia sus armas. En cuestión de segundos las espadas destellaron a la luz mortecina de la ciudad en llamas. Del interior de la taberna salieron a la oscuridad una serie de figuras ataviadas con armadura. Félix se sintió aliviado al ver la achaparrada y maciza silueta de Gotrek entre ellas, pues dadas las circunstancias había algo tranquilizador en la inmensa hacha que el enano aferraba con las manos. Félix corrió hacia los guerreros mientras éstos se preparaban para el ataque Scabin. Detrás de él, los hombres rata que no querían o no podían renunciar a la embriagadora acometida de la persecución, se acercaban como una avalancha de pelo y furia. El poeta atravesó el grupo para situarse junto a Gotrek, en cuyo ojo sano había la habitual expresión de júbilo demente que aparecía siempre antes del combate. «Veo que has encontrado a nuestros ratoniles amiguitos, humano», dijo Gotrek al mismo tiempo que pasaba un dedo pulgar por el filo del arma, hasta que en él apareció una perla de sangre de color rojo brillante. «Sí», jadeó Félix que luchaba para recobrar el aliento antes de que comenzase la lucha. «Buena cosa, vamos a matarlos». El Dr. Drexler miró a su alrededor con la certeza de que sucedía algo muy malo. Muchos de los guerreros habían acudido a las almenas para mirar el incendio y no habían regresado. Ostwald ya había hecho entrar a las mujeres otra vez en el salón de baile y los mensajeros habían estado corriendo entre Ostwald, la condesa Emanuelle y los que se encontraban en el exterior. Estaba claro como el agua que sucedía algo y era necesario que averiguase de qué se trataba. Si no lo hubiese conocido bien, habría jurado que Ostwald le había ordenado a la orquesta que tocara más fuerte para ahogar los sonidos del alboroto. «Tenía que ser así», pensó Drexler, que sabía que acababa de adivinar la verdad. Estaba sucediendo algo y, con el fin de evitar el pánico, Hieronymus intentaba encubrirlo. Miró a los otros presentes y se ajustó la máscara. La mayoría de quienes se encontraban en el salón de baile eran damas de rango, junto con algunos parásitos y aduladores, y otros que simplemente estaban demasiado borrachos para salir de la sala. Por supuesto, había lacayos y también unos pocos guardias, pero la situación no resultaba muy tranquilizadora. Miró en dirección a Ostwald, sin querer que se evidenciara la relación que existía entre ellos, pero lleno de curiosidad acerca de lo que sucedía. El secretario iba disfrazado de guerrero elfo silbano, con arco y todo. Drexler se le acercó, mordisqueando aún un canapé. «¿Qué ha sucedido?», preguntó. «Alborotos en la ciudad, Herr Doctor. Incendios y quizá algo peor. Con el permiso de su serenidad, he ordenado a los soldados de las barracas que solucionen el problema. Entonces, no sucede nada malo en el palacio. No, que yo sepa, pero les he ordenado a los guardias que hagan una doble comprobación. Roguemos a Sigmar que los causantes sean solo saqueadores. Las cosas han ido bastante mal últimamente. «Me temo lo peor», dijo Ostwald, que alzó los ojos al acercarse otro mensajero. Drexler estaba de acuerdo con él, ya que sus sentidos de hechicero le decían que cerca estaba concentrándose una magia poderosa. Chillido Chang imprecó y se agachó para ocultarse. Aquel lugar olía a estercolero. Al mirar a su alrededor con sus ojos habituados a la oscuridad, se dio cuenta de que, en efecto, se encontraba en un retrete humano. «Bueno, hay lugares peores para ocultarse», se dijo, pero eso no iba a contribuir al éxito de su misión. Sabía que sería inútil que no lograría llegar a la gran estancia situada encima del salón de baile que habían acordado él y el vidente Gris. Todos los mapas del palacio robados que había estudiado y que aún conservaba en la memoria, le confirmaban eso. No tendría tiempo de llegar allí, ya que, incluso con sus supremas habilidades para escabullirse y acechar, dudaba que pudiera recorrer aquella distancia sin ser visto por la masa de humanos que se apiñaba en los pasillos del palacio y se encaminaba a las almenas con el fin de ver qué sucedía allá abajo. Tendría que conformarse con aquel sitio. Se quitó la mochila de la espalda y metió una zarpa dentro. El calor y el resplandor que producía la gema espía le dijo que había llegado justo a tiempo, tal vez incluso un poco tarde. Se preguntó durante cuánto tiempo había estado el vidente Gris mirando la oscuridad del interior de la mochila. Se estremeció al pensar en la cólera de Tancuol, mientras se agachaba, posaba el hocico contra un flanco de la piedra y hacía una señal con el pulgar hacia arriba. Félix se agachó para esquivar el golpe de una cimitarra dentada y lanzó una estocada con su espada. La hoja impactó debajo de las costillas del escaben y se hundió en sentido ascendente buscándole el corazón. El escaben profirió un espeluznante y agudo chillido, se aferró el pecho y murió. Cayó al suelo mientras el poeta le arrancaba la espada del cuerpo. Félix miró la refriega que lo rodeaba. A su derecha vio que Heinz le hacía saltar los sesos a un jefe escaben con una cachiporra que tenía en la mano izquierda, mientras paraba el ataque de otro con una espada que blandía con la derecha. Boris y Stefan luchaban espalda con espalda en medio de la marea de hombres rata. Procedente de algún punto más lejano, pudo oír el grito de guerra de Gotrek. En ese preciso momento resultaba difícil saber cómo iba la lucha. Los mercenarios parecían defenderse bien contra los escabens y al parecer la batalla había atraído la atención de otros. De los edificios de viviendas cercanos salían humanos. Algunos blandían calentadores de cama, atizadores y otras armas improvisadas. Otros llevaban espadas o trabucos y había quien tenía en las manos instrumentos de destrucción de aspecto bastante más útil. Al parecer, los ciudadanos habían decidido que preferían hallar su fin en un enfrentamiento con los enemigos, antes que morir calcinados dentro de sus casas. Eso es bueno, pensó Félix. Los mercenarios necesitaban toda la ayuda que pudiesen conseguir, ya que más y más escabens llegaban a través de las calles en llamas, atraídos por el ruido de la batalla. Mientras estaba allí quieto, una cabeza salió volando de las tinieblas, girando sobre sí y despidiendo sangre por las arterias cercenadas. Todos los que estaban debajo quedaron manchados por gotas de lluvia negra. La curva descrita por la cabeza la llevaba directamente hacia Félix y éste la apartó a un lado con la espada. Un líquido salado de color negro le salpicó la cara y él resistió el impulso de lamerse los labios para limpiarlos. Al bajar los ojos vio que la cabeza pertenecía a un enorme guerrero escaben. Se secó rápidamente la cara con la capa, preocupado por la posibilidad de que alguna criatura se aprovechase de su ceguera y le clavara una estocada. Tras sacudir la cabeza, avanzó con cautela hacia la zona de la que le llegaban los gritos de Gotrek. Antes y vio una muchedumbre enorme y almata, trolls de pie sobre algo que si bien al principio le pareció una gigantesca montaña de cadáveres, luego se dio cuenta de que era un carro de la peste. Una marea de escabens furiosos trepaba para llegar hasta él, pero eran segados por la terrible hacha del enano. A lo lejos, sobresaliendo por encima de la masa de escabens más pequeños, Félix vio una gran cuña de criaturas que parecían ratas, obro. Resultó evidente que Gotrek también las había visto, porque se lanzó desde el carro de la peste al hirviente mar de escabens, y al cabo de un instante, la destellante hacha había dejado una muralla de cuerpos heridos y agonizantes a su alrededor al abrirse paso hacia los gigantescos monstruos que constituían su objetivo. Durante un segundo, Félix dudó en seguirlo o no, y luego avanzó. «Seguidme, muchachos», gritó, «matemos a unos cuantos malditos hombres rata». Mientras lanzaba estocadas a diestra y siniestra, esperaba que los mercenarios lo hubiesen oído y lo siguieran, ya que en caso contrario el Higotrek pasarían un mal rato cuando entraran en combate con las ratas, obro. Tancuol lanzó una mirada feroz al interior de la gema espía. Le daba vueltas la cabeza, tenía el cerebro en llamas y el poder de la piedra de disformidad que le corría por las venas como una droga lo hacía sentir mareado y maravillosamente bien al mismo tiempo. En ese momento estaba seguro de que podía percibir el entramado subyacente de fuerzas místicas centradas sobre el cristal. Se concentró aún más para hacer que aquello funcionase. Al fin, se había iluminado la oscuridad, al fin, podía ver el rostro sonriente de Chigido Chang. Al parecer, el asesino del clan Essin había alcanzado su objetivo. Bien, pensó Tancuol, ya era hora. Apenas podía contener la enorme masa de energía mística alimentada por la piedra de disformidad que hervía en su interior. Se sentía tan saturado de poder que tenía la impresión de que podría estallar en cualquier momento. Le daba vueltas la cabeza y se le nublaba la vista, todo parecía ondular a su alrededor. Intentó frenéticamente recordar las sílabas del encantamiento que había memorizado hacía tanto tiempo del libro negro de la biblioteca maldita. Durante un largo momento, las palabras lo eludieron, retorciéndose y resbalando justo fuera del alcance de sus procesos mentales. Tancuol se mordió el interior de las mejillas hasta sentir el sabor de la sangre y el dolor pareció aguzar su ingenio, porque las palabras sacudieron por fin a su memoria. Despegó los labios y su boca vomitó las sílabas de su idioma ancestral, expulsando con ellas una arremolinada nube de oscura energía mágica. El ritmo cardíaco de Tancuol se aceleró hasta velocidades que él no habría creído soportables. El corazón le golpeaba, enloquecido, el pecho, y su respiración se tornó agitada y sofocada. Sabía que estaba perdiendo el control del hechizo y luchó para refrenar el flujo de energía antes de que lo destruyera a él mismo. Por su mente pasaban a toda velocidad visiones demoledoras del cerebro y supo que sus dotes de vidente gris habían sido llevadas a nuevas alturas increíbles por las cantidades inauditas de piedra de disformidad que había consumido. Por un breve instante, su conciencia abandonó aparentemente el cuerpo y las escenas pasaron por su mente en velocísima sucesión. Entonces su espíritu flotó por encima de la ciudad y tuvo una vista panorámica de todo lo que sucedía. Debajo de él, las calles ardían con fuego y violencia, y un río de escávens corría por la urbe matando todo lo que hallaba a su paso. Allí y allá encontró focos de resistencia armada donde guarniciones humanas o simples turbas de ciudadanos habían salido a la calle en defensa de sus hogares. Vio fugazmente salvajes refriegas y ratas gigantes que devoraban los cadáveres de hombres y escávens por igual. Observó edificios en llamas y cuerpos desmembrados. Contempló la totalidad de la gran ancestral ciudad humana de Nuln en llamas. La atención de Tancuol se vio atraída hacia una refriega en particular que quedó enfocada de modo repentino cuando reconoció a dos figuras que le resultaban alarmantemente familiares. El enano y el humano, seguidos por una disciplinada manada de guerreros humanos, se abrían paso a tajos a través de la multitud de guerreros escávens hacia los enormes guardias personales de Isaac Grotel. Desde su estado de trance, Tancuol pudo ver a las rugientes ratas, ogro, y la mirada de espanto del rostro de su secuaz acechador al contemplar la perspectiva de violencia inminente. Vio los ojos dementes de Caldovil inválido que miraban hacia el espacio como si el abad percibiera la presencia del observador incorpóreo. Al vidente Gris le pareció que su plan estaba funcionando muy bien y que aquel dúo de entrometidos estaba a punto de destruir a sus enemigos más encarnizados. Bien, pensó, que lo hagan. Tancuol no soportaría que nadie más reclamara una parte inmerecida de su gloria. Vio que Skit un ojo les ladraba instrucciones a sus guardias personales armados con Yes Isles y que los rifles de cañón largo apuntaban al enano. No, no, pensó Tancuol, furioso. Nada de eso. Con una oscilación casi imperceptible de sus pensamientos tocó la mente del tirador. Los dedos se tensaron sobre el gatillo, pero la bala de piedra de disformidad se desvió para impactar en la cabeza de una rata, ogro a la que estuvo a punto de matar. La criatura profirió un gruñido y, enloquecida, cargó contra los escávens de retaguardia, matándolos a su paso. Tancuol se sintió mareado y comprendió que se estaba perdiendo en el hechizo. El poder salía de él como si se desangrara, y si quería lograr lo que se había propuesto sería mejor que lo hiciera pronto. Con una sacudida ordenó a su espíritu que volviera volando al castillo, hizo que entrara como un remolino en la piedra que conectaba con la que él tenía y miró una vez más a chillido Chang. De pronto, con un chasquido se encontró de vuelta en el interior de su propio cuerpo, de cuya boca salían las palabras del hechizo. Se concentró con la totalidad de sus fuerzas, recurriendo a toda la implacable disciplina de sus muchos años como vidente gris, y el hechizo volvió a quedar rápidamente bajo su control. Ante él, en el aire, la nube oscura brilló y se dividió, para dejar a la vista una grieta en el espacio que iba desde el punto que se hallaba situado justo delante del sitio que ocupaba Tancuol hasta el terreno que rodeaba la gema espía de chillido Chang. Deprisa, deprisa, avanzad, le gritó a su guardia de guerreros Alimaña. Estos avanzaron para entrar en la nube negra, rielaron y se desvanecieron para reaparecer. Tancuol lo esperaba de verdad. En el corazón mismo del palacio de la criadora Emanuelle. Delante de ellos, Félix veía a las ratas, ogro, cuyas cabezas y hombros sobresalían por encima de la multitud. Eran criaturas monstruosas con forma de seres humanos pero cabeza de inmensas ratas rabiosas. Enormes forúnculos se abrían en su pelaje sarnoso y el estigma de varias mutaciones desfiguraba sus cuerpos. Cada una tenía zarpas del tamaño de palas acabadas en garras como dagas. Enormes colmillos puntiagudos de los que goteaba saliva les llenaban la boca. Sus aullidos resultaban audibles incluso por encima del estruendo de la batalla. Ante aquella visión, Félix experimentó el impulso de detenerse y huir, y se daba cuenta de que los mercenarios que lo seguían sentían lo mismo, ya que el impulso de la carga se disipaba mientras contemplaban la terrorífica apariencia de sus enemigos. Gotrek era el único que no manifestaba miedo. Continuaba adelante, sin querer o sin dejarse impresionar por la naturaleza pavorosa de sus oponentes. Las ratas, ogro no se sentían más perturbadas por la llegada del mata, trolls que él por la apariencia de ellas. Con un rugido ensordecedor, cargaron como bestias rabiosas a su encuentro. A Félix le parecía improbable que algo pudiese sobrevivir a la demente acometida de criaturas tan descomunales. Era como esperar que alguien resistiera la carga de una manada de elefantes. Nada podría haber sido capaz de mantenerse ante el ataque de aquellas enormes masas de músculos, dientes y zarpas. Por un momento, todas las cabezas se volvieron, e incluso los scavens interrumpieron su implacable avance para observar. Completamente impávido ante el hecho de que sus oponentes fuesen dos veces más grandes que él, Gotrek entró en combate. Su hacha destelló con rojo relumbre a la luz del fuego que consumía los edificios y una rata, ogro se desplomó hacia adelante con las piernas cercenadas a la altura de las rodillas. Al caer, el hacha del mata Trolls volvió a golpearla y le cortó un brazo. La criatura se aferró el muñón con la zarpa sana y comenzó a rodar por el suelo, retorciéndose y chillando. Otra de las inmensas criaturas tendió una zarpa para coger al enano, en cuya rubicunda piel se clavaron las uñas afiladas como navajas. En el hombro de Gotrek aparecieron gotas de sangre cuando la poderosa bestia lo levantó muy por encima de su cabeza. Abrió las fauces de par en par como si tuviese intención de echarse al mata Trolls dentro y devorarlo de un solo bocado, pero Gotrek le asestó un hachazo. Impelida por toda la pasmosa fuerza del brazo poderoso del mata Trolls, la hoja partió en dos la cabeza de la rata, ogro, y la sangre y los sesos salieron despedidos en todas direcciones. El mata Trolls salió volando hacia atrás por el aire propulsado por el acto reflejo del espasmo agónico de la rata, ogro. Al ver que las restantes ratas, ogro, comenzaban a avanzar hacia la forma yacente de Gotrek, Félix reunió todo su valor. Cargad, gritó, cargad, enviemos a estas repugnantes alimañas de vuelta al infierno que las engendró. Sin atreverse a mirar por encima del hombro para ver si alguien lo seguía, corrió hacia la refriega. Chiyido Chang contemplaba con asombro cómo rielaba el aire ante él. Por un momento pareció que habían abierto un pequeño agujero brillante en el tejido del mundo mismo, y a través de ese agujero comenzó a filtrar un asqueroso gas negro que olía a piedra de disformidad y magia oscura. Mientras el asesino observaba, la nube se expandió y rieló hasta ser más alta que cualquier escáven, y luego se dividió para mostrar una entrada que unía el retrete en que se encontraba él con el sitio donde estaba el vidente gris. Chiyido Chang oyó un sonido repentino a sus espaldas y, al volverse en redondo, vio que entraba en el retrete un humano con ropas ornamentadas y que se manoseaba torpemente los calzones como si tuviese intención de orinar. El humano, que apestaba a alcohol, se detuvo con expresión asombrada y miró al escáven agazapado, para luego sacudir la cabeza como si quisiera aclarársela. Vaya, comentó, ese es un disfraz realmente bueno. A continuación, sus ojos se abrieron aún más cuando reparó en las filas de guerreros alimaña que comenzaron a salir por el portal mágico de Tankwall. Abrió la boca y tuvo tiempo de proferir un solo alarido de advertencia antes de que el cuchillo arrojadizo de Chiyido Chang se le clavara en el corazón. Más y más guerreros scavensa fluyeron al retrete y salieron a los corredores del palacio. Félix se agachó, se lanzó al suelo y rodó por debajo del golpe que le habría arrancado la cabeza de cuajo en caso de haber acertado. De cerca, las ratas, ogro resultaban, en todo caso, más aterrorizadoras de contemplar. Sus músculos eran como los cabos que se usaban para amarrar los barcos y daban la impresión de que podían atravesar una pared de piedra sin mucho esfuerzo. La enorme cola de la criatura restallaba en el aire como un látigo. Peor aún era su olor, una combinación horrible de hedor animal, pelaje mojado y piedra de disformidad. A Félix le recordó a un queso muy viejo y rancio pero mucho más fuerte y sintió que le lloraban los ojos. Rodó a un lado y un puño del tamaño de su cabeza, se estrelló en el suelo donde él había estado antes. Lanzó una patada a una pierna de la rata, ogro con la esperanza de hacer que perdiera el equilibrio, pero lo mismo habría dado que pateara un tronco de árbol. De la boca de la bestia goteó saliva caliente que le cayó sobre una mano y Félix resistió el impulso de retroceder y continuó avanzando, pues sabía que su vida dependía de ello. Una expresión de triunfo de mente apareció en los pequeños ojos como cuentas de vidrio de la criatura y ésta abrió las fauces para proferir un bramido tan poderoso que Félix pensó que se quedaría sordo. La criatura tendió una zarpa hacia el poeta, quien le lanzó una estocada con la espada y le acertó en los nudillos con la hoja afilada como una navaja. La rata, ogro abrió los ojos con sorpresa ante el dolor que sintió y, gimoteando como un niño, se llevó los nudillos a la boca para lamerse la herida. Félix aprovechó la ventaja de su distracción y se levantó a medias al mismo tiempo que le clavaba una estocada y hundía la punta de la espada en la entrepierna de la rata, ogro. La criatura profirió un chillido como el silbato de un tanque de vapor y se llevó una zarpa a sus partes inferiores. Félix clavó la espada en las mandíbulas abiertas del monstruo y le atravesó el paladar hasta el diminuto cerebro deformado. En ese momento, la luz se extinguió de sus ojos y la rata, ogro, murió al instante. Félix experimentó una momentánea sensación de triunfo pero se desvaneció casi de inmediato al darse cuenta de que el cadáver iba a caérsele encima. Saltó con rapidez a un lado y el monstruoso cuerpo se estrelló contra el suelo como un árbol talado. Mientras se detenía un momento para recobrar el aliento, Félix miró a su alrededor. Al menos las ratas, ogro, estaban cayendo, ya que los mercenarios se les echaban encima como ratas sobre un fox terrier, pero la victoria se había logrado a costa de un precio espantoso. Eran muchos los cadáveres humanos que cubrían el suelo por cada rata, ogro que había muerto. Daba la impresión de que sólo el Higotrek habían podido vencer a una de aquellas bestias en combate singular. No obstante, parecía que la batalla se había vuelto a favor de ellos por breve y momentánea que pudiese resultar esa sensación. Los jefes scavens, incluido el monstruo terriblemente gordo que había ordenado a las ratas, ogro que atacaran, retrocedían a la carrera para reagruparse. Más y más personas se reunían en las calles para luchar contra los invasores y, en la distancia, Félix podía oír el sonido de trompetas y tambores que indicaban que el pequeño ejército que rodeaba el barrio noble había comenzado a avanzar hacia la zona baja de la ciudad. Pensó que le gustaría saber cómo iba la batalla, pero en el furibundo torbellino del conflicto resultaba difícil saberlo. Habían logrado una victoria en aquel lugar, sin embargo, era muy posible que los scavens estuviesen triunfando en todas las otras zonas de la urbe. Tal vez sea buena idea salir ahora a escape, pensó. Entonces vio a Gotrek que marchaba entre la muchedumbre hacia él. Una sonrisa terrible dejaba a la vista los espacios vacíos de los dientes que le faltaban y la demente pasión de la batalla llenaba su ojo sano. «Has peleado bien, humano», dijo. Félix asintió con la cabeza y entonces recordó cómo había comenzado todo aquello. Rebuscó dentro del justillo, sacó el trozo de pergamino y lo desenrolló lentamente para leer el mensaje que contenía. Vidente Gris Tancuol observó cómo los últimos soldados atravesaban el portal y luego lo traspasó él mismo. Experimentó una sensación de alivio cuando el portal místico se cerró de modo automático tras él. Incluso para un gran vidente Gris como Tancuol mantenerlo abierto mientras lo atravesaban centenares de guerreros alimaña había representado un tremendo esfuerzo. Entonces podría relajarse y ver cómo se desarrollaba el plan ante sus ojos. Su cola se sacudió con la expectación del triunfo. La victoria estaba al alcance de su mano. Pronto tendría a los gobernantes humanos como rehenes y les exigiría que les ordenaran a sus tropas que se rindieran, sou pena de la más horrible de las muertes. Si se negaban lo que Tancuol esperaba que hiciesen, en realidad, daría un ejemplo con algunos de ellos hasta que el resto accediera. Estaba ansioso por un poco de acción. En ese momento, una crispación de su nariz le dijo que sucedía algo raro y recorrió la habitación con los ojos entrecerrados para confirmar sus sospechas. Sí, era verdad, incluso sus sentidos amortecidos por la piedra de disformidad podían percibir que aquella estancia no tenía el tamaño correcto ni olía como un gran corredor. Olía como un estercolero. Tancuol asomó la cabeza por la puerta y vio un pasillo donde los guerreros alimaña daban vuelta, confusos. No se trataba del corredor que les habían dicho que encontrarían. Vio al jefe de garra estudiando el mapa con expresión perpleja y la terrible verdad se hizo evidente para Tancuol. Aquel bufón incompetente de Chigido Chang había situado el cristal en el sitio equivocado. Tancuol enseñó los dientes con una mueca feroz. Por suerte para el asesino del clan Essin no estaba a la vista, pero Tancuol se juró que cuando lo encontrara, le arrancaría la carne de los huesos con la más oscura magia que pudiese esgrimir. La euforia y la cólera alimentadas por la piedra de disformidad batallaban en la mente de Tancuol cuando salió con paso majestuoso al pasillo para buscar su meta. Félix miró el pergamino. Resultaba difícil estar seguro en la penumbra, pero la escritura tenía un aspecto algo diferente, era más pequeña, esmerada, más precisa. Aunque eso no importaba ahora, mientras Félix leía con horror el contenido de la nota. Oh manos, el traidor vidente Gris Tancuol invadirá el palacio esta noche y capturará a la criadora Emma, un, él y todos sus jefes de manada. Debéis detenerlo o vuestra ciudad caerá. Ese Tancuol también es un poderoso hechicero y usará su poder para deteneros. Debe morir, morir o ningún humano de la ciudad estará a salvo. Félix bajó la mirada hacia Gotrek y le entregó la nota. Y bien, y bien que, humano, vamos al palacio a rescatar a nuestros nobles gobernantes de la amenaza escaben. Son tus gobernantes, humano, no los míos. Creo que este vidente Gris es el que encontramos en la casa de Von Hallstatt, el hombre rata que escapó. Pienso que podría estar detrás de la invasión. En ese caso, matarlo será una gran hazaña, y morir en el intento sería un final grandioso. Declaró Gotrek con voz tronante. Entonces, solo hay un problema, vamos a tener que abrirnos camino luchando a través de la ciudad para llegar hasta allí. ¿Y qué problema hay en eso? ¿Quién sabe cuántos hombres rata se interponen en nuestro camino? Félix se estrujaba los sesos para buscarle una salida a aquel dilema. ¿Se necesitaría un ejército para abrirse paso a través de la ciudad? En un destello digno de la inspiración de un héroe de Detlef Sierk, la respuesta se presentó en su mente. Acechador lengua de la Tora se encogía en la sombra de Isaac Grotel y el enorme señor de las bestias del clan Moulder lo miraba con expresión hambrienta. Aún parecía encontrarse en estado de conmoción por haber visto cómo sus apreciadas ratas, ogro, eran derrotadas. Pensaba que habías dicho que el humano y el enano habían recibido el mensaje e iban de camino para interceder ante vidente Gris Tancuol. El mensaje fue entregado, maestro de los Moulder. No puede hacérseme responsable a mí por lo que sucedió después. Tal vez se vieron atrapados en la lucha. Tal vez, tal vez, pero todo esto nos ha dejado sin defensas. Debemos encontrar pronto otra fuerza escáven o regresar a la seguridad de las cloacas. Sí, sí, oh, el más perspicaz de los planificadores. ¿Has visto a Skit un ojo o a Caldovil inválido? No desde que atacamos, oh, el más grandioso de los devoradores. Lástima. Bueno, pongámonos en camino. De inmediato. Lleno de cólera alimentada por la piedra de disformidad Tancuol avanzaba majestuosamente por los corredores del palacio. El maldito edificio era enorme y tan intrincado como cualquiera de los laberintos por los que hacía correr a sus mascotas humanas. Su plan concebido con todo cuidado se había hecho pedazos a causa de la incompetencia de Chigido Chang, ya que dicho plan se basaba en la velocidad, la sorpresa y la furia de los escávens con el fin de vencer las defensas humanas. Entonces sus guerreros alimaña se veían reducidos a correr por los pasillos y librar escaramuzas con los centinelas. Era sólo cuestión de tiempo que los humanos se diesen cuenta de lo que sucedía, concentrarían sus fuerzas y comenzarían a defenderse. Pero aún en esas circunstancias Tancuol esperaba una victoria. Sus guerreros eran muchos e intrépidos, aunque siempre podía suceder algo que inclinara las probabilidades en contra de ellos. Tancuol habría preferido con mucho una victoria repentina y abrumadora, sin ese intervalo de cólera y duda. Esquit un ojo profirió un chillido de emoción al contemplar, una vez más, como los lanzallamas de disformidad barrían un edificio. Aquellas descomunales estructuras humanas quemaban bien, pues sus vigas de madera prendían con facilidad y la piedra blanda y los ladrillos de que estaban hechas se fundían en el feroz calor de las llamas. Esquit había creído que era una buena medida política separarse de los otros cuando su equipo Yesail mató de manera involuntaria a una de las ratas, ogro de Isaac Grotel. Sabía que había sido un accidente, pero los miembros del clan Moulder padecían una suspicacia enfermiza. Esquit no quería que Isaac Grotel le clavara, desde luego accidentalmente, un puñal en la espalda, así que condujo a sus soldados lejos de la batalla principal para que continuaran propagando la destrucción. ¿Y cuánto se alegraba de haberlo hecho? Había algo cautivador en observar las máquinas de destrucción en plena actividad, en sentir el rostro entibiado por el calor de las llamas que producían sus guerreros y en ver desmoronarse aquellas gigantescas estructuras. Esquit miró hacia lo alto durante largo rato, sumido en la contemplación del derrumbamiento del edificio de viviendas. Pero en el último momento se dio cuenta de que las toneladas de ladrillos y madera ardiendo se desplomaban justo encima de él, y entonces era ya demasiado tarde para poder escapar. Félix saltó a la parte trasera del carro de la peste donde los cadáveres se deslizaban bajo sus pies y el hedor era espantoso. Habría preferido apoyar los pies en alguna otra parte, pero aquella era la única manera que tenía de atraer la atención de la multitud. Ciudadanos de Nuln, bramó con la voz de orador que no había empleado desde los alzamientos debidos al impuesto sobre ventanas. Escuchadme. Unas pocas cabezas se volvieron hacia él, pero la mayoría de los otros estaban demasiado ocupados en acuchillar cadáveres de Skabens o en gritarles alegremente a sus vecinos. Ciudadanos de Nuln, matas Skabens, gritó, y unas pocas personas más se volvieron a mirarlo y comenzaron a tironear de las mangas de sus vecinos señalándolo. Con lentitud pero de modo inexorable, Félix sintió que la atención de la multitud se centraba en él. Poco a poco, la gente guardó silencio. Aquellas personas los habían visto a Gotrek y a él matar a las ratas, ogro, y también los habían visto liderar la carga hacia la batalla. Carecían de líderes y necesitaban dirección, y Félix creía que podría proporcionarles ambas cosas. Ciudadanos de Nuln, los Skabens han atacado vuestra grandiosa ciudad, han quemado vuestras casas, han asesinado a vuestros seres amados, han traído la locura y la peste a vuestras calles. En ese momento, el poeta vio que estaban con él. Todos los ojos lo miraban fijamente y podía percibir la ira, el odio y el miedo de la multitud. Comprendió que acababa de proporcionarles un objetivo. Experimentó una repentina emoción ante el poder que tenía en ese momento. Se humedeció los labios y continuó hablando, pues sabía que debía inclinarlos hacia el curso de acción que él deseaba, o los perdería. Hemos matado a muchos Skabens y habéis visto caer a sus monstruos. Habéis visto caer sus viles armas. La victoria está al alcance de vuestra mano. ¿Estáis dispuestos a matar más Skabens? Sí, gritaron unos pocos de la multitud, pero muchos parecían aún indecisos. En su mayoría no eran guerreros, sino personas corrientes que, de pronto, se veían atrapadas en aquella situación que no acababan de comprender. ¿Estáis dispuestos a expulsar a los Skabens de vuestra ciudad? Porque si no lo hacéis, volverán y se os llevarán de aquí como esclavos. Félix no tenía ni idea de si eso era cierto o no, pero lo habían hecho en el pasado y la afirmación parecía buena, cuanto menos atemorizadora. Sí, gritaron más voces. ¿Estáis dispuestos a matar sin piedad a esos monstruos? Porque si no lo hacéis, podéis tener la seguridad de que ellos os asesinarán a vosotros. Sí, rugió toda la multitud, presa de un frenesí de cólera y miedo. En ese caso, seguidme. Hacía el palacio donde en este mismo momento el jefe de toda esta raza repulsiva amenaza la vida de vuestra legítima gobernante. Félix saltó del carro y aterrizó sobre la calle empedrada. De la multitud se tendieron manos para darle palmadas en la espalda y las voces de otros gritaban palabras de apoyo. Vio que Heinz y los mercenarios supervivientes le hacían un gesto con el pulgar hacia arriba y cuando miró a Gotrek comprobó que incluso el enano parecía complacido. Vamos, dijo el poeta, y todos echaron a correr. Como un solo hombre, la multitud los siguió a través de las calles de la ciudad en llamas. Chigido Chang se echó la negra cobuya sobre el rostro y avanzó con la espada en la mano. Se mantenía en las sombras y caminaba silenciosamente sobre las puntas de los pies, dispuesto a golpear hacia cualquier parte a la más mínima provocación. Desde muy lejos aún llegaban hasta en los sonidos de lucha y ante si podía oír el extraño ruido rasposo que los humanos llamaban música. Salió a un balcón y parpadeó, momentáneamente deslumbrado. Se detuvo y miró hacia el interior de una sala gigantesca que se encontraba abajo, cuyo abovedado techo alto estaba decorado con enormes pinturas de dioses humanos que miraban hacia el salón con expresión benevolente. Enormes arañas cada una con centenares de velas encendidas proporcionaban una iluminación deslumbrante. En el salón tocaba una orquesta y muchas criadoras ataviadas con bellos trajes y algunos machos también lujosamente vestidos se encontraban de pie en la sala bebiendo y comiendo, felices. El olor de la comida hizo que la nariz de Chigido Chang se crispara y su atención se vio atraída hacia las mesas que crujían bajo el peso de las aves y los cerdos asados. Allí había bandejas de quesos y pan y toda clase de canapés. Así que la ciudad se está muriendo de hambre, pensó el asesino del clan Essin, pero luego comprendió que tal vez la gente corriente sí que se moría, aunque los gobernantes habían reservado aquellas exquisiteces para sí mismos. En esto, pues, los humanos no son muy diferentes de los scavens decidió y luego se sobresaltó por el sonido de los pasos que resonaron detrás de él en el balcón donde se hallaba. Dos humanos, un macho y una criadora, habían salido al balcón. Sus ropas estaban descompuestas y aquello parecía extraño incluso para los humanos. El hombre iba vestido como un pastor de ovejas con una especie de túnica, llevaba una flauta de pan y le cubría el rostro una máscara dorada que tenía dos pequeños cuernos como de carnero. La mujer también lucía una máscara, pero iba ataviada con algún tipo de traje de baile, con calzones ajustados con un dibujo de diamantes, sombrero de tricornio y máscara como un dominó. Lo miraron con ojos fijos y, para su sorpresa, emitieron aquel extraño sonido resollante que los humanos llamaban risa. Apestaban a alcohol. Chigido Chang se quedó tan sorprendido que detuvo a medio camino el golpe mortal. Había tenido la intención de matarlos a ambos y retirarse a los sombríos corredores. «Vaya, qué disfraz tan fantástico», dijo el hombre. Chigido Chang no tenía ni idea de lo que decían, no comprendía ni una sola palabra de aquel extraño idioma retumbante, pero comenzaba a comprender que aquella gente llevaba algún tipo de disfraz como los scavens de alto rango cuando realizaban un rito religioso y parecían haberlo confundido con uno de ellos. Era posible que aquella gente estuviese tan borracha y fuese tan tonta que no se diera cuenta de que allí fuera se estaba produciendo una invasión scaven. Para su gran asombro, Chigido Chang comprendió que tenía que ser así. Peor aún, reparó en que todos los ojos de los que se encontraban en el salón de allá abajo estaban fijos en ellos. Consideró la posibilidad de tirar a aquellos dos por el balcón y ocultarse entre las sombras, pero eso significaba regresar a los corredores llenos de guerreros alimaña que luchaban, donde también estaba el colérico Tank Wall. Se le ocurrió otro plan. Tras hacerle un cortés gesto con la cabeza a la pareja, envainó la espada y bajó la escalera para mezclarse con la multitud de humanos enmascarados y disfrazados. Se sirvió un canapé de la bandeja que llevaba un camarero que pasó junto a él, cogió una copa de vino y se paseó por el salón al mismo tiempo que hacía gestos de saludo con la cabeza a derecha e izquierda. Tal vez si podía encontrar a la criadora Emanuelle, aún podría redimirse a los ojos de vidente Gris Tank Wall. Caldovil inválido alzó los ojos con profundo asombro para mirar a la horda de humanos que cargaba. ¿De dónde habían salido todos esos? ¿Cómo habían reunido tan de pronto unas fuerzas tan numerosas? ¿Acaso vidente Gris Tank Wall había subestimado el número? Ciertamente que era posible y, en ese caso, constituía un ejemplo más de la incompetencia del vidente Gris. Y no era que eso tuviese entonces importancia alguna si no lograba apartarse del camino de aquellos humanos. Desde que las fuerzas de invasión habían salido de las cloacas, había pasado la noche vagando, perdido entre los callejones y calles torcidas de aquel laberinto, matando a todos los humanos que había encontrado e intentando localizar a Isaac Grotel y los otros. Maldijo la acometida ciega inicial que los había separado a todos. Se había quedado ante las hordas humanas sin ninguna clase de guardia personal. Al alzar la mirada, no obstante, comprendió que conocía a los líderes de la carga y, lo que era peor, los líderes lo reconocieron a él. Eran el humano y el enano que habían interrumpido su ritual y destruido el caldero de las mil pestes. Durante un momento, una tremenda y legítima cólera invadió a Caldovil inválido. Casi sin pensarlo, invocó sus poderes y una misteriosa luz verde despertó a la vida en torno a su cabeza y zarpas. Masculló la oración que reuniría a los espíritus destructivos de la enfermedad para que golpearan a sus enemigos. Los humanos ni siquiera aminoraron la velocidad de su acometida y Caldovil inválido se dio cuenta de que no podían hacerlo porque los de atrás empujaban a los de delante. Si los jefes enlentecían la carrera, serían pisoteados. Continuó entonando el encantamiento desesperado por invocar a los poderes que lo protegerían, a sabiendas de que probablemente era demasiado tarde. Ya tenía a los humanos encima. Lo último que vio Caldovil inválido fue una hacha que descendía hacia su cabeza. Félix se estremeció. Había reconocido al escáven de hábito verde en el último momento antes de que la multitud lo pisoteara. Era el sacerdote de los monjes de plaga del cementerio y se alegró de que estuviese muerto. Estaba acalorado, sudoroso a causa del esfuerzo y el calor procedente de los edificios en llamas que lo rodeaban. Intentó hacer caso omiso de los alaridos de quienes habían quedado atrapados dentro para concentrarse en tomar venganza contra los responsables de aquello. Procedente de algún lugar distante le llegó un estrépito tremendo y una columna de chispas se elevó hacia el cielo al derrumbarse un edificio de viviendas. Félix sabía que si quedaban supervivientes después de aquel ataque tendrían trabajo de sobra para reconstruir la ciudad. Aquello era tan terrible como el gran incendio de Altorf. Llegaron a las pendientes que rodeaban el palacio y Félix advirtió que muchos de los edificios de aquella zona estaban intactos. Eran como la casa de su hermano, pequeñas fortalezas además de mansiones. Ante ellos había un destacamento de hombres armados y ataviados con el tabardo de los guardias de la ciudad de Nuln. Tenían las alabardas levantadas para repeler la acometida, pero las bajaron, confusos, al ver que la muchedumbre era de humanos y no de hombres rata. —¡Escabens! —gritó el poeta—. Hay escabens en el palacio. No sabía si el capitán de la guardia le había creído o no, pero no tenía muchas alternativas. Si sus hombres permanecían allí parados durante mucho tiempo más tendrían que usar las armas contra sus conciudadanos o acabarían pisoteados. El capitán tomó una rápida decisión, ladró una orden y sus hombres se apartaron. Félix vio que las puertas del palacio aún estaban abiertas. Deben de haberlas dejado así para permitir que entren los carruajes de los invitados —pensó—. Continuó corriendo mientras rezaba para que llegasen a tiempo de salvar a la condesa Emanuelle. Drexler se volvió a mirar hacia la procedencia del grito. De pronto, el balcón estaba plagado de enormes escabens ataviados con armadura negra. De inmediato, se dio cuenta de que aquello no eran disfraces sino algo real, monstruosas ratas antropomórficas del tamaño de un hombre, armadas con descomunales cimitarras y escudos redondos que tenían grabado el sello de su malvado dios. Vio que unos pocos guardias tropas de élite avanzaban para interponerse entre los invitados y los escabens, pero fueron rápidamente derribados por la disciplinada falange que descendió por la escalera y llegó al salón de baile. Lentamente, la orquesta dejó de tocar, y las notas murieron en ecos discordantes. Los huéspedes ataviados con disfraces fueron conducidos, entre gritos, hacia el gran estrado del trono por enormes hombres rata que enseñaban los colmillos. Drexler se preguntó si debía arriesgarse a hacer un hechizo, pero decidió que no, había demasiados escabens para que les afectase a todos. ¿Dónde están los guardias? Se preguntó. ¿Dónde se encontraban todos los hombres que habían salido a las almenas para ver el incendio? Entonces percibió la presencia de una terrible energía mágica y, al alzar los ojos, vio que un enorme hombre rata cornudo y de pelaje gris descendía la escalera. Parecía un dios del mal que había llegado para traer la muerte a toda la humanidad. Tancuel avanzó con paso majestuoso entre los cadáveres de los humanos. Al fin, desde allá adelante, le llegaba una gratificante cantidad de gritos. Al parecer, sus guerreros alimaña habían descubierto el salón y los jefes humanos estaban finalmente en su poder. Colmado de una tremenda sensación de inevitable triunfo legítimo, el vidente gris avanzó hacia la victoria. Félix lideró la carga que se internó en el patio y, al alzar los ojos, vio que en las almenas se libraba una lucha. ¡Deprisa! Le gritó a Haynes. Limpiad las almenas. Matad a todos los escabens que encontréis. Ahora mismo, joven Félix respondió Haynes y corrió hacia la escalera con los mercenarios tras él. Seguidme, muchachos. Félix recorrió con la mirada a la muchedumbre que entraba en el patio. Parecían feroces dispuestos a matar a cualquier cosa que viesen y uno de ellos se echó a correr tras Haynes. ¿A dónde vamos ahora, humano? Quiso saber Gotrek. Quiero enfrentarme a ese brujo de los hombres rata. Mi hacha tiene sed de más sangre. Buena pregunta, pensó Félix que deseaba tener una respuesta. Piensa, se instó a sí mismo. ¿Cuál es el lugar más lógico para ir? El vidente gris quería capturar a la condesa Emanuelle. Por Drexler, sabía que esa noche se celebraba un gran baile en el palacio. El lugar más lógico para que estuviese la condesa era el salón de baile por el que habían pasado Eliostbald cuando visitó el lugar por primera vez. Si pudiese recordar cómo llegar hasta allí. Seguidme, gritó, e intentó que su voz transmitiera toda la confianza posible. Tankwall se detuvo en lo alto de la escalera para contemplar el gran salón de baile. Quería concederles a los despreciables humanos la oportunidad de apreciar plenamente la tremenda majestad de sus conquistadores. Quería saborear aquel momento de triunfo definitivo. Todos los ojos se volvieron a mirarlo y comprendió que los humanos estaban impresionados por su dignidad y buena presencia. Siempre les pasaba eso. La majestad de un vidente gris inspiraba respeto y admiración a partes iguales en aquellos que lo veían. Miró a la multitud y la recorrió con los ojos para ver si podía hallar a la presa que había escogido. En verdad, había esperado que la podría identificar por la naturaleza elaborada de su vestido y por la corona, pero vio que todos los humanos presentes estaban ataviados con extraños disfraces casi como si tuviesen la intención de engañarlo. Bueno, bueno, pensó. Ahora verán que no es fácil engañar a un vidente gris. Escogió a uno de los machos humanos que estaba vestido como un hombre de las cavernas. Tú, cosa, hombre, ¿dónde está vuestra criadora jefe? Respóndeme. Deprisa, deprisa, dijo Tankwall con su mejor rey que espiel. No tengo ni la más remota idea de qué estás hablando, anciano, fue la respuesta. El sudor corría por el rostro del hombre. Tankwall lo hizo estallar con una explosión de poder mágico puro. Los gritos de las mujeres llenaron el aire cuando el desnudo esqueleto ennegrecido de la víctima cayó al suelo. Tankwall seleccionó otra víctima, una mujer ataviada como una de las diosas humanas. Tú, dime dónde está la criadora jefe. Responde, ahora, ahora. La mujer lo miró con rostro inexpresivo. ¿Qué es una criadora? preguntó, pero la respuesta de Tankwall fue hacer que ella también estallara con magia y otro cuerpo calcinado cayó al suelo. Tankwall seleccionó a un hombre muy astutamente disfrazado de asesino del clan Esin. Tú, la criadora jefe. ¿Dónde? bramó Tankwall. El hombre disfrazado de asesino se volvió mientras su cola se agitaba de modo notablemente parecido al de un escaben real. No, señor, no me matéis, gritó en fluido idioma escaben. Notable, pensó Tankwall, un humano que habla nuestro idioma. Pero entonces se dio cuenta de que no era un humano sino el condenado chillido Chan que se escondía entre los humanos. Tankwall miró al asesino y se lamió los labios mientras pensaba que el desatino de éste había estado a punto de costarle su triunfo y recordó todos los otros fracasos de los que había sido responsable chillido Chan. Esto es perfecto, pensó Tankwall. Si alguien le pedía explicaciones alguna vez podría afirmar que había sido un terrible error. Invocó todo su poder y chillido Chan gritó del modo más satisfactorio mientras la magia oscura consumía su cuerpo. Tankwall se deleitó durante un breve pero jubiloso momento y luego escogió a otro humano. ¿Tú, dónde está la criadora jefe? Responde, deprisa, deprisa, o tu miserable vida habrá acabado. Pero es que no sé qué es una criadora, gimoteó el hombre gordo ataviado como un enorme conejo rosado. Tankwall se encogió de hombros y también lo mató. Más huesos cayeron sobre el suelo de mármol. A Tankwall comenzó a ocurrírsele incluso a través de la niebla de la piedra de disformidad que le nublaba la mente que había algo equivocado en aquella estrategia. Los humanos no parecían entender muy bien lo que les preguntaba. ¿Qué podía ser? ¿Dónde se desorientaban sus débiles mentes? A fin de cuentas les había preguntado por su criadora jefe. Tal vez si preguntaba por su nombre. Escogió a una acobardada criadora y la señaló con una garra. Tú, tú, eres tú la criadora jefe Emanuelle. Resultaba obvio que la criadora estaba demasiado abrumada por la majestuosa presencia de Tankwall para responder. La hizo estallar para que los demás aprendieran que debían responder cuando él les formulara una pregunta. A continuación, seleccionó otro macho con la esperanza de que fuese algo menos tonto que la criadora. Tú, ¿dónde está la criadora jefe Emanuelle? El macho sacudió la cabeza con gesto desafiante. Jamás te lo diré. He jurado servir a la condesa electoraco. Tankwall bostezó y lanzó otro rayo de energía oscura antes de que el humano pudiese acabar de hablar. Odiaba tanto que lo contrariaran. Los especímenes que tenía en su casa de plagascaven podían hacer lo mismo a veces particularmente cuando les quitaba a sus criadoras y cachorros para experimentar con ellos. En cierto modo, era una raza realmente asombrosa, pero demasiado estúpida. Por el rabillo del ojo, Tankwall vio que dos criadoras murmuraban entre sí, y con lentitud desvió la mirada hacia ellas en el momento en que una de las criadoras se erguía y la otra se encaminaba hacia él. Se quitó la máscara para dejar a la vista un semblante pálido pero de expresión decidida. «Creo que estás buscándome a mí», declaró con tono desafiante. «Yo soy la condesa electora». Tankwall se sintió casi decepcionado. La energía de la piedra de disformidad aún hervía en su interior, y se había divertido usándola. No existía nada tan emocionante como hacer saltar en pedazos a seres inferiores excepto la sensación de ejercer el poder. «Bien, bien», dijo Tankwall, «les ordenarás a tus tropas que se rindan de inmediato y os perdonaré la vida. Si no lo haces». Drexler se estremeció al ver al monstruoso escáven cornudo avanzar entre la multitud. La sola visión lo colmaba de miedo. Aquello que lo asustaba no eran los ardientes ojos rojos ni la forma en que se le erizaba el pelaje, sino el poder que obviamente llevaba dentro de sí. Los sentidos de Drexler, afinados para percibir las emanaciones místicas, podían ver que aquel ser estaba cargado de energía de magia oscura. El mismo era lo bastante hechicero para comprender que había algo profundamente sobrenatural en aquel escáven. Ninguna criatura viviente debería ser capaz de manejar o contener un poder semejante sin sufrir las consecuencias. Como mínimo debería volverse loco y en el peor de los casos tendría que explotar en pedazos a causa de la tremenda energía que se agitaba dentro de su cuerpo. «¿Dónde habrá adquirido un poder semejante?», se preguntó Drexler. Se decía que la única fuente posible de tanta cantidad de energía era la piedra de disformidad en estado puro. Era posible que aquella criatura consumiese tal sustancia. Una suposición como esa excedía lo verosímil. Tal vez el escáven no había salido ileso del consumo de la piedra de disformidad. Su habla balbuceante y los movimientos entrecortados y bruscos sugerían, sin duda, que algo no iba bien en su cuerpo. La forma en que le temblaban los bigotes y el modo como sacudía la cabeza hacían pensar que se encontraba en la fase terminal de alguna mortal adicción, de eso no cabía duda. La forma en que había aniquilado con indiferencia a todos los que no respondían a sus preguntas de modo satisfactorio confirmaba con claridad la sospecha. Entonces la pregunta era qué iba a hacer el Drexler al respecto. Estaba espantado ante su propia cobardía. Cada vez que la criatura había reunido sus poderes él lo había percibido y al menos podría haber tratado de llevar a cabo un contrahechizo, pero ni siquiera lo intentó. Se sentía demasiado dominado por el horror que le inspiraba la apariencia de la criatura y el pensamiento de lo que podría sucederle a él si intervenía. Estaba seguro de que perdería cualquier duelo místico con aquel hombre rata y de que atraer su atención tendría consecuencias fatales. Aunque de algún modo lograra detener al mago escáven, sus lacayos de armadura negra llenaban el salón. Con que el escáven pronunciara una sola palabra, sin duda lo harían pedazos con aquellas crueles armas. Así pues, no había hecho nada y media docena de personas habían muerto. Admiraba lo que había hecho el varón Blucher, la forma en que aquel loco había desafiado al escáven antes de morir. ¿Por qué él no era capaz de reunir una valentía semejante? El curador que llevaba dentro se sentía espantado ante el hecho de que no hubiese hecho nada para impedir semejante pérdida de vidas. Entonces era la propia condesa quien se hallaba en peligro dispuesta a dar su vida para salvarlas de sus súbditos. Drexler se juró que esa vez intervendría si el escáven volvía a atacar. No habría más asesinatos mágicos si él podía impedirlos. No haré nada parecido, declaró la condesa Emanuelle con voz temblorosa. Prefiero morir antes que ordenarles a mis soldados que se rindan ante vosotros, alimañas repugnantes. Estúpida criadora, eso es exactamente lo que vas a hacer. Si me desafías, dijo Tancuol al mismo tiempo que alzaba una pata delantera y la energía oscura danzaba en torno a ella, amenazadora. La criadora se encogió ligeramente pero ni se movió ni abrió la boca. Tancuol se preguntó si habría alguna manera de rodear aquel callejón sin salida. Tal vez si ordenaba que torturasen a algunos de los humanos ante los ojos de ella lograría debilitarla. Los experimentos de Tancuol lo habían llevado a creer que ese curso de acción solía dar resultado. Sí, eso haría. Entonces, en algún punto del salón de baile, sintió el lento reunirse de energías mágicas. No se trataba, en absoluto, de energías mágicas scavens. También oyó unos pasos que se acercaban a la carrera y volvió la cabeza para saber de dónde procedían. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Dijo una áspera voz rasposa como dos rocas frotadas la una contra la otra y que penetró hasta el corazón de Tancuol como si fuera un cuchillo. Parece que hemos llegado justo a tiempo para matar unas cuantas ratas. Tancuol reprimió el impulso de secretar el almizcle del miedo porque reconocía aquella voz áspera y dura como pedernal. El vidente gris volvió la cabeza con brusquedad a un lado solo para confirmar sus peores miedos y vio que eran ciertos. De pie, en la entrada de la estancia, estaban el enano Gurnison y el humano Jaer, y detrás de ellos había una hirviente masa de soldados humanos. Tancuol profirió un bramido de frustración y cólera. Buscó en lo más profundo de su alma corrupta y lanzó todo su poder letal contra los enemigos en un solo rayo descomunal. Félix se preparó para saltar a un lado al ver el rayo negro como la medianoche que se formaba en torno a la pata delantera del vidente gris. El nimbo de poder místico maligno que rodeaba la cabeza del hombre rata era tan brillante que resultaba casi imposible mirarlo. Gautrec permaneció donde estaba, impávido, al parecer totalmente sereno ante el enorme rayo de poder destructivo que, de pronto, fue lanzado directamente hacia él. Se produjo un tremendo destello y un estampido, al mismo tiempo que el retumbante ruido del trueno estallaba en lo alto y el aire se llenaba del olor a metal quemado característico del ozono. Félix fue vagamente consciente de que dos rayos de energía habían saltado de la zarpa del vidente gris, uno dirigido a él y el otro hacia Gautrec. Cerró los ojos y aguardó la muerte que no dudaba que le sobrevendría. Pero en lugar del esperado estallido de increíble dolor, no sintió nada más que un suave cosquilleo en la piel mientras el cabello comenzaba a erizársele. Abrió los ojos y vio que tanto él como el mata trolls estaban rodeados por un campo de energía dorada. Largas líneas del color del oro corrían desde el aura que los rodeaba hasta las manos del Dr. Drexler, en cuyo rostro se evidenciaba el esfuerzo que tenía que realizar. Aunque se sentía agradecido porque el médico les hubiese salvado la vida, sabía que éste no podría resistir durante mucho tiempo contra la tormenta de poder mágico que los rodeaba. Eso es lo mejor que puedes hacer. Bramó Gautrec, hombre rata, tu vida ha terminado. El mata trolls cargó a través del halo de relampagueante energía y Félix fue tras él. No, no, pensó vidente Gris Tamquol presa del pánico al ver que sus dos enemigos corrían hacia él. Aquello no estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que aquel par apareciese para frustrar sus planes en la hora de su triunfo? ¿Qué maligna deidad los protegía y mantenía con vida para que interfiriesen en sus planes una y otra vez? Enseñó los colmillos con una mueca y continuó lanzando las energías destructivas contra el escudo dorado que, girando, se alzaba entre aquellos dos y la destrucción. Ya podía sentir que comenzaba a ceder bajo la implacable presión de sus energías mágicas. Por desgracia, no cedía con la rapidez suficiente. A la velocidad con que el hombre y el enano acortaban distancias entre ellos le darían alcance a Tamquol antes de que pudiera arrancarles la carne de los huesos. Gruñó una imprecación y contuvo el hechizo, pues sabía que entonces era necesario algo más que magia. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Les ordenó a sus guerreros Alimaña. ¡Matadlos! ¡Ahora! ¡Ahora! Con visible reticencia, los guerreros Alimaña avanzaron para atacar. Habían oído hablar de aquella pareja. Las historias de la destrucción que habían causado entre los Skavens eran una leyenda para los ejércitos que asolaban Nuln, y su sola presencia resultaba desmoralizadora para los soldados de Tamquol. La forma en que el enano decapitó al experimentado jefe de garra como si fuese un mero cachorro no hizo mucho para levantarles la moral, como tampoco les alentó demasiado la aullante marea de humanos coléricos que inundó el salón de baile. Tamquol sintió que la moral de sus tropas estaba a punto de desmoronarse. Sopesó con rapidez las probabilidades de victoria y vio que su momento había pasado y que el triunfo se le había escapado entre las garras. Había llegado el momento de calcular sus probabilidades de supervivencia. Se dio cuenta de que si se marchaba mientras sus soldados enlentecían la persecución tendría la posibilidad de llegar al retrete. Una vez allí, podría valerse de la gema espía para abrir una puerta de regreso a las cloacas. Por supuesto, dado que entonces su poder había menguado, no tendría la fuerza necesaria para mantener el portal abierto con el fin de que lo atravesaran todos sus guerreros. De hecho, dudaba de que más de un Skaven en solitario pudiese pasar a través de él. No obstante, sabía que debía preservarse el genio de Tamquol. Ya regresaría en otra ocasión para tomar venganza. Adelante, mis bravos guerreros alimaña, hacia la victoria inevitable. Gritó Tamquol antes de dar media vuelta y correr con toda su alma. No necesitaba su intuición de vidente gris para saber que la matanza que dejaba atrás sería llevada a cabo por un solo bando y resultaría despiadada. Epílogo. Así fue como los Skavens fueron expulsados de la ciudad, aunque a costa de un terrible precio en vidas y daños materiales. Yo había pensado descansar y recobrar el aliento después de la agotadora actividad, pero no podría hacerlo. La mano del destino se tendió hacia mi compañero y así comenzó un viaje que acabaría en los más remotos confines del mundo dejados de la mano de los dioses. Félix Jaer. Mis viajes con Gotrek, vol. 3. Impreso en Altdorf 2505. Félix se encontraba sentado en su sillón preferido del cerdo ciego y acababa de escribir las notas de su diario. Le dejaría aquella libreta en depósito a Otto para que la guardase hasta el día en que volviera a buscarla. Si alguna vez lograba escribir el relato del heroico destino del mata, Trolls, podría resultar invalorable. Del exterior le llegaba el sonido de martillos. Los constructores llevaban trabajando varias semanas con la intención de devolverle su antigua gloria a la ciudad destrozada por la batalla. Félix sabía que pasarían muchos años antes de que Nuln se recuperara por completo si alguna vez lo hacía. No obstante, no se sentía enormemente acongojado, ya que las cosas habían acabado bien, más o menos. La condesa se había mostrado agradecida, aunque no había mucho que pudiese hacer para recompensar a dos delincuentes buscados por las autoridades de Altdorf sin ponerse en contra al propio emperador. Había habido muchas frases de gratitud y dulces sonrisas pero nada más. A Félix no le importaba. Se alegraba por el solo hecho de haber evitado que lo arrojaran a una prisión, del mismo modo que se alegraba de haber sobrevivido a la noche de lucha que siguió al asalto del palacio. Aún se estremecía al pensar en las salvajes batallas que hombres y scabens habían librado en las calles. Se había necesitado toda la noche y la mayor parte del día siguiente para eliminar a todos los enemigos de la ciudad, e incluso después de que se hubiese hecho eso la mayoría de las personas habían permanecido despiertas durante la noche siguiente, ya que no podían acabar de creer que estuvieran a salvo. Se habían necesitado muchos días de cacería para arrancar a los scabens de todos los escondites y Félix aún no estaba seguro de que las cloacas estuviesen completamente limpias de ellos. Por otro lado, la peste había menguado. Tal vez el gran incendio había limpiado la ciudad, o tal vez la enfermedad, sencillamente, ya se había llevado todas las vidas que era capaz de llevarse. Pero lo cierto era que ya había concluido. No se había informado de ninguna otra muerte y nadie más había enfermado. Y, cosa milagrosa, también había llegado a su fin la gran plaga de ratas. Durante días habían ido apareciendo más y más, pero cada vez parecían más débiles y presentaban el estigma de la mutación, como si algo se hubiese torcido en ellas antes incluso de su nacimiento. Incluso muchas de las últimas generaciones habían nacido muertas. Era como si los scabens las hubiesen creado con alguna tara deliberada. Tal vez tenían por finalidad asolar la urbe para luego extinguirse y dejar a los scabens en libertad de reclamarlo todo. Era una idea de tan diabólica astucia que hacía temblar a Félix. Los hombres rata eran realmente capaces de cosas como esa. O se había debido a un mero accidente. En algún lugar lejano sonaron las campanas de un templo. Por supuesto, los sacerdotes estaban afirmando que su dios en particular había intervenido para salvar a Nuln. Era típico de ellos. Félix había visto muy pocas pruebas de que los inmortales hubiesen actuado para preservar la ciudad, pero ¿quién era él para decir nada? Tal vez habían estado allí protegiendo a la gente con escudos invisibles, como afirmaba Drexler. Ciertamente, el poeta pensaba que Heligotrek habían tenido suerte y tal vez ese era el favor de los dioses. Los dioses habían salvado a otros. Otto y su esposa se encontraban a salvo e incluso prosperaban. Tal y como su hermano predijo, había una gran demanda de toda clase de materiales de construcción y los Jaher de Altdorf contribuían a proporcionarlos. Drexler se había recobrado casi por completo de la batalla mágica con el vidente gris. Félix había ido a verlo varias veces desde aquella terrible noche y el hombre tenía un aspecto tan alegre y sereno como siempre. En una ocasión, incluso se había encontrado con Ostwald en la mansión del médico y el jefe de espías había tratado a Félix con una deferencia cercana a la adoración de vida a un héroe que al joven poeta le resultó incómoda. Heinz y la mayoría de los mercenarios se encontraban bien. El viejo posadero había recibido un feo golpe en la cabeza y la llevaba tan envuelta en vendajes que parecía árabe, pero continuaba detrás de la barra, sirviendo jarras de cerveza. Félix no tenía ni idea de dónde estaba Elisa. No los había visto ni a ella ni a Heinz desde el día anterior a la batalla, y nadie que él conociera tenía noticias de su paradero. Esperaba sinceramente que ella se encontrase bien y hubiese logrado escapar y volver a su pueblo. Aún la echaba de menos. No encontraron al vidente gris escaben a pesar de que registraron toda la ciudad de arriba a abajo. Todos los magos de la corte habían encontrado extrañas resonancias mágicas en el retrete y supusieron que Tancuol había usado la magia para huir. En general, los ciudadanos estaban contentos. Habían sobrevivido y estaban reconstruyendo la ciudad. En cualquier caso, la vida continuaba como siempre, y Félix contemplaba con agrado un largo y agradable período de descanso. Tras haber eludido una vez más el encuentro con su heroico final, Gotrek se había paseado de un lado a otro como un oso con dolor de cabeza durante los días que siguieron a la batalla, antes de consolarse con tres jornadas enteras de borrachera y peleas. Entonces se encontraba sentado en un rincón de el cerdo ciego, soportando la resaca y bramando para que le llevaran cerveza. Las puertas batientes de la taberna se abrieron y entró otro enano. Era más bajo que Gotrek y de constitución más ligera. Llevaba atado en torno a la cabeza un círculo de tela roja y tenía la barba corta. La túnica que vestía estaba dividida en cuadrados de colores rojo y amarillo atrozmente brillantes. El recién llegado recorrió la estancia con los ojos que se abrieron de par en par al ver a Gotrek. A continuación avanzó hacia el mata, Trolls con expresión decidida y Félix cerró el diario, dejó la pluma y se puso a observar con interés. Tú eres Gotrek, hijo de Gurney, el mata, Trolls. Preguntó el recién llegado que habló en Raykespiel como solían hacerlo los enanos cuando había humanos que los escuchaban. Félix sabía que no les gustaba que nadie oyera su idioma secreto. Y si lo soy, ¿qué? Respondió Gotrek con su estilo más brutal y osco. ¿Quieres hacer algo con eso? Soy Nor Norrison, mensajero jurado de los clanes. Tengo un mensaje de gran importancia para ti. He recorrido mil leguas para entregártelo. Bueno, pues adelante, entonces. No tengo todo el día, refunfuñó Gotrek con impaciencia. No se trata de un mensaje verbal, sino escrito en runas. ¿Sabes leer, verdad? Casi tan bien como puedo arrancarle los dientes de un puñetazo a un mensajero descarado. El mensajero sacó un sobre de pergamino al mismo tiempo que hacía una gran floritura, y Gotrek lo cogió y desgarró para abrirlo. Comenzó a leer. De pronto, el color abandonó su rostro, se le erizó la barba y abrió los ojos de par en par. ¿Qué sucede? Preguntó Félix. Un final magnífico, humano, un final realmente magnífico. Se levantó de la silla y tendió una mano hacia el hacha. Ve a buscar tus cosas. Nos marchamos. ¿Hacia dónde? Al fin del mundo, muy probablemente, respondió Gotrek, y no pudo persuadirlo de que le explicase nada más.